a nivel global. Practica, compite y sé parte de nuestras transmisiones. Nuevos Flaming Hot. Hoy, mañana y siempre, con la seguridad de visa que nos impulsa a ir donde queremos estar. ¿Sabías que el procesador de tu portátil es una pieza clave a la hora de jugar? Actualmente, uno de los mejores procesadores en el mercado son los AMD Renoir, los cuales darán una experiencia única y sin freezing. Los nuevos procesadores AMD Ryzen serie 4000 con gráficos Radeon son los más avanzados del mundo para notebooks. La serie H de AMD te ofrece un rendimiento sin sacrificios y están pensados para las cargas de juego y creaciones de contenido más exigentes. Encuentra a estos increíbles componentes en los portátiles de la zona gamer de Alcosto y Catronics, porque un gran jugador necesita lo mejor para competir. Desde las calles impunes de Shurima, entra en acción un héroe inesperado, Akshan. Entrenado por su mentora Sentinela, este asesino acaba con sus oponentes a la distancia con una precisión llamativa. Una vez que me ven, es muy tarde para pedir perdón. Pero no todo es diversión en la grieta. Este carismático rebelde está en busca de venganza. Sabes que te lo merecías, ¿verdad? Llegó su hora, rufianes. Bienvenidos a la presentación de Akshan. La pasiva de Akshan es pelea sucio. Cada tercer golpe de sus autoataques o habilidades inflige daño adicional. Al pelear contra campeones enemigos, Akshan obtiene un escudo por unos segundos. Tras un autoataque, Akshan realizará un disparo adicional. También puede cancelar el disparo para obtener velocidad de movimiento. ¡Abran paso! Con la Q lanza su venganza rank, que inflige daño y revela a los enemigos escondidos. Si este choca con un campeón enemigo, Akshan obtiene velocidad de movimiento por un momento. Cada vez que golpea a un enemigo, el alcance de venganza rank se extiende más. ¿Y cómo le hace para regresar? La W de Akshan es contra las reglas. Su pasiva marca rufianes, campeones enemigos que asesinaron a los aliados de Akshan. Si derriba a un rufián, obtiene oro y revive a los aliados caídos. Activar contra las reglas permite que Akshan obtenga un camuflaje por un breve momento cuando no hay enemigo cerca. Al estar cerca de un muro o en la maleza, puede esconderse indefinidamente. Al camuflarse, obtiene más regeneración de maná y velocidad de movimiento hacia los rufianes. ¡Toc, toc! ¡La venganza llama! Y aquí es cuando salen corriendo. Recorre la grieta derrochando estilo con pirueta heroica. Akshan dispara un gancho de agarre que se ancle en el primer muro que impacta para balancearse. Para cubrir mayor distancia con la E, lánzala desde el alcance máximo. Akshan se impulsa con la cuerda y dispara un poderoso ataque final. Si choca contra un campeón enemigo o terreno antes de aterrizar, atacará automáticamente. Los asesinatos restablecen el enfriamiento de pirueta heroica. ¡Fiesta de resets! Aunque puede balancearse, Akshan no puede saltar o traspasar muros, así que intenta no chocar. ¡Ay, por favor! La definitiva de Akshan es Tu Merecido. Al tener en la mira a un campeón enemigo, Akshan carga su arma a la Redentora y almacena balas para un ataque masivo. Relanza para soltar una ráfaga de balas al primer objetivo, causando daño progresivo según la vida faltante. ¡Eso fue bastante satisfactorio! Difícil de retener, Akshan puede moverse y lanzar pirueta heroica al cargar Tu Merecido. ¡Oh, qué emocionante! Pero ten cuidado con la puntería, los súbditos y las torres pueden bloquear las balas. Un alborotador innato, Akshan brilla en el juego temprano al llevar su encanto por todo el mapa. Intenta atrapar desprevenido al equipo enemigo antes de que pueda reaccionar. ¡Auch! Hablando de diferencias en Meep. Contra las reglas, combina las partes más poderosas del talento de un asesino. Si un enemigo cree que puede andar por ahí después de un asesinato, usa la mecánica de Rufián y elimínalo después de la pelea. Así será más fácil eliminar oponentes que enfrentarte uno contra uno. Entonces mantente cerca de tus aliados para revivirlos. Su nombre es Akshan. Te va a encontrar. Y te va a matar. Te ganaste tu absolución. Akshan prefiere eliminar oponentes desde lejos. Así que mejor evita campeones cuerpo a cuerpo. Incluso un gancho bien posicionado puede no bastar para huir. Puede que tu equipo no siempre tome las mejores decisiones, pero por suerte, Akshan hará su entrada triunfal y vengará a los aliados caídos. Si una pelea en equipo sale mal, no pierdas de vista al enemigo Rufián con más asesinatos. Encuentra dónde engancharte y acábalo. Aquí vamos. Entras, vengas al aliado caído y sales. Tras derrotar al Rufián y revivir a tu equipo, asegura la victoria en el nexo enemigo. ¡Ja, ja! La emoción de ir a donde no debes. La venganza nunca había sido tan atractiva. Conoce más sobre el sentinela rebelde en los enlaces de abajo. Todo esto en nombre del amor. Todos los sacrificios hechos. Todas las vidas que cambiaron para siempre. Has llevado a hombres buenos a la locura. Y a hombres locos al bien. Ninguna atrocidad es demasiado para ti. Ella me pertenecibe. ¡Tan predecible! ¡Huen, ahora! ¡Huen, ahora! ¡Huen, ahora! ¡Huen, ahora! ¡No! ¡No! El amor no se disipa tan fácilmente. ¡No! ¡Finalmente! No Parásito ¿Que no conocen las camisas? No lo decía por ti Diego ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una noche más de Golden Bienvenidos al segundo día de la promo relegación Estamos aquí con este trío de cracks Y bueno, Lenito, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Estás preparada para ver el grupo B? El grupo de la muerte dice Charlie Si Charlie lo dice yo le creo Si la gente lo dice yo le creo A mí en realidad lo que me genera Pregunta en este momento es ¿Por qué tienes gafas, cantor? Mira que no sé Me las encontré por ahí en la basura Y dije, me las voy a poner ahí Ya, eso era todo Siguiente pregunta, Charlie Nada, al menos desinfectaste las gafas, cantor Eh, sí Ok, ok Muy convincente realmente Igual cantor ya está vacunado Ah, sí, le da igual Ya puede irse a donde quiera No mentiras Si se vacunan, chicos Recuerden cuidarse Esa es la regla número uno Primordial Primordial porque de nada sirve la vacuna Si no se cuidan Hay que mantener las medidas de bioseguridad Oye, Charlie Pero la vacuna que a mí me aplicaron En el semáforo de la 26 No traía esas contraindicaciones ¿En serio? Ah, bueno A mí me pusieron que decía 6G No sé Si sirve o no sirve Esa Esa era la de Jeff Bezos ¡Hombre, Teo! ¡Qué milagro! ¿Qué fue? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? ¿Qué te narras? ¿Qué te dices? Ignoradísimo, eh Más ignorado que las contraindicaciones Que ustedes no tienen en cuenta Con sus vacunas ¿Cómo están mis vidas? Mis bellos, mis todos Espero que estén todo bien Lenito Espero que la vacuna no te haya Traído del otro lado No, no, no Solo me bajo a bronce Pero bien Se sube Todavía hay tiempo Bueno, entonces yo estoy vacunado desde niño Desde que empecé a jugar Cualquier juego Cualquiera que sea Tengo mi vacuna ahí Desde que nací Bueno Arrancamos una jornada más Arrancamos entonces Con este grupo B De la promo relegación Estamos buscando cuáles serán Bueno, esos finalistas Cantor Potter Cantor Potter Ahí lo tenemos Y bueno, Charlie Hoy empezamos con esto Y empezamos también por supuesto A saludar a nuestros patrocinadores A Doritos Para los atrevidos Que nos acompaña Una noche más de Golden Una tardecita noche Apenas está oscureciendo aquí en la capital Por lo menos Doritos para los atrevidos Recuerden ustedes también Los Doritos Flaming Hot Para que nos acompañen Doritos que siempre está muy pendiente del MVP Esta jugada destacada Los varones Nashor Todo Con el picante Y el sabor De Doritos Flaming Hot Y también por supuesto Agradecer a nuestros amigos de Visa Que también se suman A esta transmisión Y que recuerden ustedes también Para todas las skins Que están saliendo No solamente en League of Legends Sino en los otros juegos de Riot Que la verdad Están Una auténtica barbaridad Pueden comprarlas con Visa Para que evolucionen su juego Y evolucionen también Sus compras Lenor Porque Visa trae todo Númeral Visa por el MVP Y también nos acompaña La mejor visión En todos y cada uno De los juegos Hoy Las seis partidas que tendremos Estarán acompañadas justamente De la visión De LG Ultra Gear Los mejores monitores del mercado Para que ustedes potencien Su experiencia de juego Con la mejor velocidad De respuesta El mayor rendimiento Y la imagen más dinámica Realista y preciosa Con los monitores de la gama De LG Ultra Gear Y ustedes se preguntarán Bueno ¿Dónde compramos estos monitores? ¿Dónde nos armamos De lo último en tecnología? Fácil Tienen que ir corriendo Y visitar La zona gamer Del costo Y de Catronics Ahí consiguen absolutamente todo Desde portátiles Con lo último en tecnología Periféricos Monitores Escritorios Largo Etcétera Y si compran Tienen envío gratis A más de 600 municipios En toda Colombia Charly Hablando de tecnología Como lo comentas Leno Hay que recalcar Que estamos equipados Con toda la tecnología De Logitech Logitech Play Advance Con su tecnología Lightspeed Completamente inalámbrica Con muchísima comodidad Nunca me canso De mostrar Mi G305 Aquí lo tengo Así que Bastante cómodo La libertad Que me da Es impresionante Para viajes Para lo que sea Igual también Teo por ejemplo Está disfrutando De sus headsets Entonces puede disfrutar De toda la comodidad Precisamente sin cables Con Logitech Aquí está nuestro modelo estrella Por supuesto Y para finalizar Pero no menos importante Aorus Aorus La solución definitiva En cuanto a rendimiento Y estilo Se refiere Tarjetas Gráficas Tarjetas Madre todo Con Aorus Exactamente El numeral es Golden Por LVP Y bueno Teito ¿Cómo viste El tema ayer De las partidas Del grupo A? Algo que nos tengas Por decir Hombre Que espero 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 de corazón Que Tab Rompa la maldición De la Golden Hombre en verdad Ya es hora Que todos los equipos Que lleguen a promo Relegación Terminen descendiendo Teniendo en cuenta Que ganan Todos sus partidos De grupo Y luego llegan Al BO5 Y empieza A sentirse Un témpano En la zona pectoral Que Madre mía Difícil Difícil salir adelante Con eso Se enfría un poquito El pecho allí Lerito Fíjate que Me puse las gafas hoy Porque todos los cacers De la LVP Tienen gafas O sea Era lo único que faltaba Mira Thunder Tiene gafas Polaridad Usa gafas Johnny Boy Usa gafas El bueno de Teo También Y los tres de Golden Menos yo Usa gafas No Nick no usa gafas Nick usa gafas también Si claro que Nick usa gafas A veces las usa Pero es que es diferente Tener que usarlas Porque tienes que usarlas Por obligación A tener que usarlas Por gusto Por eso yo no creo Que Nick entre ahí Si es que El en Golden No usa las gafas El solo las usa Es cuando Va a leer O algo así Mira yo Yo me quito esto Y yo no veo nada O sea ¿Quién es ese? Ah No yo no veo nada Yo me quito las gafas Veo manchas Dice el eno Yo la verdad Las uso Yo no las uso Por obligación Si tengo un poco De astigmatismo Pero las uso Más que todo Porque si no En media hora Van a tener así Ustedes acá Ok Vale vale Yo si me las encontré Y dije vale Se las robó Un niño que iba pasando Por ahí Que iba disfrazado De Harry Potter Y le dije Presta para la orquesta Y adiós Bueno Charly arrancamos Con Futura Gaming En contra de GLG GLG Campeón De estos circuitos Nacionales Y buscando otra vez El ascenso Charly No se rinden las cabras Exacto Un viejo conocido Sería su tercer ascenso En caso de conseguirlo Vamos a repasar brevemente El formato Porque ya Ya tenemos clasificados Para la siguiente fase Será TAP Versus el segundo De este grupo El grupo B Como bien comentaba Leno El grupo de la muerte Y por otro lado Primer lugar del grupo B Se afectará contra 21 Shadows Así que Tendremos este Gran enfrentamiento El 24 de agosto Junto con El de TAP El 23 Lunes y martes La próxima semana Primer partido Tendremos Futura Gaming Versus GLG Versus God Like Goats En este caso Dos equipos muy fuertes Muy importantes Que veremos Cuál será su desempeño En los circuitos Y ya prácticamente Unos clásicos En esta instancia De circuitos Futura ya ha tenido Varias participaciones Con gente Como Jarabe Gente como Shinra Por ejemplo GLG por otro lado Pues ha tenido Esta participación Variada Tanto en Golden Como en circuitos Con Yonder Con Santimón Y demás Aquí están los participantes En esta ocasión Veremos a Lonce Caldas Que viene la Golden A GLG Que viene como campeón De los circuitos She Y en este caso Future Gaming Que quiere demostrar Por qué Llegó a clasificar Entre los seis mejores De los circuitos Teo Yo solo espero Que GLG Aprenda De sus propios errores De cara A este circuito Y si logran el ascenso Con más razón aún Y es que Hombre No puedes esperar Jugar tres competencias Diferentes Con el mismo roster Con el que has descendido Tres veces No hate Pero Si estás jugando Con cinco tipos Con los que has descendido Tres temporadas continuas ¿Por qué vuelves a jugar Con los mismos cinco tipos? Algo debe estar sucediendo allí Así que Bueno Hay varios cambios En el roster Que tenemos justamente En pantalla Junder No 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 puedo pronunciar esto No 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 Serán los muchachos Que vendrán De cara a este partido Para las cabras Por el lado de Future Pipa Laino Murillo Dirt Y JP Ahí está Bueno Vamos a ver entonces Qué va a pasar Con estas alineaciones Salimos a la primera partida Futura en contra de GLG Lenito Vámonos a revisar también Quién es el jugador Destacado El jugador a seguir ¿No? Sí Yo quiero destacar De GLG Que la cabrita de ahora Me parece muy bonita ¿No? Está Está Charly dijo que eran satánicos Y que no sé qué Yo no sé Charly El anterior Charly Era una onda más Más oscura Esta cabrita es alto En los años 40 Yo amo los rebrandes de GLG O sea GLG desciende Pero cada que descienden Rebrandean De una forma Cada vez Más 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 tope Vamos a ver Esta cabra es muy bonita Charly No 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 Esta está bien Está bonita Me refiero a que la anterior Era Era más oscura Más dark Más como de banda así de Ultra hardcore Hardcore heavy metal No sé Bueno una cosa así muy Muy densa Pero sí Creo que En ese momento Veremos nuevas caras Y sobre todo Una cara ya conocida Por supuesto Para Future Gaming Y es Murillo En este caso Carril central Lo hemos visto En muchísimas ocasiones Famoso de películas Como Aquí llegó el 10 ¿Cómo era el dicho? Sí Aquí viene el 10 Llegó el 10 A repartir juego A repartir juego Correcto Gracias ¿Qué pensaron? ¿Que no iba a volver? Exacto Ay Aquí falta Nick No, no No Jugadores de League of Legends Retirados XD Be like Murillo En este caso Como jugador a seguir Trae ustedes por el costo Ekatronics Así que veremos Al 10 Repartiendo juego Al parecer Vamos a ver Vamos a ver Ahí está el jugador a seguir De la zona gamer Del costo Ekatronics Murillo Murillo Vamos a decirle hoy Para Future Gaming Vámonos a ver también Las predicciones Yo tengo un poco de miedo Porque Otra vez no escribí La cédula Teo Se me olvidó Y las cosas Que eran de esta manera Producción Cantor Lenor Charlie Teo Van con los Digo Van con las cabras Los chicos del público Están con la escuadra De Future Gaming Vamos a ver si esto cambia También al momento De saltar Las predicciones Dentro del chat De Teo Qué bonita hinchada Future es un equipo Que viene trajardeando Circuitos Desde 2010 19 2 Más o menos Están tratando De llegar Al ascenso Creo que estuvieron Muy cerca En ese momento Si no estoy mal De pronto Charlie Me puede recordar Ellos llegaron Alcanzaron a jugar Algún Promo relegación En ese entonces Incluso creo que fue Contra el mismo GLG Y no la lograron Veremos si este año Si se les da O si seguirán siendo Cebollitas Los muchachos de Future Lo importante Es nunca Nunca rendirse Vamos a ver Vamos a ver Qué va a pasar Bueno Estamos preparando Ya la partida Estamos a punto De iniciar Charlie Algo que decida Antes de que comencemos Con la fase de draft Nada Realmente creo que Es un equipo Que va a depender Al parecer En el caso De Future Gaming De lo que pueda ser Murillo Siento yo Hay varios conocidos Que han jugado Desde la época De Grieta De Liga Regional Colombia Como Dirt Como Ladino Estos jugadores Creo que Tendrán su espacio Su oportunidad De mostrarse En esta fase De grupos Del grupo B Pero GLG Es un rival muy fuerte Tiene jugadores extranjeros Tiene jugadores Que han participado En circuitos mexicanos Así que Creo que va a ser Un rival muy potente Para ellos Bueno habrá que ver Entonces que sucede Dentro de la fase De selección Y bloqueo Lenito Será que van Directamente En contra de Murillo ¿Tú qué dices? Es difícil Ir en contra de Murillo No es difícil Porque Conserva Yo siento que Pues lo que conocemos De él hasta ahora Primero tiene un pool De campeones amplio Y segundo Respecto a los comforts No sabes con qué Te puede llegar a salir ¿No? Y al final Dedicar de pronto Tantos bloqueos O opciones Hacia un jugador De alguna manera Versátil No suele ser La mejor idea Cuando eso implica Dejar diferentes Otras situaciones Abiertas Para plan de juego Vamos a ver De qué manera Igual terminan Desenvolviéndose Los muchachos Entremos a la fase De selección Y bloqueos Ya nos vemos Cantor Ya nos vemos Charly Vamos a ver Qué tienen Estos equipos En mente Para este primer Encuentro Ayer hubo Selecciones extrañas Tal vez un poco Medio atípicas Hubo Viego Probablemente Como uno De los campeones Con mayor prioridad Ya sea desde los bloqueos Las pocas veces Que estuvo disponible Fue jugado Cosa que dejé aclar También parte De lo que significa Para estos equipos Enfrentarse A diferentes selecciones Que a pesar de todo Se mantienen en meta Veremos Bloqueos Rápidos Para esta Gwen Y parece que Nuestras predicciones Lenito Al final Se fueron un poco Al garete Porque el bloqueo Sin pensarlo Dos veces Por parte de GLG Fue justamente Encima De este set El set Que tanto le conocemos A Murillo El 10 Al final del día El set Si bien lo mencionabas Fuera Este campeón Para la calle central Ahora Desde el Vamos Future Decide sacar Para la parte alta Del mapa Un Renekton Como selección Es una de las Top lanes Más potentes En este punto Y se mantiene En realidad Digamos que es un campeón Que más que Holdearte En malas situaciones Incluso mantiene Un potencial De flex interesante Hacia la calle central Y más allá de eso Puede apoyar fácilmente Setups de junglas Agresivos Desde la fase temprana De juego Irelia no estará Tampoco dentro De las opciones Por parte de Future Gaming Desde God Like Goat Deciden bloquear Esta selección De Tamkench Y ojo porque Si dejan el cinzao abierto Creo que puede ser Un error Bastante lamentable Queda para ellos En realidad Desde el lado De su Future Gaming Puede tomarlo Para la jungla Sigue siendo Uno de los picks Más importantes Y si no ves Puede llegar a ser El viego incluso TK que se va de negado Al igual que Shinzao Dos selecciones Que han tomado Mucha fuerza En las últimas semanas Vimos al Tamkench Muy fuerte En los regionales La Tam Al Shinzao Ni que hablar Puede llegar A una partida Romper el juego Por completo Y la selección De primeras Para los muchachos De Future Va a ser entonces Esta cindra Que podría ir En manos de Dirt O podría ir Hacia la calle central Me gusta la cindra Si pero como blind pick No se hasta que punto Sea la mejor opción Si la quieres flexear Bueno Como flex pick Probablemente Para Dirt Tal vez tenga un poco Más de peso Solamente que igual Es una apuesta Muy arriesgada Al lado contrario Te responden con la típica Será este Lee Sin Que puede ir a manos De Nobs Puede ir también Hacia la parte alta Si bien a Lee Sin Lo golpean Y lo golpean Como saco de boxeo Me recuerda El tiempo en el que Akali estuvo en meta Que cada parche Tenía un nerf Y cada nerf Seguía jugándose Hasta que llegó Un punto Un momento Otro Abrir y cerrar De ojos Y Akali desapareció Del mapa Creo que Lee Sin Va por este lado Y es interesante Porque por ahora Mantienen dos potencial De flex Interesante Los chicos De GLG A comodidad Todavía espero En algún momento Y me gustaría Poder ver Ese Pike En manos de Kuno Recordemos ciertas cosas Que hacen parte De los números Probablemente dentro De la historia Y es primero Kuno haciéndose Una cuadra Aquí con ese campeón Y segundo Santimón En la Golden La temporada pasada Que estuvo en top tier De daño Y también Era prácticamente Uno de los puntos Más brillantes Dentro de GLG Veremos si la llegada En Tinox Y de Stronix Para GLG Podrán hacer algún cambio Y podrán Llevarlos nuevamente A la primera categoría De la nacional colombiana Selecciones de Trondol Y de Tristana Luego de ver ese set El Trondol Que bueno Se está volviendo muy fuerte Están volviendo los tanques Lenito Esas son cosas que pasan Cuando estamos A puertas de Worlds Vuelven los tanques Vuelven los tanques Vuelven la Isina Hasta Armeta Vuelven los hiperacarreadores Y en este caso El Trondol Está para contestar A las selecciones fuertes Justamente como el set Como el Orn Que también se ha venido viendo Justamente también Como el Tamkench Contesta a Godlike Con este Es real Tenemos selecciones De momento Muy flexibles Para GLG Y para Future Gaming Porque quiero hablar De lo interesante Que es el planteamiento De esta selección De Sindra Como el Laner ¿Por qué? Porque al otro lado Ya te acaban de mostrar El set Y el set es interesante Y el set También cobra cierta fuerza Importante Porque de alguna manera Y a pesar de que Probablemente no sea tan común Pueden machar Muy fácilmente A la Sindra ¿No? El tema del poder desatado Tienes el escudo De la determinación En cono En realidad Se pierde mucho Potencial de kill En el campeón Cosa que te obliga O a llevarlo Para la parte baja Del mapa Y dejar a la Tristana En la calle central Creo que depende En general Mucho de diferentes situaciones El RL Es una selección Que puede jugar Relativamente tranquila El Trondale También puede contar Como un potencial De flex interesante Entonces el tema De los bloqueos Como que se complica un poco Yo pensaría por acá Desde el vamos Desde Godlike Uts Por ejemplo De negar picks Como lo puede ser El Nautilus Para acompañar A la Tristana Dado el caso Vaya a la parte baja Del mapa Es una línea muy fuerte Con mucho potencial De kill Desde el vamos Para Godlike Uts Pueden buscar también Una Leona Que creo que está Dentro de las opciones Planteamiento de juego Interesante Ya iba a mencionar Que el Thresh Había pasado abierto Hasta este punto Terminan de negándolo En segunda rotación El Thresh También era un punto Clave Para Future Gaming Si querías ver El Flex De la Syndra Pero pues Igual Sigue el Nautilus Disponible Sigue la Leona Igual todavía Lo puedes jugar Y te contesta GLG Lenito Escucharon tus plegarias Kunou con este Pike Entonces hacia la calle Inferior Y de momento Nos haría falta El carrelero central De GLG Si lo vemos De esta manera Mandaríamos Al Z Hacia la parte superior En manos de Junder Quizás a Mtinox Con este Lissine En la jungla O podríamos Bueno es que Lissine Solo Leiner No está tan fuerte Pero igual También lo podrías Mandar a alguna De las líneas Tanto superior Como central Y buscar el jungla En esta última rotación Nautilus Igual les falta P Mordekaiser Si Les falta un poco De daño a P De verdad Les hace falta En verdad Un carrelero central Pero igual Al future Tampoco te ha mostrado Con que va a jugar Hacia la calle central Porque Esa Sindra Y esa Tristana Todavía pueden flexiarse Si La Sindra Y la Tristana Se pueden flexiar Pero Desde el vamos El tróndole Independientemente Donde esté Pueda llegar a robar Una buena cantidad De opciones Y en realidad Eso es lo que puede llegar A preocuparme Porque El tróndole Puede llegar a convertirse Prácticamente En la opción Inbajable Depende mucho En realidad De como estén Divididas también Las resistencias Por parte de God Like Goats Aunque creo que Eso vale la pena Tomarlo Si realmente No se va Por un punto Digamos Muy negativo No debería Cobrarte tan fuerte El no tener Una fuente Relativamente grande De daño mágico Dependen mucho De la manera Como logran forzar Esa ejecución Exacto Porque ese es el punto No tienen la fuente Fuerte de daño mágico Al otro lado Te muestran El morde El trón Y el nautilus Que si bien No son campeones Como un horn O un saiyun Que se arman resistencias Y te mandan A ver estrellitas Igual Se pueden formar Diferentes aspectos Importantes Que logrará De alguna manera Forzar un aguante fuerte Dentro de estos picks Yo creo que realmente Ese es el punto Solo que para poder Armarte resistencias Necesitas oro Y el bike Debería buscar Constantemente Rotaciones Desgaste E incluso El enganche agresivo En contra de la cindra Pueden ser también Parte de los puntos claves Que hagan Que God Like God Son un juego temprano Agresivo Y logre trasladarlo A juego medio Y a partir de ese punto Empiecen a agregar Lentamente Participación A los chicos De Future Gaming Tienen un juego Temprano agresivo Desde la jungla Que decae A ese juego medio Como lo hace Estelicín justamente Pero es en ese punto Donde el Jax En Junder Debería empezar a brillar ¿Cuál es el problema? Que al otro lado Tienes un tróndola Nivel 6 Va a tener disponible El Subyugar Y encima de Astrónix O encima de Junder Los va a dejar Por fuera de una pelea 5 contra 5 A eso Sumado con la Definitiva de Mordekaiser Con el reino De la muerte De Mordekaiser Vas a dejar A la escuadra de GLG Prácticamente En un 3 contra 5 Bueno 3 contra 4 Teniendo en cuenta Que Mordekaiser Se va al 1 contra 1 Constantemente Y ese potencial De sacar A un jugador Y volver una pelea 5 contra 5 En un 1 versus 1 Pone a Mordekaiser En una situación Muy ventajosa Pone a Futur En una situación Además mucho más Ventajosa Por lo mismo El Subyugar del Trondol Y tienes una fuente De desgaste rápido De DPS Muy muy alta Que es la Tristana ¿Qué debería hacer GLG? Tratar de negar A la Tristana En juego temprano Para habilitar Las rotaciones Como bien lo habías mencionado Tú Lenito De Kunow Y así poder Trasladar Las ventajas Que podrías conseguir En calle inferior Hacia las demás líneas ¿Cuál es el problema? Que tienes un Israel Y con Israel Vas a buscar escalar Veremos cómo lo aplican Nosotros los dejamos Ya con Charlie Y con Cantor Que están esperándonos En la cabina Desde la grieta Para empezar este juego Charlie, entiéndeme No te lo quiero repetir No puedes seguir Rumbeando cada fin de semana Por más que ya Te hayas vacunado En la primera dosis Tienes que esperar todavía Charlie No puedes seguir así Yo pensé que sí Cantor No, yo pensé que sí Yo pensé que sí O sea Yo sé que tú eres Un muy buen bailarín Charlie Pero no puedes seguir Rumbeando Porque te estás poniendo En riesgo Puede que ya esté en riesgo Cantor Puede que sí Puede que sí Pero bueno Ya lo veremos más adelante Qué pasa con Charlie Y sus historias De fiesta Porque aquí tenemos La primera partida De la jornada Del grupo B Futur En contra De GLG ¿Le decimos Futur O le decimos Future? Es que si llegó Futur Me acuerdo del caster De LVP España ¿Te acuerdas? Sí Que ahora es entrenador Creo O analista Algo así Es parte de staff De UCAM Si mal no estoy Igualmente Bueno, no sé Future Es que Future Es muy Así es muy de él Así le decían en España Futur 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 A ver Charlie Repite después de mí Future Future Te admiro Profundamente Arranca la partida De momento Por ahora Todo muy tranquilo Charlie Comienzan entonces A cubrir las entradas De la jungla No hay ninguna intención De buscar Juego temprano agresivo Sino más bien Por ahí esperar Poco a poco Tampoco hay centinelas Profundos En las junglas De los jugadores Por el momento Todo comienza Tranquilito Charlie Hacia la bonificación De color azul Cada uno De los junglas Exacto Vamos a ver Cómo puede Tener informaciones Cómo puede sacar Información de esto Godlike Oats Ya con esa Pequena intervención Saben que está por ahí En el arbusto Tranquilamente Dirty Por otro lado Pipa que llega Hacia el carril Superior Bueno Inician Con un Lee Sin Blue Ok Grompo Tendremos sorpresa En level 2 Por lo general En level 2 Lo buscas O sea El ganqueo Level 2 Es Cuando tienes Esta bonificación Roja Pero empezó Por Blue Así que No será el caso Uy JP Perfecto Aquí con el ancla Pero mejor aún Que uno Con el ganchito Con la Q Acercándolo Diciendo Hey amigo Quieres probar Porque es mi OTP Y por otro lado Quiero hablar un poco De las Uy Perfecto Se guarda ahí De morillo Clásico Bueno Alguien con experiencia En esos de carracos Y quería hablarte De la selección Del morde Creo que el morde Es muy fácil De negar Te armas un fajín Y listo Si Lo dejas ahí Completamente anulado Charlie Alguien en el chat Está diciendo Alefo 0415 Que hizo el curso De future Pero no sale de oro Bueno Brother No es la flecha Es el indio O sea Que te puedo decir Ahí Ay Dios Tomé la masterclass De Si si Que día vi A un chico Que estuvo ahí Con nosotros En uno de los Bueno De las finales Y pagó masterclass De CoreJJ De hecho Oh Ok Yo pienso que Detrás de eso Vienen muchas cosas Charlie No solamente es Hacerse el curso Y ya Sino Estar preparado Mentalmente Para mejorar Puedes jugar Puedes jugar 12 horas Al league Of legends Al día Te tilteas 11 de las 12 horas Y sigues perdiendo LP Lo importante Es ahí Tener como un plan Para mejorar Si no tienes eso Creo que Por más cursos Que tomes No vas a salir De oro Compañero No digo por el del chat Sino por todas Las personas Que están Intentando subir Bueno Charlie Aquí están Ops Llevándose El escalabajo De la calle Superior Mientras que La Hino Hacía lo propio También hacia El carril Inferior Por ahora Comenzaba también El intercambio Atención Porque se lanzaba El bombazo Y el papazo Que se lo ponía Kuno encima Pesaba también Todo el castigo En contra de Santimon Ahí está JP O JP Como El cantante De Brasil Charlie Que la verdad La música es muy buena Te la tengo Que enseñar Por favor Por favor Si estoy Ansioso De ver un poco más De la cultura De Brasil De Brasil Y que por otro lado Bueno Podrá Mostrarnos un poco más De maestría Un poco más de Sorpresas Con esa Esa ancla Ese Nautilus Que puede Por qué no Sorprender Igual que lo hicieron Ayer en el grupo A Ayer muchos Nautilus Estuvieron ahí Constantes Con las anclas Muy muy activos Atrapando en mal Posicionamiento A muchos de estos jugadores Pero bueno Con aquí Lentamente lanzando Su gancho A ver qué atrapa A ver a quién Pesca Mientras que Santimón tranquilamente Farmea No recordemos también Que bueno Santimón Fue uno de los que De los pocos Que pudo ganarle En estadísticas En daño Creo No recuerdo En una estadística Le ganó a Safer En su época En su momento Así que Por eso Es tan conocido Aparte Es muy respetado Dentro de los jugadores De Golden Se comentaba incluso Que Él debería Pues estar En un equipo así De Golden De este nivel Y creo que Tiene Completamente Todo el derecho Para poder hacerlo Y claramente Pues la habilidad Por otro lado El único que queda También aparte De Santimón De este viejo LG Es Yonder Sí Exactamente Cuidado Si el carril Superior Atención Porque Yonder Le puede llover Aquí Charly A ver Entonces Qué pasa Pipa Presionando La oleada Y puede Llegar Entonces El dive Se están poniendo Allí La careta Charly En el castigo En contra de Yonder Llegaba la Sin embargo Parece que va a poder Salvar su vida Los súbditos Y comienzan a recibir El agro de la torreta Hay destellos Claro que sí Llegó el pilar Sin embargo Yonder Saltito Y me voy Pero los súbditos Terminan castigando La torreta Mientras Todo esto ocurre La escuadra De GL Que responde También con ese Primer dragón Dragón de las montañas Para ellos Charly Primer objetivo Y creo que Yonder Ganó tiempo importante Para que su escuadra Lograra tomarlo Sin problema Sí Lo impresionante Es que incluso Tenían wards profundos Future Así que Bueno Falta ver Cómo pueden recuparse Cómo pueden comunicarse Mejor Aquí con Uy El gancho perfecto Junto con el combo De la E Para lograr el aturdimiento Pero realmente Fuerza el destello De JP Reaparece O más bien Se reintegra Nobs Hacia la jungla Hacia donde podrá ir Saben que está Por el sector del río Tiene sentinela De visión absoluta En este caso Murillo puede presionar Con comodidad Porque también lo respalda El Aino Bueno Ahí vamos a ver Entonces qué va a pasar Así el carril superior Continúa Pipa Ahí El último golpe Al súbdito No llegaba Yonder Sí caía con la teleportación Y comienza a pegar Uno, dos, tres Lograba salir del agarre Comenzaba también todo el castigo Pipa Que tiene que sacar el escudo Perdón Comenzaba todo el daño Aquí está la pelea De cachetadas Hacia arriba Llegaba también A buscarlo Yonder No lo frena a nadie Charly Adiós Primera sangre Para el top laner De la escuadra De GLG ¿Qué pasó Pipa? ¿Dónde ibas crack? Nada que hacer Eliminado En el carril superior Clásico duelo Clásico duelo De Jonder Clásica ejecución De este increíble top laner Que si bien su última participación En Golden No fue la mejor En su momento Llegó a ser De los mejores top laners O por lo menos Uno de los talentos Más interesantes A recalcar Sobre todo Por su utilización De Aatrox Por su uso también De Urgot Creo que también utilizó Jax En algunos momentos También Todos los duelistas Lo manejaban perfectamente Algo clásico Y típico En los top laners Se dice Y de hecho hay un meme En donde se comenta Que todos los top laners Son main fiora O duelistas De ese estilo Aquí pues Jonder Se gala de esto Y lo hace perfectamente Pipa Que va a sufrir Las consecuencias De esta selección Mordecaiser Bueno Cuidado en el carril central Atención Llegaba la hino Llegaba el troll La escuadra de Future Que se ve sorprendida En este momento Por un Jonder Que logra sacar También ventaja En el carril superior No en súbditos Pero si en eliminaciones Pipa Que le quiere plantar cara Una gran cantidad De súbditos Hacia la calle superior El movimiento Ahora por parte de Murillo Atención con esto Hay visión Que estás haciendo Jonder hermanito Tienes que correr Llegaba Murillo Tiene el poder desatado Disponible Teleporta Sao Y aquí se complica todo Ahí intentaba llegar También a Stronix Pero no es suficiente Dispersar a los débiles Y adiós Por ahora todo se mantiene Cero por uno Pero aquí gana La prioridad GLG Que va a sacar El heraldo de la grieta Charly Un juego tranquilo Lento A lo mejor Este Lee Sin No ha sido Tan participativo En términos de gankeo Pero al final Pues ha priorizado Lo importante Para el equipo Global Y es eso Los objetivos neutrales Heraldo junto con Dragón En este caso Lo garantiza Un GLG Tranquilito Brinda algunas placas Eso sí Pero bueno Tiene casi que una ventaja De unos cuantos Orillos Ahí unos 800 horas Más o menos Uy se lleva otra vez Ese grompo No se lo deja Tranquilo a la Hino Y lo parmea Sin ningún tipo de problema No le permiten Esta Bueno esa rotación A la Hino Lo perjudican A ver el gancho Uy va con todo La de turdimiento No no toca No toca hoy No toca hoy Kuno tiene que salir Rápidamente con el diseño No Dirt con el básico Se lo lleva Kuno Que peca Peca Muy pecador Mi amigo Se dejó llevar Por la intuición Se dejó llevar Por el hambre Cantor Uf Pero para esta hambre Que mejor Que unos doritos Flamingo Charlie Se lanzaba Desde la tercera cuerda Cuidado porque la determinación Comenzaba también a aparecer Ahí llegaba el Kuno No le daba tiempo Para que Nobs Llegara también Hacia el carril Central Todo continúa Uno por uno Casi que castigaban A Murillo Pero Murillo También le hizo Muchísimo daño A Stronix Está bueno el duelo En la calle central Charlie Sí Sí Muy pasiva La partida Creo que Pensé que iba a haber Un poco más de fiesta Pero no De hecho Esto nos da Un poco de antecedentes De lo que va a ser El grupo B Un grupo más reñido Mucho más interesante Que el grupo B En términos de eso De que no hubo tanta fiesta Porque ayer Hay que admitirlo Hubo bastante desorden Hubo mucho caos Eso sí Pero bueno Unas partidas mucho más acordes A lo que solemos ver En algunas ocasiones En Golden Así que bueno No esperaba menos Deje elegir Alguien Un equipo más bien Que ha tenido mucha experiencia En competitivo Y aparte pues Que busca su tercer ascenso En esta ocasión Te iba a comentar también Un poco más de Astronex Que estuvo por supuesto En los circuitos nacionales De México Es Midlaner De Bolivia Que juega Aquí en Latinoamérica Norte ¿Qué pasa? Que no es la primera vez Recuerda que también Ambition Ex jungla de Sí Espíritu El será boliviano Venía el gancho En contra de Esta tristana de Dirt Justamente hacia el carril inferior Así que lo intentaba castigar Sin embargo El movimiento no fue suficiente Ya venía también la rotación Por parte de Nobs Pero la Hino Estaba metido en el arbusto Ya te vieron crack Atención Porque ahora comienzan a setear Todo alrededor Del siguiente objetivo Charly 7 segundos Para que llegue el dragón Y aquí quieren ganar La prioridad Los jugadores de Future Muy cerca Se encuentran Nobs Ay Charly Parece que va a llover Parece que va a llover Cerca del pit del dragón Exacto En cualquier momento Puede estar La situación Para los muchachos De God Like Goats Nobs En este caso Que tiene aún El ojo del heraldo En donde lo va a invocar Será en el carril central Murillo está presionando Como loco Bueno cuidado Porque ahora Murillo Gasta el destello El dispersar a los débiles Que no es para nada Bueno va a terminar Que ha llegado Murillo Nobs Tomando la eliminación Venía todo el barrio El ancla Que es bastante buena Tiene que salir de allí Parece que lo logra Claro que sí No me lo puedo creer Como Pipa Lograba llevarse También a Nobs Que había gastado También la patada Junder en el carril superior Que no puede responder Porque no tenía Teleportación Dos por dos Charly Parece que el dragón Puede ser para Future Parece ser Será el segundo Para ellos Y empieza el juego De la bola de nieve Empieza el jueguito Para los muchachos De Future Gaming Que responden Ante esto Castigan a Murillo Que el eje lo castiga Pero Santimón Que no se da cuenta Aprovecho un poco Para parmear Para empezar a presionar Pero la diferencia Realmente es mínima En comparación a Dirt Conecta con alguien No realmente Pipa que defiende lo suyo Pero mira Le está sacando Bastantes placas A Pipa Esa Luz sin lane Está muy compleja Para el señor Mordekaiser La verdad sí La verdad sí De momento Se complica la situación Le saca placas Le saca algunos súbditos Tampoco Ese que tenga La gran diferencia Sobre todo Porque la oleada La va a poder limpiar En cualquier momento El señor Pipa Y hacia el carril inferior Más de lo mismo Por el momento Una partida bastante nivelada Eso Sinops Ha logrado tener Mayor relevancia Al momento de tomar Los campamentos De la jungla Y ahora justamente Le quiere dejar Hacia el carril superior Este Heraldo De la grieta Para que Jonder Siga empujando Y para que haya Una respuesta Y él estar muy atento Para buscar ese gang Necesario Es Heraldo Que va a pegar Y va a sacar placas Jonder Limpiando la oleada Rápidamente Va a llegar Pipa Pues claro que sí Movimiento también Ahora por parte de Murillo Y la Hino Desde su propia jungla El Heraldo Que termina por golpear La torreta Que se va a caer Parece que no pueden responder Aquí los jugadores De Future Se lanzaban en contra de Pipa Absolutamente Todo el daño Venía también por ellas Stronix Muy pendiente De lo que pasaba En la jungla rival Parece que aquí No van a querer Enganchar más Charlie Tienen la torreta Full placas Los jugadores De GL Que con el objetivo La importancia De sacar esas placas En un temprano Ya tiene Ser senador divino El Jax Por lo tanto Lo puede hacer Esos trades Facilito al Morde Kaiser Lo deja muy muy complejo Y Murillo Con algunos de los problemas Que le identificamos También en Golden Que presionaba demasiado La línea Lo hacía sin visión A veces no tenía La habilitación Del jungla Así que era un poco más Es difícil hacer esto Y Kuno Constantemente rotando Aprovechando Pues lo que debe hacer Un Pyke Y cualquier soporte Hoy en día Y es eso Cerro Amin Tratar de rotar Buscar oportunidades Buscar flancos Para afectar Al equipo contrario Sigue ganando visión profunda Importante Como está jugando GLG Se nota que quieren Ese liderato En este grupo Bueno Ya veremos entonces Que sucede A ver Que va a pasar Recordemos que Tab y la escuadra De 21 Shadows Terminan entonces Por allí Sacando la ventaja En el grupo A Y ya están esperando Rival que justamente Salen de este grupo B Recordemos que El primero del grupo A Se enfrenta con el segundo Del grupo B Y el primero del grupo B Se enfrenta con el segundo Del grupo A Así que veremos ¿Quién va a quedar En esos sitios? Es Charlie Para una partida Bastante nivelada ¿No? De momento parece que GLG Tiene algo de ventaja Pero Future Se puede descontrolar También Exacto En cualquier momento Recordemos también Que bueno Hay un tema de composición ¿No? Hay bastante AP En Future En el caso de GLG A menos de que Bueno El Israel Busca algún objeto Que le amplifique un poco El daño mágico No tendría nada De este tema Así que Es una ausencia de daño Que podría aprovechar Future Cuando llegue a juego medio Juego tardío Bueno Si eso es cierto Cuidado Porque ahí estaba Kuno Bastronics también Muy atentos A lo que está ocurriendo En ese heraldo De la grieta Objetivo Uno más Para la escuadra De GLG Segundo heraldo Para ellos Charlie Ahí podrían sacar Alguna otra torreta Seguramente La del carril central Para poder seguir abriendo Desde allí el mapa Hay que ver Si así lo quieren hacer Los jugadores Por ahora parece Que se mantienen tranquilitos Cuidado con Kuno Se quiere meter allí Dirk Lo comienza a castigar ¡Ay! No me lo puedo creer Le salvaba su vida ¡Ay, Deirde! De pronto ¿Con la definitiva Lograba matarlo, Charlie? Yo creo, ¿eh? Yo creo Pero se quedó Muy, muy corto A lo mejor No tenía Certeza absoluta De tener ese tiro Certero La definitiva De la tristana Por lo tanto Con ello Bueno, con ello Le entró la duda De si podía Denegarlo o no Pero Al final de cuentas No lo sabremos Es que solo tiene Matakrakens Aunque creo que Con este objeto Sí que podrías hacerlo No sé Será un error Espero que no lo lamente No lo lamente al futuro Porque este tipo de cuestiones Suelen Tener remordimientos ¿No? En las noches Oh, se me fue A A 0.2% De la vida Mejor dicho Una locura Cuidado aquí Cuidado aquí en el carril superior Porque están castigando A Yonder Lo vienen a perseguir Destello por destello Y Murillo lo persigue El Aino con el pilar Castigan a Yonder Desatención Por parte del top laner No se dio cuenta Donde venían los rivales Y una eliminación Que cae A favor de la escuadra De Future Y será más Será más Para GLG En este momento Para God by Goats Que invoca al Heraldo Está por el sector Kuno Kuno sentinela El Pike sentinela Más bien JP Uy, lo arrastró otra vez Está agarrando todo Parando de pecho Todo el compañero JP Y cae el Heraldo Pero también con la torreta Del carril central Murillo limpiando la visión Junto con JP Está rotando Santimón Iba a rotar Pero se devuelve Hacia la línea Hacia Dirt Un despliegue Mira, el control de visión De GLG Es absurdo O sea, la diferencia Entre el grupo A Y el grupo B Es abismal ¿Qué tal si hablamos Del control de visión Producción de una vez Que lo traemos ustedes Gracias a LG Mientras vemos Como a Dirt Lo van a castigar En el carril inferior Ahí estaba Se lanzaba Desde la tercera cuerda A Stronix Que tiene que salir Teleportación Que llegaba Y terminan castigando a Dirt Pero viene todo el barrio A respaldarlo Charlie Comienza ahora La retirada por parte de GLG El objetivo fue tomado El carry fue castigado Y Charlie Tenemos la visión De LG Ultra Gear Los mejores monitores En la gama Ultra Gear De LG La mejor resolución Junto Con esa taza de refresco Imperdible Para los muchachos De GLG Que en este momento Está en la delantera Nuestra rato JP Con la limpieza 31 puntos de visión Y 30 para Kuno Pero veamos También el mapa El control de visión Que tiene es absoluto Por parte de GLG Y con ello Certifican Este dragón De las nubes Para las cabras Las cabras Que vienen completamente locas Y mira Mucho control en la parte superior Con eso le da la libertad De poder presionar De robar incluso ese grupo Porque sabe que no hay nadie Exactamente Exactamente A ver entonces ¿Qué va a suceder En esta partida? GLG Poquito a poco Charly Ya comienza a ampliar Esa diferencia de oro Ya son 3000 piezas A favor de la escuadra De las cabras satánicas Y Charly La pregunta es ¿Realmente Tú piensas que los de GLG Desayunan sangre de bebés Todas las mañanas? Yo digo que sí Eso Y a lo mejor Escucharán No sé Bandas como Amón Amart O algo así No sé Como No sé Suicidal Tendencies O algo así Pastor López Cumbias metaleras A lo mejor también Uy La cumbia metalera Charly Qué video mítico ese Qué buen video Es Charly Qué buen video La verdad Bueno Que nos digan En el chat Si están A favor de la escuadra De GLG Si están a favor De ellos Son satánicos también Busquen En sus corazones Señores Busquen al señor En sus corazones Búsquenlo Búsquenlo Al igual Que está buscando En este momento A Stronix A alguien Será Murillo Si quiere buscar Ese duelo Quiere buscar El duelo Contra el 10 Pero Murillo Que lo trata De disipar No va a ser La oportunidad Para Stronix Que sale tranquilito El pilar Que emerge Desde los Suelos En este caso Y Santimón Que sigue presionado Tranquilo Bueno Él sabe que Es real Va a llegar A un minuto 20 25 Y va a pegar Como nunca Ser senador Ya hecho Próximamente Tendremos Por qué no Es a Manamune Bueno Vamos a ver Vamos a ver Hacia la calle Inferior La que le va a caer A Pipa Que tan buena idea Es Diver a un Mordekaiser Contra pocos súbditos Pues parece que No se va a ejecutar Finalmente La dupla Kuno Jonder Termina por Pasearse Hacia el carril Inferior Ya se da cuenta También de la situación En la escuadra De Future Y la partida Cae como en ese Letargo Charly Donde intentan También ser agresivos Pero no pueden Perder la cabeza Porque Una pelea por equipos Terminaría Por darle la ventaja Al rival Y no es lo que se busca ¿Qué tiene que hacer Future Gaming Ahora Charly Para poder Empatar un poco Más las cosas Bueno yo creería Que empezara A ganar un poco Más el control De visión Porque es que Mira siempre A donde va Jonder Se traslada La visión Ofensiva De GLG Estamos viendo La parte inferior Y hay bastantes Sentinelas En este caso Por donde sale Mordekaiser Así que con eso Le da la libertad Pues tranquilamente Al Jax De poder splitear Tiene que le impere Esa la visión Y ser consciente De que eso está pasando De que están Habilitando Al Jax A punta de visión Ofensiva Y que el control De ellos es muy bueno O sea por entradas También de la misma Jungla Tanta tranquilidad La Ino Por esa misma razón También en el punto En donde se encuentra Spliteando Jonder No tendrá tanta seguridad El junglero de Future Así que Tiene que empezar A controlar más El tema de la visión Para poder hacer Para poder Implementar jugadas O responder A lo que está haciendo GLG en este momento Bueno total eh A ver si Future Logra despertar Que LG hay Poquito a poco Creo que es una De las partidas Más cerradas Que tendremos el día de hoy Aunque en el grupo De la muerte Cualquier cosa puede pasar Jonder que intenta Buscar también La presión dividida Pero Pipa le está Haciendo la cobertura Perfecta también Hacia el carril inferior Kuno Quedaste ahí brother ¿Qué pasó? Quedó más encarcelado Que la EPA Colombia Cuidado Charlie Porque ahora no Pues ahora quiere castigar Fría por Colombia Free Britney Fría por Colombia Amén Minuto 21 Y bueno vamos a ver Cómo puede Solventar esto Future Es que en teoría Tiene una O sea la única ventaja Que le da yo Es eso que tiene diversidad De daño Fue aquí con JP Que Ay no lo agarra Completamente desrevenido ¿Qué pasa con Murillo Que los disipa A todos Teleportación Y se lo lleva El 10 En este caso La Hino Que pone la carita Y se lo lleva También a Stronix A Stronix El mid laner Boliviano Buscando la oportunidad Murillo Que atrapa otra vez A más de ellos Antimon Que recibe mucho daño Y va a llevárselo Dirt Se gridea El compañero Salta con todo Sin un tipo de piedad A Stronix Recibe mucho daño Entra Nobs Por fin Por fin Deja El Lissin Vegano Y empieza a sacar Asesinatos 2-1-2 2-1-1 Perdón Para este junglero A Stronix se repliega Y 4-4 En el global Cantor Bueno 4 por 4 Charlie Por ahora La partida Que se pone así Pareja Continúan Los jugadores De GLG Con esa ventaja En cuanto Al oro Que logran obtener Dos torretas Una full placas Terminan allí sacando También los jugadores De GLG Así que Tutupem De momento Para la escuadra De las cabras Pipa En contra de Yonder Nuevamente La pelea Esta vez trasladada Hacia el carril inferior Yonder Que ha logrado También ahora sí Sacar ventaja En cuanto a súbditos Pero miran El carril central El repaso Que le está dando Murillo A un A Stronix Que ha tenido que rotar Y que bueno Por lo menos No va atrás Tampoco con ese 1-0-2 Que plantea el jugador En este instante En el carril inferior Sandimon Más de lo mismo Para un jugador Que la verdad Lo mencionábamos Y puede ser El destacado también De este mismo GLG Haciendo las cosas bien Y sacándole 22-23 súbditos Al mismo Dirt Y GLG Con tranquilidad Y con calma Va a poder llevarse Va a poder castigar Este Segundo dragón No Tercero Para ellos La escuadra de GLG Charly Dice cada uno Del alma Vamos a ver Sí Porque está Hacia el punto Para tener el alma Del dragón Así que Bueno Con esto Tiene ya todo En su haber O sea Creo que En este momento Es simplemente Que no te hagan Un sneaky bar O algo así O simplemente No mal posicionarte Para que tenga Un poco más De oportunidad Future Porque a final de cuentas Mira como va el 10 Va 2-1-1 Va lento Pero seguro Con angustia Ya tiene parte Del ítem Que te da Entresión de magia Así que Uf Ojito Ojito Con esa Sintra Porque a quien Atrape Y a quien Le muestre Su poder desatado Pues se va Completamente Deleteado Sí Total Total Ese poder desatado Personalmente Charly Pues Sintra Yo sé que es muy Situacional De poder llevar Al carril central Pero es uno de mis Campeones favoritos De ver O sea Siento que Puede aportar Muchísimas peleas Por equipo Si en el uno Contra uno Te mete el combo Te va a destruir Así que creo que Es un campeón Bastante completo Yo entiendo Que es supremamente Situacional Pero me gusta Me gusta cuando Veo una Sintra En la grieta Sí Últimamente Pues tú sabes Los magos De antes No se ven tanto Ya la mid lane Es una línea Que se suele Flexear demasiado Dependiendo de lo que Quiera jugar el equipo O lo que hayan Practicado Entonces Se ha visto Se ha visto Con ya Incluso Incursiones de Lucian en mid Con incluso El mismo set Este tipo de luchadores Ya en carril central Pues hacen que La mid lane Sea demasiado Variable Y los magos Depende mucho De esos matchups Que tengan En ese carril central Por otro lado Recobrando eso Sí La Sintra Es muy útil Pero también Hay que tener en cuenta Que tiene un rango Definido Para la definitiva Y es importante Guardarlo Para esos carries Que sabes Que puedes castigar Para un Santimón Por ejemplo En última instancia Para un Pike Cuando no tienes Más objetivos Pero yo lo utilizaría Para Santimón Para un Astronix Que ya haya gastado Mi turno O para Unison Por ejemplo Sí Exactamente Ahí ya veremos Entonces Si funciona De esa manera Un abrazo Para toda la gente Que está llegando Al directo Abrazo gigantesco Todos los que están Viendo también Esta transmisión El segundo día De la promorelegación Charly Oye Charly Hasta el momento No hemos tenido Así como troleadas Para reírnos A veces falta Como eso También sabes Sí Sí Es un grupo Bastante serio Ya sabes La tradición De los circuitos Vemos cosas Increíbles Igual ayer Ayer tuvimos Cosas épicas Ayer tuvimos Una narración Muy interesante Con partidas Bastante curiosas Igual crece Efectivamente Entre Pipa Y Yonder Pero no Simplemente Es un saludo Es un beso En la mejilla Y se separan Los compañeros Sí Total Total Por ahora Un pacto De caballeros Allí Charly Te pego Te hago algo De daño Pero la final Me retiro No quiero apostar De más Cuidado con Nobs Que comienza a moverse Hacia el carril Superior Atención Porque por ahí También aparecen Cuatro de los cinco Jugadores de la escuadra De Future Muy cerca En la jungla Con uno Que intenta sacar También algo De información Sabe que hay un Sentinela Esta guerra Por el War Se va a poner buena La Hino Que recibe también El castigo A manos De Santimón Que estaba bien Posicionado Termina por caer El guard De color rojo Charly La lucha Por el último dragón Va a estar buenísima Considero que por allí Podríamos ver Alguna pelea por equipos Porque por ahora Parece que No se quieren ni tocar Parece que estuvieron asco Sí van a esperar Por el alma Pero me preocupa Un poco Future Porque le puedes Brindar uno o dos Errores Y puede llegar El momento para ellos ¿Por qué? Porque tienes pues Un O sea Tiene mucho más Daño mágico Y es tan fácil Para Future Armarse Simplemente Armadura Porque pues Todos son Son AD En GLG Entonces Con esto pues Es mucho más fácil Para ellos Generar daño A GLG Los demás Si lo ven Pues tienen Las Revestidas de acero Las grebas Revestidas de acero Así que Con ello pues Ganan en armadura Pueden armonizar Cosas más O sea Ítems más De armadura Y con eso Pueden denegar Pues tranquilamente A GLG ¿Qué pasa? Que creo que Puede esperar Tranquilamente Pues a esa alma Pero tiene que Tiene que empezar A acelerar La partida A cerrar A hacer más de esto Lo que hacía Yonder De ir por línea Y demás Hacer el split push Sé que No es tan fácil Ya se está dando cuenta En términos de Future Que debe garantizar Mucho mejor Su visión En la propia jungla Para que no Sea tan fácil Para Yonder Adelantarse Y también para que Nobs no esté por ahí Dando sorpresas En los sitios De la jungla De Future Que en este caso El parecer Están ganando Un poco más de visión Hacia el sector Del Baron Nashor Doritos Flaminghut Será que lo veremos Pero no Ya en 30, 20, 28 Sale El dragón Que define el alma Para GLG O si se alarga esto más Para Future Para que llegue A su pobre Spike Y para que veamos El potencial de esta composición Con mucho más apena Ya lo veremos Ahora con ese último dragón Si lo toma la escuadra De GLG El segundo Si lo toma la escuadra De Future Y esto alargaría Un poco más las cosas Ayer Charlie La primera partida Nos llevó al minuto 40 Hoy tiene pinta Que va a pasar lo mismo Las dos escuadras Ambos equipos Se están respetando Bastante Charlie No quieren tampoco Comenzar a darle Algo de ventaja Hay movimiento Cuidado porque Los jugadores De la escuadra de Future Parece que quieren ir Directamente por el Nashor Atención Ese intercambio Que puede ser bastante bueno Comienzan a moverse Ya en respuesta A los chicos de GLG El smite Por parte de Nobs Teleportación Ahora por parte De los jugadores De Future Hay alma Y cuidado Con esa teleportación Porque por allí Los podrían encerrar Llegaba Sonic Se lanzaba Desde la tercera cuerda Empezaba todo el daño Charly Todo el castigo Y terminan derritiendo A Jota P Goodbye Pipa que también Va a ser castigado Y súmele una doble Alvin Deiner En el asedio Por parte de los jugadores De GLG A la perfección Los persiguen Y esto debería ser Empuje Dividido Y a cerrar Vamos a ver Si así es Charly Si los jugadores De Future Hubiesen logrado Ese varón Otra cosa Estaríamos hablando Por ahora Lo que sí me preocupa Un poco Es que tienen que Sí o sí Sacarle rentabilidad De los jugadores De GLG A este Nashor Porque si no Pues quedaríamos En el mismo punto En el que iniciamos Ojo con Kuno Que quiere setear Una trampa Atención Porque está metido Allí en el arbusto Dirk Que se mantiene También ahí Con la presión De la oleada Pero no se mueve Sin que Jota P Este bastante cerca La Hino También haciendo Lo propio Y Pipa Hacia el carril Inferior Murillo Completamente dividido Hacia la calle Superior Empieza el empuje Ahora por parte De la escuadra De GLG Que ya tiene El alma Del dragón Y que también Tiene la bendición En el uno contra uno Creo que a Stronix Le puede ganar A Murillo fácil En este momento Absolutamente Creo que En este momento Puede buscar Eso Lo llevo ahí Bueno La piña Que le pasa Una mala jugada A la Hino Pero igual No pasa Mayores No lo castigan No lo matan Sin embargo Yonder Yonder ya con bendición Del barón Nashor De Doritos Flaminghot Con Pipa aquí Que ya no lo resiste Esto lo comentaban Incluso en el chat Pero no cualquier persona Sino Jujo El draft El draft Era importante Mira Mira lo que le pasa Mira Ya no resiste nada Son ya se ha activado Le saca el recurso Pero Yonder si quiere Se le puede tirar encima Porque no tiene como responder Qué dolor de cabeza Este Jax En este momento Charly Hay que decidir más adelante Obviamente Algún jugador De sacado De cada escuadra Del lado de Future Me quedo con Mulillo Por lo que ha hecho Y del lado de GLG Uff Ahí sí Te lo dejo a ti Charly No me quiero mojar Yo Uff Es que todos Han hecho un buen trabajo Todos han hecho un excelente trabajo Por decir algo No sé Es que Bueno es que Yonder tuvo línea un poco free La verdad Por el matchup ¡Ay! ¿Qué pasó? En el carril central Se llevan la vida de Kuno Impresionante Murillo Otra vez Torreca azul Que cae Va a caer En este caso La cintra Murillo El 10 Que no aparece En su primera partida La Hino ¿Será que mueren? ¡Oh! Va a caer A Stronix Impresionante La Hino Que trata de hacer Lo que puede con su trono Pero no Santimón Que desperta Por fin aparece Dice Yonder En este caso Junto con Nobs Van a cerrar la partida Tienen bendición Del varón Nashor Toritos Flaming Hot Jotapec Que quiere defender Pero será la oportunidad Para el Nautilus No señor Retrocede Santimón Junto con Nobs También Yonder Cerrarán Lento Pero seguro Abriendo toda la base Sí Total Charlie Hablemos del contador De oro Visa Recuerden que ustedes También pueden evolucionar Sus compras Esas skins Que acaban de salir Y que ya vienen en camino También Charlie Una auténtica Joyita Y bueno Charlie Si tú tienes waifu Ay Santimón What Hijo mío Pero Mira le iba a dar El MVP a Santimón Te lo juro Te lo iba a decir Charlie Le iba a dar El MVP a Santimón Pero bueno Un Fat Finger Termina por Quitarle el cronómetro Ahora Bueno Charlie Te lo iba a decir Que si tú tienes waifu Pues Charlie Le regalas ahí las skins Y te ganas ahí Unos puntitos extra Por supuesto Por supuesto Creo que sí Son puntos Que se necesitan Hoy en día Para llegar al premio máximo Por el momento El oro Hasta la ocasión Que tiene GLG Es a favor de Yonder Con 14.000 14.000 Muy muy alto Ni siquiera Santimón llega A estas instancias Ha sido solo line Prácticamente para Yonder Se nota mucho Este Jax Haciendo lo que quiere Y se nota bastante También ese contador De oro Visa Renovando la forma de pago De todos los colombianos Para adquirir Todo lo que deseamos Que pasa con Dirt Uy quieren llevarse A Yonder Pero bueno El palazo aquí Lo dejó Como el meme Con el clara Un poco deforme Con la mollera sumida Exacto Mira que yo tengo La mollera sumida ¿Sabes? El peso de los autófonos A lo largo de estos años De trabajo Charly me ha dejado Un hueco en la cabeza Luego te lo voy a enseñar Es algo preocupante Por eso utilizo ahora Estos bots pequeñitos Bueno Charly Te voy a decir Que si tú simpeas Tienes que simpear Pero con Visa Si no no Cuidado acá Porque aquí Se puede acabar La partida Atención Empezaba todo el castigo En contra de los jugadores De la escuadra de Future Que intentan defenderse Alargar el suplicio Pero termina cayendo La Hino Murillo También que lo acompaña Al reino de la muerte Se cae En la primera de Nexo La segunda Que también va a ser castigada Goodbye Le dicen a Jota P Adiós a todo el mundo Un beso en la frente Cuídense mucho Y la primera partida La termina tomando GLG Partida Para las cabras Charly Ahí está GLG Con la victoria Y empieza con el pie derecho Este grupo B El grupo de la muerte Importante Sacar puntos Desde ya Recordemos que Con un 2-0 Ya empiezas a ver A dilucidar Ese acceso A la siguiente fase Y una derrota Condiciona demasiadas cosas Tienen que salir A matar O morir Future Gaming La próxima partida Y God Like Oats De la misma manera Tendrá que Certificar ese paso Recordemos Ya con un 3-0 Están clasificados A la siguiente ronda Y con un 2-0 Más resultados externos También se pueden dar Con ese tipo de clasificaciones Pero igual Falta ver Qué sucede Entonces Bueno Creo que Con ello Falta resaltar Qué sucede Con el equipo de Shee Que es uno de los grandes Bueno Los que más expectativa hay Por los nombres que tiene Y por sus exjugadores Bueno Pues habrá que ver Qué pasa más adelante Por ahora Enhorabuena Para un GLG Que bueno Charly En una toma de decisiones Termina saliéndole bien La jugada Ir directamente Por ese dragón Y de una vez También ir a responder Ese Nashor Que intentó proponer Future Gaming Que en modo de ver No estaba mal Quisieron ceder el dragón Por tomar el Nashor Y bueno Ya se la jugaron Era una moneda al aire Que terminó cayendo De manos De la escuadra de GLG Pero para esto Y más Charly No hablemos más Tú y yo Vámonos de una vez Con la sección de análisis Vámonos Con Teito y con Len El Teito y Lenito Teito ¿Cómo viste el partido? Mira Yo creo que voy a destacar Muchas cosas Que me gustaron Particularmente Más que hablar De un jugador único La sincronización Que había Respecto al tema De jugar una composición Con este tema De las rotaciones Del Pike En compañía De ese Link Kingdom Que tuvo Yonder En la calle alta del mapa Creo que fueron Muchos factores Como una constante Los que terminaron Desembocando En este enfrentamiento Para GLG Pero desde el vamos La participación Que tuvo Yonder En la calle superior Apoyada de muchas Otras instancias En las cuales Se trató de proponer Jugadas agresivas Por parte de GLG Fue Uno de tantos Tal vez factores Que terminaron Desencadenando En este resultado El tema De la prioridad También hacia los objetivos A la parte baja Del mapa Realmente GLG Logró ganar El tiempo necesario Para que pudiese Golpear Sentimon De una manera Mucho más cómoda Y me gusta Porque creo que Lo hemos hablado En fase de selección Y bloqueo Y es el potencial Del set Cuando machea A la Sindra Y es una de las razones Por las que probablemente Sindra no es un Blind pick Tan Cool No es un blind pick Fuerte Exacto El set se le juega Como opción clave El set le quita Mucho kill pressure Y finalmente Por lo mismo La Sindra Tiene que esperar Otras cuantas instancias Para poder empezar A tener castigo Creo que en parte Eso termina ocurriéndole Un poco a Murillo Porque no es que Lo haya hecho mal Pero muchas veces Esos picos de poder Y la bola de nieve De una Sindra Empiezas desde el nivel 6 Que buscas las rotaciones Buscas los kills Como una constante O buscas abusar Del matchup Que tienes de frente Pero en el caso De Murillo Creo que le costó Un poco Por quien tenía En frente Y por las rotaciones Constantes Junto con los movimientos Que estaba proponiendo GLG Creo que plantea Un juego Muy inteligente La escuadra de GLG De cara a esta primera partida Especialmente Por lo que tú mencionas Entender Hacia dónde Debía moverse La composición Cuáles eran los puntos Fuertes También de su composición En los distintos momentos Del partido Duramos casi 35 minutos De juego Santimón en este momento Ya es muy fuerte Pero antes de que Santimón sea fuerte Pues tienes un set Que es inmatable Y tienes un Jax Que al que le permites Escalar Va a hacer mucho daño Y que en juego temprano Puede ser muy abusivo Lo vimos consiguiendo Justamente Esa primera sangre Ahí en adelante Pues como tú Bien lo habías mencionado Este Lee Sin sacó Todos los objetivos En juego temprano Jugaron a partir De la prioridad De las líneas Y Future En un punto No tuvo oportunidad De responder Vamos a ver La jugada destacada De este partido La jugada De oritos Para los atrevidos Lenito ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál tendremos? Esta pelea Es el intercambio Es el intercambio Reposicionarse En un punto clave En un punto clave En el que probablemente Después podría llegar A hundir este mor de Kaiser Junto con el tema Del reset de cooldowns Para ese punto Digamos que la situación Se complicaba un poco más ¿No? Y lo interesante Es la manera Como GLG logra ganar El tiempo Aquí Como GLG logra ganar El tiempo Para que La llegada De sus compañeros De equipo Pueda apoyar El resto De iniciativa agresiva ¿No? Dentro de esta posición Nobs la hizo bien Ahí el destello Creo que realmente Lo que complicó El destello Fue el hecho De pasar el muro ¿No? Porque quedaste Como por fuera Pero si se entendía Un poco Hacia dónde iba el combo Quería llevarlo Hacia sus compañeros De equipo De aquí en más La escuadra De GLG Se terminó Empujando Hasta el inhibidor De la calle central Una partida más Una pelea más Perdón Terminó definiendo Este primer punto Para las cabras Que quieren volver A montarse A la Golden League Lenito Veamos el MVP De este primer mapa De la primera partida De la noche Será para Junder Ahora Imagínate Si tuviera un arma De verdad Es que Desde el vamos El juego temprano Le favoreció mucho La manera en la que Estaba dividiendo Los trades Creo que también Mostró Parte de esa versatilidad En experiencia No solo con el campeón Sino con el conocimiento Y control de matchup Luego El haberse quedado En la parte alta Para la primera jugada Desgastando placas Le sirve mucho Para después Recibir El heraldo de la grieta ¿No? Que a partir de cierto punto Digamos que bajo presión Junder empezó a cometer Empezó a cometer Algunos errores De posicionamiento Pero en realidad Solo muere una vez Y es justo En esa vez En la que buscaron Tres la casa En contra de este Jax Que no lograba escapar Pero por lo menos Si se convertía En esa opción De presión constante Que forzaba A mínimo Tres integrantes De el equipo Contrario Para simplemente Ir a detener Toda la cantidad De presión Que estaba consiguiendo Como una constante Junto con el daño El tema del reset De cooldowns Saber cuando entrar Se nota mucho La experticia Que tiene con el Jax Es una selección Muy de confort Que para esta partida Por lo menos Le acaba de dar Ese punto primordial No solo como MVP Sino como apoyo También dentro De un GLG Que está peleando Este grupo B Para volver A estar en la competencia En la Golden League Y tú hablas Del heraldo Lenito Y fue una Llave importantísima Para conseguir La ventaja En ese juego Temprano Para la escuadra De GLG Rompen una tier Tier 1 Con todas sus placas En la calle superior Sí, sí, sí Es que además Una rotación del Mordekaiser Que acabó El asesinato Ay, gracias Tírenme más dinero Sí, sí No, no Es que Es que Se va Se va al morde Llega hacia la calle central Saca el asesinato De Leasing Está bien Chévere Sacaste una kill Pero no te das cuenta Que arriba está Junder Rompiéndote Tres placas Te tira el heraldo Te rompe toda la torre Con placas completas Y casi, casi Te rompe una tier 2 Y no es porque estaba Ya en ese punto Todo Future Gaming Listo para defenderlo ¿Tendrá que...? Sí, sí Tendrá que evaluar Future Qué hacer De cara a los siguientes partidos Porque todavía hay noche Todavía hay jornada Faltan nada más y nada menos Que 5 partidos Y nosotros nos veremos después De esta pequeñísima pausa Nuevos Flaming Hot Los colombianos somos así Luchadores desde que nacemos No nos dejamos vencer Nos reinventamos Encontramos soluciones Aprendemos cosas nuevas Nos adaptamos al cambio Hoy, mañana y siempre Con la seguridad de visa Que nos impulsa a ir Donde queremos estar Lo que nos dejamos Toda la seguridad de la seguridad Luchadores desde que nacemos Procesador de tu portátil Procesador de tu portátil Procesador de tu portátil Todo esto en nombre del amor Todos los sacrificios hechos Todas las vidas que cambiaron para siempre Has llevado a hombres buenos a la locura Y a hombres locos al bien Ninguna atrocidad es demasiado para ti Ella me pertenece ¡Ton predecible! ¡Ton predecible! ¡Ton predecible! ¡Ton predecible! ¡No! 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 El amor no se disipa tan fácilmente ¡No! Finalmente ¡Cela! ¡No! ¡Cela! Sin nada de piedad Parásito ¿Qué no conocen las camisas? ¡Ah! ¿No lo decían por ti? Diego Tu corazón oscuro y roto Lo destruyó todo Convertiste nuestra historia de amor En una eternidad De rencor Y locura Toda esta muerte Toda esta ruina ¿Y para qué? Regresamos después de esta cortita pausa Ya estamos listos y preparados Para la segunda partida ¿Sí o no mi querido Teo? Vienes sí en contra de Once Caldas Y como le decía Charlie También ahí con su bola de cristal Esta partida Bueno Ya nos va a hablar un poco De qué se va a definir en este grupo Y de cómo se va a jugar todo Hombre Un partido Que es importantísimo Para los muchachos de Shea Especialmente por su jungla Unicorn G Que viene A tratar de descender al equipo Con el que llegó a esta semifinal Es el split pasado ¿Cómo cambian las cosas? ¡Wow! Mira lo poético del asunto ¡Qué poético! Sí, total poético Shakespeareano el asunto Muy Hamlet la cosa Muy Hamlet la cosa Sí tienes toda la razón Teo es un tipo de cultura Teo es un tipo de cultura Vamos a ver qué pasa en esta partida Charlie No sé si de pronto Nos puedas hacer de pronto Alguna visión general De cómo llegan a ambas escuadras Bueno En este caso Shea Recordemos que Viene con jugadores Que estuvieron en Golden Unos jugadores Realmente ya Con bastante trayectoria Se nota que es el típico Grupo de Bueno amigos O de conocidos O de jugadores Ex-Golden Que quieren llegar Al cupo Y demás Así que bueno Ese es como el resumen De Shea ¿Quiénes lo conforman? Bueno Kurama Primeramente Así que Es un jugador Que ya lo hemos visto Constantemente En Golden Por otro lado Unicorn G Ex-11 Caldas Así que tendremos Probablemente Digamos Lady Lex En esta partida Luprin Capriz Y Anchor Capriz que estuvo con Hunters Mexicano él Por cierto Así que Va a ser un partido Muy muy interesante En contra del 11 Caldas Que quiero ver Si se tomó El tiempo Y la tarea Como lo hizo Tap Para fortalecer Y para defender El cupo Que supongo yo Quiere defender En este promo Relegación Cristonex Scans Aquiles Aragor Loyalty Honor La línea La alineación Más bien De siempre Para el 11 Coach Elded Y por parte De mis compañeros De los compañeros Unicorn Kurama Unicorn Luprin Capriz Anchor Como lo comentaba Así que Bueno Vamos a ver Que va a suceder En esta partida Una partida Realmente Difícil Por nombres Pero He visto He visto cosas He visto casos Bueno ¿Qué vas a decir Teo? Que estás pidiendo La palabra No, no Tú me estás diciendo Que existe la posibilidad De volver a tener A Kurama y Kuno Compitiendo en la Golden No No me la conté Claro que sí Otra vez No me la conté Como aquel Chi ¿No? ¿Se acuerdan? Como aquel 2019 Fue el loto Aquel loto Y Chi ¿Te acuerdas de Chi? No, Anchor y Kurama Estuvieron en Chi Los dos Ah Sí, pero no estamos hablando De Kurama Y de Kuno No, espérate Me perdí No es Kurama Es Darkin Me acabo de reventar la cabeza Me acabo de reventar la cabeza Teo Igual Darkin está en Golden ¿No? Sí Está fricado Pero ahí está Ahí está Sí Ahí está No Rebobinen Pónganle Pónganle al botón De replay No, no, no Teo, más bien Háblame del jugador A seguir de la partida Que viene, por favor Veamos el jugador A seguir de este partido Como bien lo mencionabas Tu cantor Será Kurama Carle Lo superior de la escuadra De Chi Un tipo que es una bestia Completamente una bestia Y que veremos Si logrará sacar A relucir este Jax O si lo veremos Con selecciones un poco Más llevadas Hacia el meta De esta temporada Quizás un Renekton Quizás el Aatrox Podría venir a brillar acá El Aatrox Que pues Es una selección Muy fuerte de Darkin Ya que lo habíamos mencionado En la narrativa Pero que igual También le viene Muy bien en las manos A este muchacho Bueno, ya veremos Aquí a este jugador A seguir A Kurama Hacia el carril superior Jugador a seguir De Alcozic A Tronix Lenito ¿Quieres ver las predicciones Sí o no? Obviamente Quiero ver las predicciones Ya no traje las cartas Porque las cartas En realidad No las sabía leer Así que vamos a ver Las predicciones Todo Otra vez Se repite la historia De la partida pasada ¿No? Producción y casters Con Xi Y al otro lado Del público Con once caldas Esports Para este enfrentamiento Yo tengo que admitir Que la única razón Por la que no confío En once caldas Es por los nombres Que hay en Xi ¿No? Pero así como ayer Existe la posibilidad Y es grande De que sorprendan Como llegó Team Anomaly Breaker Literalmente Rompiendo esquemas Bueno Por supuesto A ver Que nos depara El destino Con que nos va a sorprender Kurama Si veremos Más pool En sus campeones O si veremos Los mismos Duelistas Que solía Mostrar En Golden Bueno También dependía mucho De lo que quería el coach Pero Kurama Es conocido por eso Por duelistas Como los típicos Top players en Colombia Fiora Jax Todo este tipo De selecciones Camil Así que Puede que opten Por ese confort O si no Bueno Ver cosas más complejas Pero yo Creo y conociendo Estos equipos De exjugadores Van a ir por lo que Más se sienten cómodos ¿No? Que igual les puede funcionar ¿No? Eso sí Yo de una vez lo digo Si este equipo pierde El mental Se va A la basura ¿En serio? O sea ¿Lo piensas? Sí ¿No han trabajado En mental entonces Tampoco en este tiempo? Que necesitan psicólogo Dice Es que A ver Charly Que vayan a terapia Dice Charly Digo Digo O sea Si pierdes Volver a la cena De la victoria Va a ser muy difícil Y bueno No sé Aparte Pero ya sabemos Cómo son este tipo Es cómo son este tipo De equipos ¿No? Que si no consigues Lo que quieres Todos necesitamos terapia Al fin y al cabo Todos Todos necesitamos terapia Me llega info Por parte de She Que ya tienen a la psicóloga En el Discord Listos Por si pierden el game Ah bueno Ah bueno Qué bien Vámonos de una vez A ver la fase de selección Y bloqueo con Charly Mientras Teo y Lenor Van preparando también La narración De la partida Charly Vamos a ver Cuál será La oportunidad Si Thresh Fuera En este caso ¿Cuál será La intervención Viego Fuera Recordemos también Que uno de los fungles Más interesantes Actualmente En el parche Es Shinsao ¿Será que lo juega Unicorn? ¿Será que no? ¿Será que lo va a jugar Kanz? Kanz fue muy habilidoso Con Lizin Y con Sejuani Bueno Con Sejuani Fue muy criticable Pero en nivel Golden Pues se lo castigó Porque no estaba en meta Sin embargo Pues él siempre mostraba Sejuani O Lizin ¿No? Eran de las selecciones Que más tenía Frecuente el equipo Por otro lado Zed también Recordemos que Cristonex Era Bueno Es OTP Wukong Ahí está Sejuani Fuera A pesar de que Actualmente no se ve tanto O no es prioridad En la jungla Shinsao Disponible Por el momento También tienes La Wen Libre Tristana Incluso Aphelios Puedes ya plantear Lo que quieras Se va Irelia Otra selección Muy importante Para Kurama Pero Tiene disponible El Jax Si quieres El Jax Bueno Shinsao de una vez Para que Unicorn G lo lleve Hacia la jungla Tendremos esa posibilidad De ver A este campeón Del otro lado Responde con un throndel Que ni lo piensan Rápidamente Está la respuesta Por parte de este throndel Que bueno Por lo menos El día de hoy Ya ganó Su partida Charly La anterior El throndel Terminaba por ganarla No Terminaba por perderla ¿No? Si terminaba por perder La partida El throndel En la partida anterior Si la I no terminaba Por no ganar Esa partida Bueno Está el throndel Ahora en manos De la escuadra De 11 Caldas La segunda selección Que se lo piensan bastante De una vez Sacan a un six Charly Throndel six En el carliferio El six No me gusta Hemos visto incluso Performance muy malos En regionales Y también en LLA No hables de los regionales Charly por favor Lo sé Lo sé Lo sé No 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 Mi corazón No puede aguantar eso La culpa es nuestra Cantor La culpa es de los casters Que tiran Lo que sabemos No Los tiranos No los critiquen Por favor No nos digan nada Somos los tiranos ¿Quién es ese random De Charly? ¿De dónde salió? Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Cómo? ¿Te acuerdas del día En el que la selección Colombia perdió 6-2 en Quito? Sí, sí, sí Claro, total Estábamos narrando Justamente, ¿no? Sí Ajá Imagínate, imagínate Bueno, la presión Que deben manejar Estos jugadores De fútbol Hay que Sí Hay que manejar Ese tipo de cosas, ¿no? Por ahora La botlane ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Leona Junto con Varus Bastante poco En esa botlane Muy ofensiva En respuesta A este Six Creo que puede ser Una buena alternativa Puede dejarlo incómodo Y esto Vuelve Un poco más A mis dudas ¿No? De LLA Como te comentaba Y es que el Six A veces Bueno Contra una dupla Tipo Varus Y Leona Va a ser complicado Que pueda Hacer algo Pueda hacer daño Pueda perjudicar Pueda bokear también Así que va a ser Un duelo muy interesante En la botlane Creería que con toda La utilidad que tiene Este Varus Y la Leona Te van a dejar Muy mal parado Tiene que agarrar Un soporte Que realmente lo habilite A menos de que Este Trondel Pues también pueda ir Como soporte Bueno y además Que con esa flecha Penetrante también Así este Muy lejos del Six Lo va a castigar Capriz Así que Estará bueno Ver qué pasa En el carril inferior Por ahora tenemos Ese bloqueo De James A manos de la escuadra De 11 Caldas Del otro lado sale Brown Prevean entonces Que quizás Este Trondel No vaya hacia el carril Inferior Sino que vaya Directamente hacia La jungla O el carril Superior Dependiendo Hacia donde Lo puedan poner O lo quieran poner La escuadra De 11 Caldas Buena posibilidad De flex Por parte del campeón Sobe Que queda afuera Para que el loop No lo tome Fíjate que recuerdo El loop Decirme Que en algún momento Se iba a retirar Se iba a venir A hacer caster Que Montecristo Le hacía los mandados ¿Qué? Ok bueno Lo que hay que escuchar Sobe afuera También James Brown Junto con el Autilus Entienden Al Trondel Como En jungla Bueno es que igual Lo que te decía Era de esto Uy Morgana Ok una Morgana Sí Morgana Creería Debería ser Soporte En mi opinión Para librarse De los aturdimientos De la Leona También incluso De las cadenas De corrupción Del Varus Sin embargo Es que es demasiado Control de la botulina O sea Veo muy difícil Que este Six O que esta botulina De Six Morgana Pueda hacer algo Tienes tierra maldita Para pokear Tienes tierra maldita Para responder Dependes mucho De la cárcel Tienes que atinar Las cárceles Sí o sí Loyal Tihonor Si va a jugar con esto Y o finalizamos Con una Orianna Una selección Un poco más Estándar Algo que puede servir Contra cualquier Mashable en ese carril Central Me gusta la selección Por otro lado Kurama Que irá con un viejo Conocido Renekton Impresionante Ese campeón Y aparte con Kurama Podrá estar potenciado Al 300% Unicorn Con el mejor Jungla del parche Shinzao Y será que veremos Aquiles Con No va a ser Con Leblanc Pero no va a ser Leblanc Leblanc Versus Orianna Ojito con Luprin Tendrá que estar Súper atento Pero Este partido Se va a definir Yo creo que en la botlane Bueno Me gusta más A mi modo de ver Charly Lo que plantea La escuadra de She Soy un tipo Más reservado Y creo que plantea Algo muy estándar Líneas bastante fuertes En cuanto a los matchup Líneas que tienen Un escalado También muy bueno Y por lo menos Esta Orianna Que si o si En la pelea por equipos También con la convergencia Y lo que puede hacer Con la onda de choque Puede ser fundamental Para que pueda llegar La escuadra de She A buen puerto El control de masas También que pueden ofrecer Es muy muy bueno Las cadenas Por parte de Capriz La llamarada solar El stun de Kurama Todo está muy bien Por parte de la escuadra de She Del otro lado Intentan apostar un poco más Al daño explosivo ¿No Charly? Porque si Finalmente tienes Una Morgana Pero es que no le puedes Poner el escudo A los 4 más A los 5 en total O sea Le pones el escudo A solamente uno Y ya te quedas Sin ese recurso Si La única alternativa Es que también se armen Full Solari Por ejemplo Como estos ítems Para poder Salva guardar A todo el equipo Pero lo veo Muy muy complejo Honestamente Solo he visto Un soporte Que haga este tipo De cosas Como tan También Y fue Mad Blade En regionales Entonces creo que De la diferencia De este soporte A los que tenemos acá Pues bueno Va a ser muy grande Pero si Tendría que jugar Con ese Solari Exponiéndolo cada rato Salvaguardando Y atrapiendo El daño La mayor cantidad De daño posible Hacia She Así que bueno Tiene esa responsabilidad En este caso Anchor Pero Por otro lado El Ojo de Tijonor Pues también Debería ser lo mismo ¿No? Igual ese duelo En bottling Es muy difícil Tienen Tienen winning Mashup En muchas líneas Sobre todo En jungla Creo que Me preocupa más Porque es Shinzao Es un Shinzao Que es de los que Limpia más rápido Es de los que está En meta actualmente Es el mejor junglero del parche Así que Creo que puede sacar Mucha más ventaja Y más En manos de Unicorn G Sin duda alguna Sin duda alguna Veremos una gran partida Así que Charlie Sin más preámbulo Vámonos de una vez A la grieta del invocador Con Lenore Y con Teo Que ya están allá Esperando a ver Qué pasa en esta partida Gracias señores Por esa bonita introducción Ingresamos al segundo mapa De la noche Partida entre She Y Once Caldas Veremos Lenitos y Aragor Hijo de Arathorn Señor De los ADCs del norte Descendiente de Isildur Y próximo rey de la grieta Podrá demostrar Que merece Permanecer en la primera categoría O si será Que los muchachos de She Podrán dar el golpe Y empezar a sacar A Once Caldas De la oportunidad De regresar A la primera división colombiana Partidazo Para empezar A tantear un poco De terreno Acerca de cómo Está jugando Once Caldas Y qué tal va Ese nivel De cara A enfrentar A unos viejos Conocidos Dentro de estos Circuitos Nacionales Partidazo La verdad Quiero ver Qué pueda pasar Respecto a composición Creo que Muy osado Once Caldas De permitir El Shinsao Para lado azul Creo que Se puede hacer Un error muy grave Que se les puede llegar A castigar De una manera fuerte Al otro lado Tienes al trono De alguna manera Tiene un montón De opciones Creo que Desde Cristonex También con la Camille Puede que se sienta Lo suficientemente cómodo Ahora Ahí se tiene las En todas partes Ambos jungleros Sabrán Dónde empieza El rival Sabrán quién está Lo suficientemente cerca Y de qué manera Terminan enfrentándose Porque para la calle Superior Ambas líneas Son volátiles Hay mucho castigo Está el match De ignición Por parte de Cristonex Junto con la teleportación Probablemente sea La fuente más agresiva De daño En este punto E imagino que Eventualmente Van a querer encontrarse Ahí Para Shinsao Puede ser simplemente Una ruta rápida Va a tomar las rocas Lentamente Simplemente Va a ir con un poco Más de calma Entonces En realidad Me interesa ver Cuál va a ser entonces Ese primer movimiento Por parte de Khans Veremos cómo se mueven Ya hay presencia Y presión Por parte de Once Caldas En la calle inferior Dos líneas Bueno Una sola línea En verdad Pero son Dos bot lanes Muy agresivas Ambas Tienes a un Six Que va a limpiar De forma muy sencilla Al mismo tiempo Tienes la tierra maldita Como lo había mencionado Charlie Para apoyarlo En el empuje De la línea Y al otro lado Tienes a un Varus Que una vez Tenga disponible Seguramente Ese puñal cerrado Va a ser muy agresivo Y va a poner en problemas A la escuadra De Once Caldas Eso Si no es que Los muchachos de Once Caldas Le presionan la línea antes Que es lo que probablemente Sucede a calle central Problemas Khans Pilar Bastante bueno Destello de Lucrim Rápido Evita la primera sangre Pero A cambio de su destello Veremos a este trándol Seguido En esta zona Está interesante Porque finalmente Termina siendo todo el cliver De la parte baja Del mapa Llegando A desgastar Esta calle central Sacando un destello Aparte Sacando provecho Unicorn Quiere buscar La iniciativa agresiva Aquí en contra De Kans De frente Termina forzándole Un duelo Uno contra uno El Pilar Que es lo suficientemente bueno Se tira de cabeza Termina fallando El castigo rápidamente El destello de Kans Pero que pasa También Luprin Termina cayendo Muy desgastado Aquí le es lo suficientemente cerca Puede tomar el objetivo rápidamente Quieren tomar también La emboscada Hacia la parte superior Del mapa Anchor Forzaba también La iniciativa agresiva En la calle inferior La termina fallando Para el Loyal T-Honor Muy buena la prisión Hechizo oscuro Sobre el soporte Del equipo de Xi Y rápidamente Termina cayendo Aquí les viene La ventaja Para la escuadra De Once Caldas Buen trabajo En la rotación También para el carrelero central Del blanco blanco Que aparecía Para contener El avance Que había propuesto Xi Y en la calle inferior Bueno Si había una posibilidad De ventaja Para Once Caldas En la parte baja Con la presión De línea Ahora Teniendo un asesinato Que cae igual En las manos De Loyal T-Honor Pero que igual Es un asesinato Que cuenta Y que suma mucho Para que puedan Continuar con la presión En la calle inferior Anchor Que empieza a rotar Hacia la parte central Del mapa Deja una sentinela Aquí les puede estar En problemas La espada del Zenith Que no conectaba Al final Luprin Que quiere mantener La presión Hacia su lado Le conviene Ya que Unicron G Podría buscar Una iniciativa Bastante rápida El mayor castigo Que se puede buscar Gracias a Loyal T-Honor Es detener un poco La fuerza de una Leona Para iniciar Para entrar Básicamente creo que Será Capriz Quien tenga que empujar A la distancia Por lo menos Forzando el desgaste Previo a una iniciativa Agresiva de Anchor Después de haber Perdido ese primer encuentro Ese primer duelo Y quedar Bueno De alguna manera Rezagado Saliendo al extra De daño Que igual en una línea De Six y Morgana Suele llegar a ser Muy agotador Y muy opresiva Al mismo tiempo Ahora cortesía Quedarse en la parte baja No tiene maná Para responder a estas waves Es cierto Igual mantiene La teleportación disponible Imagino que a partir De ese punto Van a empezar a buscar El retroceso Para él Encontrar las opciones De maná rápidamente Deberían ser lo ideal Para no tener Que sufrir Tanto por recurso Poder mantenerse Simplemente escalando Con estos últimos golpes Aquí les llegaba Con la teleportación También en la calle central Luper Es que lo sufre Luprin 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 Recibía demasiado castigo Por parte de Aquiles Buen trabajo De la Leblanc De Once Caldas Activa el electrocutario Y lo saca de línea Rápidamente Y esto le beneficia Un montón Porque si no Estoy mal Llega a oleada De cañón Y ahora El empuje Podría favorecer Al blanco blanco Desde la calle central Por el otro lado Cristónex Con toda la presión De la línea Hacia la parte media Si tenemos oleada De cañón en top Tendremos oleada De cañón También en la calle central De Nito Que le beneficiará Muchísimo Ahora Viene un slow push En la parte media Igual que lo viene En la parte alta Esto va a permitir Que tanto Cristónex Como Aquiles Puedan tener Un retroceso A base cómodo Y buscar La presión Hacia la parte Inferior del mapa Con este dragón De las montañas Que ya se encuentra Con vida Y de hecho Ya tenemos El primero allí Que es justamente Aquiles Al final Al final No lo van a perder Bien lo mencionabas Para la parte alta El tema del regreso Por parte de Cristónex Un regreso relativamente seguro Con una wave de cañón Que termina siendo desgastada Bajo la torreta Rápidamente Es un extra de oro Para Kurama Es cierto Pero no olvidar La diferencia Igual de últimos golpes Que existe en este punto Porque A pesar de que Kurama Está tratando de manejar Un poco mejor Y tranquilamente El tema de las waves Sigue denegándole De alguna manera Subritos En este caso a Cristónex Y como Camila igual No es algo que te puedas Permitir de esa manera Acaba de denegarle Una wave completa Para el punto En el que Kurama Vuelve a la parte alta Del mapa Va a tener la wave gordita Y va a poder Ejercer algo de control Incluso podría llegar A forzar una rotación Sin que se le castigue Ay la espada del Zenith Bellísima El protocolo de ataque Que igual no terminaba De conectar encima de Aquiles La distorsión excelente Para reposicionarse Cuidado porque Podría llegar una invasión Y justamente es lo que hará La escuadra de Shee Hextello por parte de Anchor Quieren buscar a Kanz Podría estar en problemas La botn está muy cerca No los ha visto todavía El trondol Tiene que retroceder Cuidado Cuidado Kanz Cuidado Unicorn Cuidado Anchor Que se pueden estar metiendo En la boca Del lobo Iniciación rápida Quieren buscar a quien Lo terminaban conectando No llega el aturdimiento Al final el pilar Disposiciona Anchor Puede ser la segunda baja Para la escuadra De 11 caldas No Conecta el hechizo oscuro Al final Termina todo En venta de humo Prácticamente Ojo Aquí en la gold Somos expertos en el tema De vender humo Específicamente Es cierto caster Caster Cuidado Subditos de diferencia En la parte de atrás El asesinato que tiene a su Y es lo que estamos viendo No, no Allí se queda todo No esperaron la wave ¿Quién le va a permitir A Aquiles Empezar a tomar posiciones Mucho más agresivas Y empezar a buscar Con sus compañeros de equipo Las opciones constantes Don C. Caldas Quiero rescatar eso Y es que Están jugando mucho En equipo Oye En problemas Estaba Kanz Cuidadito Porque también se puede Terminar muriendo Nuevamente Anchor ¿Qué estás haciendo hermano? Llevas tres bajas Ya en tu nombre Kanz Termina siendo víctima De Capriz Se da la vuelta Allí podría conectar Con todo Se queda todo en tablas Uno por uno Pero ¿Qué te iba a decir Lenito? Me equivoqué durísimo Yo aquí diciendo Es que Trae Lake Princess Ir a todo el exparco El asunto de la unicornia La vida sigue Ya lo ubicas Ya lo ubicas La vida sigue Creo que sí Creo que sí Pero no quiero decir Que la referencia Porque probablemente Si me estoy equivocando Voy a terminar Quedando en ridículo My Little Pony Todos sabemos de My Little Pony No vas a decir que tú no My Little Pony My Little Pony ¿Cómo no saberlo? Aragor ¿Qué determinación Para tumbar esa torreta? Y eso es justo Lo que tiene que buscar Esta selección de Six Como una constante Un Six Que rota la calle central Termina tomando El primer objetivo estructural Castigando de alguna manera La iniciativa agresiva Por parte de Luprin En principio Una iniciativa que le cuesta Más de la cuenta Y Unicorn A pesar de que está tomando Opciones agresivas Se siente A veces un poco perdido Pero igual Siempre muy atento A forzar Esas iniciativas agresivas De Draken Ahora para que veas Andrés Ancedro Es Andrés Ancedro Chale Te cambió el nombre Amigo Perdóname Te quiero mucho Dile Draken Dile Draken Drakencito No enteras 37 segundos Para el siguiente dragón El segundo de la partida Puede caer en manos De She Sería el segundo Para ellos Puede caer también En manos de Once Caldas Sería el primero Para el blanco Blanco Moviéndose De maneras interesantes Bajo la opción De que en este punto She no tiene teleportaciones Pero Kurama debería Alcanzar a tener La suya eventualmente Si es que llega a ser Necesario forzar una rotación Pero igual la torreta Está lo suficientemente Desgastada Como para que Cristonex Le pueda cancelar A punta De lo que puede ser La presión Y el empuje Así que Vamos a ver De qué manera Termina desempeñándose Esta batalla Si es que llega a ver Por el segundo dragón De la partida Pero She Que mantiene todavía La posibilidad De alma de dragón Dentro de las opciones Hay mucha visión Contralada Por parte de los muchachos De She En esta zona De la parte inferior Por lo que La llegada De Kanz Va a ser muy complicada De todas formas Me gusta como está Planteando Once Caldas La partida No es el Once Caldas Que se vio a lo largo De clausura Un poco perdido Un poco desvariado Parece que se prepararon Y parece que Unicron puede estar En problemas El Vito se convierte En tormenta No llega a la definitiva Por parte de este Shinzao Va a terminar siendo víctima Será víctima Será víctima No le da la vuelta Ahora la escuadra De She Capriz Está en problemas Va a terminar cayendo Se acabó la reche Que tenía Este Varus En problemas Lo han hecho Que contra tres Se viene con todo Kurama Va uno Va dos Va tres Va tres Va tres Será el tercero Aturdido Kanz Tiene que escapar Escudo negro Lo que llega por parte De lo Y el tío Norkurama Que sigue con todo Acelera a este muchacho No van a terminar Controlando Pero aquí Le se devuelve Va a terminar Cayendo a manos De la escuadra De She ¡Oh! ¡Era la copia! ¡El Juk! ¡Sí señor! Le dicen Faker a este muchacho Aquí les traigo La esquivadinha Sale corriendo El carrile El central Don Secaldas Termina en tablas La pelea No Qué un look Y lo que terminaba pasando Porque es una racha fuerte La que tiene Aquiles En este momento ¿No? Ahora me digo Alquira colapsar En Luprin Se tira también Junto con Cristonex Golpeando rápidamente La calle central Del equipo De She Tomando El primer dragón De la partida Para ellos Alma de Oceanos Es que Hasta para eso Sirvo como bruja ¿Eh? No mentira Es que la alma De los vientos Es como Las peores almas En competitivo ¿No? Es como las almas Que nos tocaron En regionales No me acuerdo Cuáles nos tocaron En regionales Todas fueron de vientos Ah no No chale Por eso no me acuerdo Por eso no me acuerdo Bueno Mira la presión aquí Que está forzando Once Caldas Es muy buena Porque tienes al Six Six es un monstruo Destrozador de torretas Segundo objetivo estructural Para el Once Caldas Si que quiere intercambiar Por este lado De la grieta Para la parte Alta del mapa Es su manera De hacer crossmaps Si pero luego Les puede costar Mucho más ¿No? Porque Cristonexta está En una posición Lo suficientemente Cómoda Para empezar A forzar presión Desde la bot Sight Mientras El resto El resto de sus compañeros De equipo Puede buscar La torreta exterior También del carril superior A mí Honestamente Lenito Me conviene Que A Sheila Esté yendo así de mal Te cuento Que ando Jugando fútbol Con algunos de los chicos De algunos de los players De Golden Y Si Unicornio Pierde Paga la gaseosa Esta semana Así que Me conviene En últimas No Es un buen negocio Es un buen negocio De preferencia Es más rico El roscón ¿No? Pero pues Ajá Cada quien Tiene sus prioridades ¿Cómo es que diría La canción De Crápula Un roscón Con gaseosa ¿No? Al final Conviene Viene bastante bien Después de un partidito Calle central Donde puede Haber Agresión Pronto Se va moviendo La escuadra De Sheila Y el tío Que utiliza Ese hechizo oscuro Para tratar De controlar Y zonear A Unicorn G Mientras tanto En la calle superior Lupin Podría estar en problemas Cans Está cerca También Aquiles Se terminaba Yendo a la base Finalmente Kurama Heraldo de la grieta Que se mueve Hacia la parte media Del mapa Podría terminar cayendo Esta torre Que defiende la escuadra De once caldas Y ahí está Topetón y pal piso Y el pilar también Pero la onda De hecho que controla Dos jugadores De la escuadra De once El blanco El blanco blanco Tiene la libertadores Y ahora quiere También conseguir El ascenso Nuevamente Hacia la golden league Se llevan La vida Del uprin Pero no pueden Llevarse al final Esta torreta De la parte superior Del mapa En la parte baja Cuidado Kurama En problemas Tiene que usar el dominus Cristonex está allí Peleando con todo Pero también se mueve Unicorn G A ver si lo puede lograr En problemas El carlero superior Que no va a poder hacer nada Uno contra dos Bomba mega infernal Que no conectaba Encima de nadie Pero si conectaba Finalmente Esa torreta En la parte superior Para la escuadra De once caldas Esports Que quiere regresar A la categoría máxima Del competitivo Del league of legends Colombiano Mientras tanto Kurama Haciendo lo suyo Lo de carlero Superior Lo que no hacen Los tops De mis rankets Y es Sacando el asesinato Y llevándose El empuje Hacia la torre Backeando con prioridad De línea Pero cuando yo les digo Saquen prío Para pelear objetivos Me dicen De que estas hablando Pinche manco Mejor devuélvete Al fornice Ojo Ojo Yo no se que es esa cosa Yo solo conozco Al poderosísimo League of legends Yo solo conozco Al poderosísimo League of legends Es curioso Porque si bien La ventaja Que puede mantener Cristonix Bajo el tema De la presión Es fuerte Tiene que cuidar mucho Que no le puedan llegar A cazar De la misma forma Empezando porque Kurama puede responder Kurama está gordito Está fuertito Esos cuatro kills Oye es la cuarentena Esos cuatro kills Se notan No 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 Fuera de chiste Esos cuatro kills Se notan Ya huele cada vez Más cerca Al esterac Ya con esterac Va a ser prácticamente Inbajable Que absurdo Y bajo ese punto Literalmente tienes A un dios Del split push En posibilidad De split pushar Bueno Puede ser pa Puede ser pa No Era Kurama Que se ponía De frente Escudo Escudo humano Prácticamente En contra de Lo que podían Llegar a forzar A un capriz En una posición Como decir Cuestionable Sale muy worth Porque terminas Ganando Gastando la definitiva En Varus Que es importantísima Para la iniciación De peleas En equipos de She Y ahora Kurama No tiene teleportación Por los próximos cinco minutos Tiene la posición Ganada La escuadra De once caldas Podría llegar Con la teleportación De aquí Les viene a soñar La Leblanc Del blanco Blanco Que quiere ganar Algo de posición Cuidadito Por el tirador Que se pase cerca De ese arbusto No va a ser un tirador Pero va a ser anchor Igual está Tanki La soñadita Que está pegando Este muchacho Es maravillosa El dragón Que está a punto de caer Dos mil novecientos De vida Que tenía Y es once caldas Quien lo está controlando Quien lo está manejando Y quien lo va a terminar Asegurando Justamente Lenito Mientras Aquiles escapa Cuatro contra él El mundo entero En su contra Podría ser Pa Podría ser No Lo que mueve El hoy al tronor Los dedos Madre mía Para ponerse ese escudo negro En el último segundo Bueno Un dios prácticamente De los escudos negros Mientras que Cristonex Que hace Tranquilito Farmeando la torreta De la parte baja Hombre Cosas de Camil Cosas de top laners Que es una TF Nada mentiras Igual ¿Para qué es eso? Tengo TP igual Pero ¿Quién necesita TP? Ojo porque A pesar de que Kurama Está fuerte en este punto Creo que El haber forzado La teleportación Ase la calle central No le convenía tanto Mira la iniciativa De Unicorn G Excelente En contra de Lue El tío honor Bastante desgastado Llegando así La teleportación Por parte Del muchacho Se tira de cabeza Entonces Como puede Qué buena onda De choque Termina Haciendo lo de maravilla Toma el asesinato En contra de Cance En la mitad De ultimato Un geste Que es bueno Termina matando Unicorn G Rápidamente Pero Caprice Está cómodo Peleando la distancia Caprice está cómodo Peleando la distancia Cuatro integrantes De Chivivos En contra de dos Del once Caldas Aquí les hace Lo que puede Buscarles Gasta la distancia El gol También saben Que si se acercan Son víctimas De algún tipo De aturrimiento Pueden terminar Cayendo Por lo que Toman posiciones Relativamente seguras Bajo una circunstancia Que por mucho Y termina favoreciendo Al equipo de Chiv Ahora sí Comienza Cristo A padecer Dos cuatro uno Para el carrelero Superior De la escuadra De once Caldas Que si bien Estaba haciendo Un trabajo maravilloso En el empuje Y vivido A la hora de llegar A la pelea en equipo No podía hacer nada Una teleportación También un poco XD Hay que decirlo Se termina regalando Esta Camille Frente a una onda De choque De Luprin Que hasta el momento Ha conectado tres Y han sido tres Ondas de choque Que terminaron Las peleas A favor de Chiv La verdad es que Luprin lo está Haciendo muy bien O sea como que Se entiende un poco Que probablemente No tengas que destacar Tanto Porque Oriana Como tal Dentro de sus opciones Otorga mucha utilidad Al equipo Entonces ganas tiempo Puedes alargar la batalla Puedes forzar Un buen enganche Hasta la mitad Capriz con Esas flechas penetrantes Podría aportar En los diferentes Trabajos y labores Que se quiera hacer Desde la escuadra de She Por lo que creo Que en ese punto En el que sí Tiene que ser Lo suficientemente constante Está haciendo Un excelente trabajo De ejecución La calle central Del equipo de She Ahora Cristonex Se mantiene moviéndose Hacia la parte baja Del mapa Es cierto Es el objetivo Más lejano Y no tiene La teleportación Puede llegar a buscar Presión en esa torreta Que protege El inhibidor Del carril inferior Igual podría llegar A comprometerse Demasiado Simplemente tiene que Buscar la presión Regresar a base Buscar la presión Regresar a base She Que quiere colapsar En Kans Podría estar en problemas Sin embargo Llega la caballería Aragorn Y Loyal De honor Cerca Para apoyar A su jungla Aquiles que recibe El golpe Por parte de Unicorn G Tiene que salir corriendo Allí con la distorsión De muy buena manera Cuidado Unicornio Cuidado Está sentando Cadenas etéreas Lo van a terminar Aturdiendo Sin embargo Y termina fallando Ese viento Que se convertía En tormenta Pero la bomba Mega Infernal Tampoco era buena A favor de Once Caldas Empieza el vals 1-2-3 1-2-3 Porque el varón Nashor Se encuentra con vida Y el que lo termina Haciendo Lenito Te digo yo Empieza a ganar la partida Porque hasta este punto Si te soy muy honesto Puede ser de cualquiera Si es cierto Ese punto De hecho A pesar de La diferencia de asesinatos Que hay en este momento A favor de She La diferencia de O Es prácticamente Pero que acaba de pasar Aquí el es hijo Y tu lente de contacto Muchacho Hombre Que el Loyalty Honor Le enseñe un poquito Esto del movimiento Dactil Para poder usar Las teclas rápidas A tiempo Porque Queda un poco vendido Queda un poco vendido Hay que decirlo Eso si Termina va Desgastando su definitiva capriz Pero se mete aquí Un poco con Los dos Sobre la mesa A tratar de llevarse Un asesinato Un uno contra tres Muy complicado Ahora parece que Cristo Quiere repetir La misma saña Lo terminaban aturdiendo Espada del Zenit Cuidado con Kurama Que se está curando Una barbaridad Última Pero también llegaba Rápidamente El Dominus Ojo con Kanz Ojo con Kanz Que termina asegurando El asesinato Cristonex se lleva El primero Sacaba la racha De Kurama Kanz que sigue por allí Cerca el viento Se convierte en tormenta Aragor está Que está golpe Sople Lo sople Lo que se me va Kanz igual se lleva El asesinato También hace lo mismo Con Capriz Aquiles que aparecía Que me muero Pero me lo llevo También La ventaja Ahora vuelve a estar A manos De once caldas Diferencia de oro De casi dos mil Y dragón Que en veinte segundos Podrá asegurar El blanco blanco De manizales No le soplaron Lo suficiente Al muchacho Termina muriéndose Diez segundos Para el tercer dragón Para once caldas Cuidado con eso Porque estar tan cerca Del alma de dragón De los océanos Implica incluso Forzar un intercambio En el que cualquier Tipo de opción agresiva O simplemente una bomba Por parte de Aragor Pueda llegar a darles La ventaja En el objetivo Mucho cuidado Si en este punto En el que once caldas Está tan cerca De tomar un alma de dragón Que además Te favorece Por montones Cuando tienes en tu mano Una selección Como lo es el tróndol Como lo es incluso La misma Camille De alguna manera Loyalty Honor Poniendo visión Aquí en solitario Al muchacho Ay Por poquito Y Anchor Le termina conectando La La espadita Oye Pide un deseo Lenito Oh Once a once Ja 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 Hora 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 de pedir un deseo La pitoniza Lenito no pide deseo Los deseos la piden a ella Ay Loyalty Honor Lo que acaba De recibir de castigo Por parte de esa flecha Penetrante De Capriz Gana la visión Ahora la escuadra De Xi En aras de buscar Este varón Nashor Cristonex Tiene teleportación Se encuentra en la parte baja Lo único que te pido Cristo Solo le pido a Dios Que el TP No sea indiferente No sea indiferente Bueno La presión Es buena En la calle central Xi Que tiene Tres de sus integrantes Empujando a cómodo El lugar El Cristonex Tiene que salir Dice Bueno Estoy un poquito Como medio mal posicionado No me pueden matar En cualquier momento Hay una sentinela De control En ese arbusto Finalmente No van a terminarse Acercando Hacia el objetivo Kurama responde La presión Del carril Inferior Ay Si la parte alta Del mapa Quiles y Cans Lentamente Aluprin Lo acaban de ver Se le va a tirar Encima Quiles Con todo el combo Daño y castigo Llegaba también Nota de choque Excelente Aquiles Que tiene que retroceder Y Unicor Igual Quiere tomar el asesinato Y justo le conecta La que es Pone la definitiva Pero está en una mala posición Finalmente va a terminar Cayendo también Desde los cielos Sancor En la ayuda A su compañero de equipo Pero muchacho No le flashe eso Si Golpea como puede Kurama Termina tomando El asesinato En contra de la jungla De once caldas Si está la piña Explosiva No le flashe eso Si Bueno pues Que te voy a decir Momentos de presión Que terminan Saliéndole caros A la escuadra De once caldas Por algo Están en el descenso No es precisamente Por tomar las mejores decisiones Pero están Demostrando Que pueden mantener La categoría De momento Todo depende De esta partida También Y de su rendimiento El día de hoy Lenito Aquiles Que podía estar En problemas Blueprint Que lo leía bastante bien Con ese protocolo De ataque Sin embargo Unicorn G Ya tiene una ventaja También sustancial Por encima de Cance El jungla De once caldas Cristonex mantiene La presión Hacia la parte Baja del mapa Como constante En un punto En el que Allá tiene La teleportación Y que además Tiene la ignición Disponible Por si acaso Necesita forzar Algún tipo De batalla Para la parte Baja del mapa Curiosamente El tema Por ahora Con un secaldas Ha sido prácticamente El mismo Durante todo el tiempo Como el objetivo A pelear Está en la parte alta Se mueve La top lane Hacia el carril Inferior Para mantener El empuje Por ahora Unicorn También En la parte De la calle Superior Buscando Simplemente Adelantar Las webs Hacia la torreta Creo que Si es importante Que desde ya Empieces a buscar Un poco El tema De los objetivos Estructurales Pero igual Es muy difícil Bajo el setup De llegada Que tiene Un secaldas Bajo la amenaza Constante De las teleportaciones En este punto En Cristonex Y en Aragor E incluso Bajo las diferentes Situaciones En las cuales De soltar Un poco más En este punto Vas a terminar Cediendo No solo el Nashor Sino más importante Todavía Ese alma De dragón De los océanos Creo que si pone En una posición Un poco apretada Al equipo Que en este momento Disputa el lado azul Fuera de eso Y a pesar De la diferencia Entre retras Y a pesar De todo eso La diferencia De oro Es muy pequeña Para ser Minuto 30 1-20 1-20 Para que salga El que puede ser El último dragón De los océanos Para la escuadra De 11 caldas O el que podría ser El primero Para allí Ya están buscando Ganar la visión Profunda Justamente en la zona De la bonificación Azul Que pertenece Al blanco Blanco Sin embargo No han perdido La ventaja De oro De momento Los manizalitas En este caso Lenito Y eso es Muy bueno De cara Buscar las peleas En juego tardío Porque su composición Brilla allí Tienes a un Six Tienes a una Leblanc Tienes a una Camille En el momento En el que estos tipos Terminen su tercer objeto Va a ser Dificilísimo Acabar con ellos Especialmente Con la Leblanc De Aquiles Que ya va Con 5 asesinatos Y está pronto A terminar Lo que podría ser Ese sombrero Motífero De Rabadón Buscar Lupin Lo va a conectar Falla las cadenas Si no Hubiese encontrado Un asesinato Hubiese encontrado La muerte La pantalla gris El carrelero central De Sheep Me dio miedo Ser Lupin En ese momento Me dio pan No, no Yo insta flasheo No lo dudo Yo insta flasheo Tanto que decía En la jugada En la piña No, ¿por qué flasheas Así a Anchor? Pero pucha Capaz yo también Flashearía de esa forma ¿No? Dejémonos de vainas Si, si, si Sin pensarlo Creo que buscaría El destello Buscaría el destello 2000% Total, total, total Viene la batalla Entonces en este punto Junto Sheep Peleando rápidamente El alma de Dragón Termina tomando el objetivo Y se arma la batalla En la mitad de todos Aquí Gans peleando Como puede Christian X También en el centro Pero muchacho Estás contra un Six Ayayay que llegaba La onda de choque Fuertemente Aquiles que busca El flanco a la distancia Rápidamente Kurama Toma los asesinatos ¿Y qué pasó con Aquiles? ¿Qué pasó con Aragor? Era el momento perfecto Y el lugar Para forzar Una buena TF Con Leblanc Era el momento Para forzar Una buena TF Con Leblanc Y Oncecaldas No perdió Oncecaldas No perdió Tenías Aquiles Aquiles hijo mío Perdiste una eternidad Buscando el flanco Hombre Que sí Que sí Que en estos momentos Es donde deberías Buscar a los Squishies Donde deberías Buscar a Caprice Donde deberías Buscar a Luprin Y tratar de sacar Las bajas Porque además Luprin Creo que podría llegar A ser mucho más peligroso De lo que llegase A ser Caprice El combo en este caso Es definitiva de Varus Y definitiva de Luprin Varus cayó antes De que pudiera lanzar La definitiva a Luprin Y en ese momento Es cuando tú le niegas La definitiva a la Oriana O bueno Te controla a tres jugadores Está bien Cae uno O cae en dos Pero tú te llevas a Oriana Y lo vuelves un dos por dos Se vuelve una jugada Que termina en perder el dragón Pero que además Sacas más ventaja Arrejuntados Estaban tan Ahí pegaditos Estaban tan arrejuntados Que eso va Eso aquí les Mira aquí les Aquí Aquí les mando el daño Se tira Y se mata mínimo a dos a tres Porque estaban juntitos ¡Ay no! ¡Cristones! Aquí les viene ¡Oh! Ahí aquí Y no Y sí Y no ¿Qué pasó? No peleen ¿Qué pasó con Cristo? No peleen Bueno Concecaldas y Chi Pueden pelear cuando quieran Pero ustedes en el chat No peleen No peleen No peleen mijitos Presión de Aquiles A la parte baja del mapa Con la teleportación Calle superior Chris Neck Debería empezar a buscar Simplemente el avance De las webs Otra vez aquí Les en contra de Luprin Ayayay Que si yo soy Luprin Me echo la bendición Pongo los tres rosarios Dos veladoras Y uno gigantote Ahí justamente Me levanto cada mañana Le doy un beso Porque La Le Blanc Está pegando durito A pesar de todo Se da una buena cantidad De ventaja A un secaldas Es cierto Igual mantienen Constante Esa Esos intentos de presión Esperar Dos minutos Treinta segundos Imagino Para poder tomar el alma De nuevo Si agrupan a pelear Ay Kanz Donde te sentaste Compadre Cuidado Problemas Para Loya El tío honor Que tiene que gastar El destello Es inmune A los hechizos Activaba El subyugar Se da la vuelta Unicorn G Tiene que tirar Rápidamente Ese cronómetro Cuidadito Cuidadito Con Aragor Que pega Y pega duro Unicorn G Es el primero en caer También están problemas Kurama Le quitan Rápidamente Es Ángel Guardián Pero la onda De hecho Que es buenísimo Lacia Aquiles Aparece con el flanco Se demoró dos años Pero lo logra Puede llegar al exterminio Solo Luprin con vida Busca al Barón Nashor Por favor Don Secaldas Hazme feliz Blanco Blanco Hermano Van a terminar Empujando la calle central Y allí se quedó La iniciativa No Ahí está Barón Nashor Que va a buscar entonces El Blanco Blanco De Manizales Este flanco Si le salió Aquiles Pudo Encerrar A los integrantes De Xi En este caso No creo que Capriz También cometió Hay unos cuantos errores En realidad Igual Para la siguiente batalla Que es la importante Pues Entre muchas opciones Porque igual Tener Nashor Con una selección Como Six Es algo que si o si Te va a costar Tendré ese Barón Nashor Rolitos Flaming Hot Irremediablemente Va a hacer que caigan Las estructuras De la calle superior Y de la calle central Por lo menos Las torretas De segundo grado Para la batalla Del alma de dragón Once galas Está fino Saco más daño Rabadón en Aquiles Voy de staff También Rápidamente Para la parte baja Exactamente igual Estamos Hombre Pero es que She tampoco Previó Quizás O quizás Más bien Planteó el juego De la peor manera posible Porque al otro lado Tienes una Camille Tienes una Leblanc Tienes un Six Incluso la misma Morgana Que hacia juego tardío Se vuelve un dolor Se vuelve un dolor De cabeza Y ya estamos En ese punto Ya es minuto 35 Ya Six Tiene Morelos Ya Six Tiene Abrazo Y sabes algo importante Ya que mencionaste Ese tema de la itemización La diferencia de oro Que tienen los integrantes De estas dos escuadras Justamente la vamos a ver En el contador de oro Visa Como siempre Apoyando a los colombianos Con diferentes soluciones Y formas de pago Para que estén donde quieran estar Y para que compren Con la mayor seguridad De todas Calle central Trece mil de oro En realidad No es tanta La diferencia individual Se mueven entre mil Y dos mil de oro Generalmente No es una cosa Imposible De recuperar Por lo menos En el caso de She Pero lo preocupante Va a ser Como empieza a elevarse Individualmente A medida que El equipo de Once Caldas Empieza a tomar Más objetivos Unicorn En la boca del lobo Podrían encerrarlo En algún punto En este momento Lo del tío No hace lo que puede Tiene el destello Vamos a ver Tiene la definitiva Si se pone a pelear En la mitad Pero muchacho Los lobitos No valen tanto Querido hermano Lupin pelea Como puede La definitiva Que es excelente Onda de choque Por lo menos Gana un poco de tiempo Pero no era lo que Tenías que buscar Pregunto por qué Unicorn Entra de esa manera Sabes que se están Moviendo por la zona Porque acaban de tumbar La torreta De la calle superior Del mapa Viene el alma De dragón No la puedes Dejar de esa manera Hombre Hombre Esto ya es alma Esto ya es alma Para la escuadra De Once Caldas En blanco blanco Que va a asegurar El cuarto dragón Tercero De los océanos Para ellos Lo que terminará Siendo alma Y curación De más Para el man Del manizalita Que quiere volver Que quiere volver Lenito A la primera categoría Yo no sé De qué se ríe Charly No yo Me estalló Los oídos A mí me dio risa Se río muy chistoso Pero no entiendo El chiste Charly te queremos Me siento como La profesora Que empieza El chiste Tipo El grupito de atrás A ver Cuenta el chiste Para todos Yo también Me quiero reír Yo también Me quiero Ay sí 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 Ay sí 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 Bueno Cristonex tomando La mejor azul Tomando Creo que ya sé De qué se ríe Charly Ay ya vi Ya pues De eso no se habla De eso no se habla En este stream Pesado el asunto De eso no se habla En este stream Muchachos Un poco turbio El komen Cinco minutos Para el dragón ancestral En este momento Se acaba el Nashor Cinco segundos Ya no hay Nashor Y no hay caldas Pero tienen el inhibidor De mid Por este momento Creo que bajo Los setups de TP Que tiene un secalda Ay unicorn Ay no muchacho Ay no muchacho Pero por qué Ay no Pero por qué Ay no Aragorn Cuidado 1 vs 1 Será que lo hace Será que no lo hace Tendrá Narcil disponible Aragorn no Parece que no Pilar de hielo Está Kanz Destello por parte De unicorn Lo persigue el tróndola Hasta el fin del mundo Papá el rey de los trolls Lo puede lograr El viento se convierte En tormenta Se cura con el castigo Le cae la bomba mega infernal Que trata de hacer Unicorn por favor Es un 3 vs 1 Este muchacho Estaba hecho pupa Desde el momento De que salió de la base Y también está pasando Lo mismo en la parte baja Del mapa Cuidadito Cristonex Para dónde te mueves Para dónde te vas Que me matan a mi jungla Pues yo también mato Al carrilero superior Del otro lado No lo conseguían Es un 1 vs 0 Y cae unicorn En una posición Hombre que se motiva Se motiva además Tratando de buscar La vida de Aragorn Bueno la presión A la parte alta del mapa Importante porque Tienes al 6 de cara Falta unicorn 20 segundos Para tener al jungla Disponible para juego En este punto Quieren mantener el empuje Quieren mantener el acero Ay Aquiles Muchacho Acaban de aturdirlo Se acabó La racha En manos del tirador Del equipo de She Quieren tomar rápidamente El inhibidor De la calle superior Se tira de frente Kurama también Hacer lo que puede Mucho castigo aquí peleándole Y el tionero hace lo que pueda Ancor también Luprin a la distancia Pero están vendiendo Pero están vendiendo Chico ¿Cuál es el call? Vamos a entrar No vamos a entrar Posición segura Para Capriz Este puede ser el momento Igual Kurama le va a curarse Parece ser que no El ultimato un gesto Que era lo suficientemente bueno Para desgastar Ahora que son Es el siguiente en caer Se tira de frente Ancor ejercer el control En contra de Kahn Se acabó también La definitiva de los cielos ¡Qué buena! Por parte de Luprin Viene el combate Aragorn es el único Que queda con vida En este punto Aragorn tendrá Que retroceder Aragorn No puede hacer el daño El control y el castigo Para que Use Caldas Pueda sacar adelante El empuje Que proponían Para la parte alta del mapa Logra darle la vuelta A la pelea A la escuadra de She De muy buena manera Pero mira Le necesito Lo que tiene que hacer Ahora La Unicone Para tratar de mantenerse Con vida Dentro de su propia jungla Limpiar todas estas Sentinelas Que de muy buena manera Ha colocado Justamente Loyalty Honor Puntuación de visión De 111 La visión de la partida Viene a ustedes Gracias a LG UltraGear Las mejores pantallas Los mejores monitores Para que potencien Su experiencia de juego Con la mejor velocidad De respuesta Mayor rendimiento E imagen dinámica Y realista Todo esto lo consiguen En los monitores De la gama De LG UltraGuerra Estamos a 2 minutos 20 segundos Teo Del dragón La batalla Por el ancestral El golpe Probablemente El último golpe De este enfrentamiento Sale primero el varón Creo que no va a ser La última batalla Puedo haber una batalla Antes En realidad Ahí les dolió un poquito Gente en el char Los quiero mucho Bueno El punto es que van a agarrarse A pelear Y bien Está interesante Cada tefe Porque son tefes largas En cualquier momento Terminan descontrolándose Aquí les mantiene La teleportación Aquí les viene El empuje Aquí les viene La tefe Loyalty Honor Que tiene que utilizar Ese escudo negro Lo sacan De muy buena manera Utilizaba la definitiva No era posible Continuar con el asedio Cristonex ¿Dónde te estás metiendo? Ultimatum Hexte Que terminaba conectando Encima de Unicorn G Anchor Puede terminar cayendo Tiene que salir corriendo De allí Kurama que está con muy poca vida La pelea es muy buena Ojo la onda de choque Es buena Kurama entra con todo 1 vs 5 Flexiando lo que hace el trondol Aragor Que termina siendo Completamente acabado Pero no se dan cuenta Que aquí les Les está haciendo La fiesta completa Aquí les tumba la base Aquí les vengo A tumbar el rancho Caprice que queda Completamente desposicionado Empieza el avance Por parte de 11 caldas El blanco blanco Que lo quiere terminar Ya mismo No quieren esperar más Unicorn G Que no se puede dar la vuelta Aquí les tiene disponible Ese velo de la banshee No lo van a poder controlar Persiguen a Unicorn G Es el fin del mundo ¿Para dónde vas compadre? Que no vas a poder escapar De allí Le colocan ese escudo negro Ese hechizo oscuro En la cabeza Se lanza encima De allí al tí Pero el cronómetro Fue mejor Ahí está Aquiles Dando la vuelta Y flexiando De todo su talento Con esta Leblanc Baron Nashor Que terminará nuevamente En manos del blanco blanco Y bueno Tiene un angelito Sí Porque le tumbaba La torreta La torreta Le tumbaba el inhibidor De la calle inferior El de la calle superior Y cuando parecía Que iban a llegar Las waves gorditas Con doble super subleto Termina regenerándose El inhibidor De la calle central Por ahora Teo 30 segundos 20 segundos Porque en lo que pensé La idea Pasó más tiempo 20 segundos Para tener El dragón ancestral 18 La última pelea Si esa no era la última pelea Esta lo puede ser Y sabes que es lo interesante Que ya me estoy viendo Mitad de la TF Todo ship pegándose Así delicioso Y de la nada Sale el TP de Cristólez De Aquiles Y de Aragor Y listo Se acabó la partida Ojo la base Está disponible La teleportación La pitoniza Lenore Lo quiere hacer de nuevo Anchor Está esperando en el arbusto Míralo 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 Aquí les viene El backdoor Por parte del carrilero Central de 11 caldas Está cerca Lupin Lo quiere detener Pero tiene ya demasiado castigo Este muchacho puede acabarles La partida rápidamente Ojo con Anchor Que termina cayendo el primero Con el inhibidor De la parte central del mapa Van a tener que ceder Entonces este dragón ancestral Lupin Que quiere llegarse Quiere llevar la vida De esta Leblanc No lo va a conseguir Cristólez Completamente aturdido Buenas cadenas de corrupción En problemas El carlero superior De 11 caldas Que termina cayendo Unicorn G Unicorn G Se mete dentro De la gruta del dragón Quiere robárselo Quiere pelearlo Uno contra tres ¿Lo va a conseguir? ¿Será que sí? ¿Será que no? Mientras tanto En la base Está comenzando Todo el castigo Llega la teleportación Por parte de Kurama Unicorn Hace el milagro hermano Hace el milagro Unicorn Se acaba la vida De Lupin También la de Unicorn También el dragón Cae el primero Cae el segundo Cae el tercero Se abre el nexo Van a empezar a pegarlo Se acaba la partida 11 caldas Flexeando de su categoría Y manteniéndose De momento con vida Néstor En esta Y así regional El lenito Se me fue la onda En esta promo De relegación Por favor Teo Ya no más Limón a la herida Muchacho Victoria Para 11 caldas 84 años Llegan en este punto La verdad es que si siento Que hasta cierto momento Tenían un juego Bastante bueno En algún momento Se llegó a sentir Un poco superior Es cierto Sabes Relacionó tal vez Un poco más Con la manera Como se compenetraban Los jugadores Creo que eso es importante Tenerlo en cuenta Porque individualmente Hablando mecánicamente Ambos equipos Estaban muy similares Pero llega un punto En el que creo Que no se calda Se entiende De una mejor manera Incluso Leno Pixel Ya Ya volviste Me arreglé De una mejor manera No Pues no No mucho No mucho No mucho Pero acá Que se puede hacer Que partido tan bueno Que partido tan largo Ciertas iniciativas Tal vez un poco Cuestionables Unas mejores que otras Pero acción En todas partes Nada más Por el setup De batallas Que tenía cada uno De los equipos Por composición Una partida Digna Una promo Relegación Al final De un equipo Que viene con estrellas De la Golden Del pasado Del futuro Del futuro pasado Del pasado próximo Siempre se me olvidan Los fantasmas De Benítez El Scrooge Contra un equipo Que bueno Justamente había hecho Una excelente temporada En apertura Y ahora en clausura Pues terminaron Tropezándose Un montón Y llegan Justamente A demostrar Que todavía Pueden mantenerse con vida En la Golden De cara 2022 Yo no sé Lenito Pero me huele A que este año Se rompe la maldición De los equipos Descendidos Uff Uy si Era mucho Charly Sálvame del humo Charly Ay Dios mío Charly no responde Dios mío Dios mío Yo estoy en plena Mira aquí ya Ni yo puedo lidiar Con tanto humo De chi Pero bueno Lo mismo te iba a preguntar Sabes brother O sea Que acaba de pasar Charly De esta partida Como que no había Mucha fe en el once caldas Pero finalmente Pues logran cerrarla Muy bien Y creo que No sé si fue Un poquito exceso De confianza De chi Aunque Si te fijas Aquiles Tenía ventaja Desde muy temprano En la partida Eso fue muy bueno También con esta Leblanc Si eso También Es algo que Hay que tener en cuenta Aquí pasaba Algo interesante Y es que yo pensé Que por lo menos Esta botlane De Varus Leona Iba a castigar Mucho más A Aragor A el six En este caso Pues realmente No fue el caso Igualmente Dijimos en las claves Del draft Que bueno Realmente Dependían mucho De que Loyal Tijono Acertara las cárceles De que estuviera muy constante De que también Tratara de poquear Con esta tierra maldita Realmente sucedió Lo hizo Trató de aguantar Ahí En un cierto punto Pues Capri También tuvo la ventaja Con este Varus Pero la realidad Fue que se quedaron cortos En términos de daño Por lo menos En daño por segundo Creo que Le faltó un poco de esto A Xi Y por otro lado Muy organizado En Secaldas Creo que como equipo Jugó mucho mejor Mucho más Digamos que Conciso Aglomerado Como que tenían un plan Sí Y se notó Yo en un cierto punto Creo que A mí me parece Pues que hizo Mental boom Honestamente El Shinzaba No pudo hacer mucho Con este equipo Que bueno Un Aquiles Que realmente Llegó a la retaguardia E hizo esto 80 mil veces Con la Leblanc Entró por retaguardia Asesina Capriz Y chao papá No te diste Ni cuenta No supiste Que pasó Nada Lo hizo Todo el rato Todo el rato No hubo pick Para controlar A esta Leblanc Que realmente Fue un dolor de cabeza Para Xi Y los dejó Bueno Si me quitas Los nombres Yo digo que es Cualquier equipo De circuitos Tienes toda la razón Charlie Parece que no se notaba La experiencia Que tienen cada uno De los jugadores De poder llegar a jugar Ahora Parece que despierta Charlie Da un puñetazo En la mesa Y dice Bueno No va a ser tan fácil No sé No sé Siento que las escuadras Y los equipos Y aquí me van a decir Que soy un vendeumo Igual que Teo Pero siento que los equipos Que vienen descendiendo De Golden Parece que llegan Mucho mejor Sí Sí Vienen muy potentes Dice Teo Que él es de la Vaped Nation Bueno Y que por otro lado Bueno Creo que es un mérito Muy fuerte Para la ONCE Aprovechar esos errores Un chique Como te dije Este equipo Con nombres tan fuertes Con nombres tan conocidos Una derrota Y ojito Y el mental boom Es inminente Tú lo decías Porque es que estos Exacto Eso lo mencionábamos En la previa En la previa Correcto Varios jugadores De este equipo Eran ex-Hunters Kurama Anchor Capriz Así que Bueno Creo que por algo Pasaron las cosas Y con ello Vamos a ver Que sucede Pues a lo largo De esta fase De grupos Del promo relegación Vamos a repasar La jugada destacada Por Doritos Para los atrevidos ¿Cuál será Esa jugada sabrosa Picante Que nos trae En este momento Doritos Flaming Hot Y va a ser la jugada Que se presentaba En ese sector Del carril Central Rumbo a la entrada De la jungla Unicorn Que se veía Bastante confiado Hubo muchas duplas De esto Estaba Unicorn Muy adelante Trataba de Ingresar el resto Pero el follow Bastante lento Por parte de Shee Si total Y esa llamarada solar Que bueno Finalmente No terminaba Por funcionar Para la escuadra De Shee En la teleportación Que llegaba por la espalda Y tú lo mencionabas Chelly Constantemente Estaba Aquiles Diciendo Bueno Aquiles traje Bueno Como derretía Capriz Que barbaridad Un combo Y ya se quedaba Sin ese daño Constante E importante Que tenía también Con el mismo Varios Ventaja Aquí Clara Por parte de la escuadra Del Once Caldas Que parecía Que iba a presionar La calle central Pero que finalmente Decidían ir A por el Nashor Doritos Flaming Hot Para poder seguir Castigando El daño que tenían Era suficiente Para poder hacerlo Incluso Con la misma división De Aquiles Hacia la calle central Nashor Y desde allí Ya iba todo En bajada Para la escuadra Del Once Caldas Y sabes A quién me recuerda Esto A la predicción De Juca ayer Yo aún tengo fe En Once Caldas Dijo Juca Y todos Estaba borracho Pero tenía razón Los niños Y los borrachos Tienen la razón Exacto Juca Lo predijo Dijo la verdad Increíble Impresionante Un saludo para él Por cierto Pero si él tenía fe En Once Caldas Lo hizo Lo demostró Era por nombres Muy difícil Pero ya vimos Que bueno Este es un juego En equipo No es un juego De nombres No es un juego De players Así que vamos a ver Qué pasa más adelante Vamos a repasar El MVP Tiene ustedes Por Doritos Para los atrevidos Doritos Flaming Hot El jugador más valorado Quién más va a ser Aquiles de Leteva Capriz Aquiles Aquiles llegó por el flanco Bueno muy bien Aquiles Carrilero central De la escuadra De Once Caldas Se lleva Este MVP Doritos Palos atrevidos 6.5 de KDA 9 eliminaciones 2 muertes Y 4 asistencias Para una muy buena Leblanc Que realmente hizo Magia Charly Aquí me ven Ahora no me ven Y ahora no ven A su ADC Es que para el siguiente Truco va a tener Que sacar a alguien Del público Exacto La líder de la rosa negra Que pegó Como siempre Como Bueno mejor dicho Pegó lo que no está escrito Y también dejó Muy mal parado A los muchachos De She Ahora dependen Si o si De sacar puntos Lo cual Ya pone mucho más Interesante la situación A lo largo del panorama Un Once Caldas Que tiene Vestigios Tiene como Aires también De TAP Que también Empezaba de la misma forma Con algunos errores Con algunos Fantasmas De la fase regular Pero que bueno Se nota bastante Pues la preparación Que tuvo De aquí a Bueno Es lo que estamos viendo En los promos Desde la fase regular Hasta el promo Relegación Que fue más o menos Un mes Así que Tuvo bastante tiempo Para prepararse Y ver a los equipos De los circuitos A ver cómo podría Armarse Y bueno Cómo poder responder Ante tanto Tanto equipo Y tanto jugador Exjugador de Golden Por cierto Que ha tratado De subir Y que está buscando Pues un cupo Al igual Como ya lo tienen TAP Y 21 Shadow Bringers En la próxima Sí Exactamente Bueno Ya veremos Qué pasa más adelante Ahora con la siguiente partida Que ya viene A continuación Once Caldas En contra de Future Gaming Ojo Porque si Once Caldas Le gana a Future Bueno Ya estaría poniendo ahí Ese primer peldaño Casi que estaría asegurándose Charly De poder llegar A la gran final Que tenemos la próxima semana Pero eso lo veremos Ahora más adelante Porque ahora Vamos a una pequeña Cortita pausa Y ya seguimos Con el grupo B De la promo relegación Iba a decir De los torneos nacionales No De la promo relegación Ya volvemos NUEVOS FLAMING HOT Los colombianos Somos así Luchadores Desde que nacemos No nos dejamos vencer Nos reinventamos Encontramos soluciones Aprendemos cosas nuevas Nos adaptamos al cambio Hoy, mañana y siempre Con la seguridad de Visa Que nos impulsa a ir Donde queremos estar Donde queremos estar Sabías que el procesador De tu portátil Es una pieza clave A la hora de jugar Actualmente Uno de los mejores Procesadores en el mercado Son los AMD Renoir Los cuales darán Una experiencia única Y sin freezing Los nuevos procesadores AMD Ryzen Serie 4000 Con gráficos Radeon Son los más avanzados Del mundo Para notebooks La serie H De AMD Te ofrece un rendimiento Sin sacrificios Y están pensados Para las cargas de juego Y creaciones de contenido Más exigentes Encuentra a estos Increíbles componentes En los portátiles De la zona gamer De Alcosto Y Catronics Porque un gran jugador Necesita lo mejor Para competir Más exigentes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Álvaro. Gracias. Gracias. Alegación. que tenemos que empezar a proyectarnos a seguir es ese GLG contra contra así. no sé. No sé qué opinas tú cantor mientras me cuentas el jugador así. Sí. 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 Yo creo que ese partido puede ser fundamental también para el desarrollo de la jornada y para conocer cuál es el primero y segundo de este grupo. Puede que veamos empates. No lo podemos descartar. Mientras tanto revisemos también quién va a ser el jugador a seguir para esta partida que se avecina Lenito. Es Aragor de Don Secandas el tirador en la zona gamer del Ghost Cicatronics. Leno. Lo hizo bien con su selección de Six la partida pasada manteniendo el respeto respecto a posición lógicamente con un Six esto tiene que ser prácticamente el 100%. Junto con el tema del asedio también objetivos ¿no? Que si bien sus compañeros de equipo le apoyaron siempre que podía llegar ya sea a la calle central o a la calle inferior tomó la carga exclusiva y reventaba. Aragor también es muy hábil con otro tipo de selecciones para la parte baja del mapa como la Tristana por ejemplo. La recuerdo en sus manos. Y otras cuantas que yo creo que pueden ayudar mucho a este Unsecandas que se nota que viene mucho más fuerte y preparado para enfrentar este reto que es por lo menos por ahora asegurar los puntos para avanzar a esa fase de final de promo relegación y a partir de ese momento jugar el BO5 y no descender. Oye Charly. Charly. Oye. Dígame. Charly, explícame por qué le robaste las gafas a la abuela de medio chat y ahora uno de los chicos del chat tiene a su abuela en el hospital porque se golpeó por no tener las gafas y el otro te las está reclamando también Charly. ¿En qué casa de empeño las encontraste? No, Charly no se puede así. Yo por lo menos se la robé a un niño que iba por ahí. Bueno, o sea, el niño todavía podría mantenerse sin gafas. Tiene vista 2020, ¿eh? Sí, todavía. ¿Se puede operar? Se puede operar. Hasta de cómo le quedó la cara después de la caída que se pegó, pero a una abuelita Charly no puede seguir así, brother, en serio. Sin alma, sin corazón. Por favor. Gracias. Ay, llegó, vena. Toma. No te vas a caer, Charly, por favor. No me voy a caer. Ya, ahí está. Charly, hablemos de las predicciones. No veo nada, no veo absolutamente nada, pero bueno. En este caso tenemos, uy, hay bastante diferencia, ¿no? En este caso Lenor, como yo lo había comentado, junto con el público votan por el Once Caldas, por el Blanco, Blanco, por el Blanco. Y vamos por Future Cantor, Charly y Teo. Bueno, yo y Teo. Disclaimer. Veremos qué va a pasar junto con producción. Future, bueno, visto lo visto, ya me dan ganas de que me... No hay predicciones, pero ya qué, ya qué. Dejémoslo así, muchachos. Así es. Dejémoslo así. Disclaimer. Esto se hizo antes de ver los juegos, ¿no? Esto se hizo... Además que nosotros no seguimos, no podemos seguir circuitos nacionales tan de lleno, ¿no? También. Ojo Lenito, que prendió la fiesta. Charly también. Peppa y Agua Palacera. Canta, canta, cántate. Canta. Partilla en la discoteca. Peppa y Agua Palacera. Nah, se prendió esta vaina, buenísimo. Vengan, y si ponemos música y vemos las partidas así con musiquita mejor, en vez de estar aquí narrando, me parece una muy buena idea, la verdad, producción. Hombre, plan chill, ¿eh? Plan chill. Plan chill, sí. Ahí algo de tomar. Es martes. Agüita, evidentemente, y ya, Teo, ¿no? Sí, sí. Agüita, agüita, ¿eh? Agüita. Agüita con mi termo de League of Legends, que ya ni se ve, pero agüita. No, ¿qué? Hombre. Nah. Me blurreé. Lo que pasa es que... Tiene más facha el termo que Teo, ¿eh? Tiene más facha el termo que Teo, y ahí la cámara lo comprobó. Bueno, vámonos de una vez a la fase de selección y bloqueo de esta partida que está por comenzar. Vamos a ver qué va a pasar en la fase de draft. Y, bueno, producción, vámonos, vámonos, que me quiero ir a ver con Lenito. ¿Qué va a suceder, Lenor, en esta fase de picks y de vans? Yo tampoco veo nada. Pero... Son ciegos ustedes, ¿eh? Es que me toca casear contigo, Cantor. Alumbras como un sol. Tengo que ponerme las gafas de sol porque si no me van a terminar rayando los ojitos. Mira, eso es sed fuera por parte de Once Caldas. De nuevo, ataque directo hacia uno de los picks. Que probablemente hace sentir más cómodo a Murillo. Se va Camille por parte de Future Gaming. Ya vimos a Cristonex con esta selección. De hecho, es una de las que le hace sentir cómodo en la calle superior. Por lo que es bueno dejarla fuera de las opciones. Me imaginaría también que encontrar bloqueos agresivos hacia picks. Como lo puede hacer el Renekton. Son un buen punto de partida. Desde cualquiera de las dos escuadras. Ojo con eso. Y otras cuantas para la jungla. Como bien vimos el juego pasado. Quedó abierto a Shin Sao Si. Y a pesar de que no consigue la victoria. Sigue siendo un pick muy fuerte. Que no deberías dejar disponible. Bueno, está el bloqueo de Renekton ahora en este momento. Diana, que ya no existe tampoco por parte de la escuadra del Once Caldas. Que se lo piensan bastante. A ver si termina por bloquear algo que esté en meta. Ahí, Lenito. Han dejado pasar a WEN libre. VIEGOS libres. Pero nadie los toma. No. La WEN. Bueno, la WEN no me gusta tanto en este momento. Pero el VIEGO. Precioso, divino, hermoso. Se juega en todas partes. Se le ha perdido mucha prio. Parece ser aquí donde nadie quiere arriesgarse. Es un campeón que tiene mucho daño un juego temprano. ¿Sabes? O sea, entiendo el riesgo que implica eventualmente no poder sacar ventajas con el pick. Pero siento que vale al 100% la pena intentarlo. ¿Sabes? Siento que estaría bien que alguno de los equipos lo saque. Por ahora se va el Trundol. Otro pick que ha vuelto fuertemente a este meta. Que también tiene un potencial de flex importantísimo. Y bajo las opciones creo que si Once Caldas se anima podría buscar el VIEGO. Ahí está el VIEGO sabrosón. Que aparece entonces a manos de la escuadra del Once Caldas. Primera selección. Para los chicos del Blanco Blanco. Para los jugadores que hoy salieron a buscar la victoria. Y que ya la encontraron en la partida anterior. Y que ahora seguramente no querrán dejar respirar a Future Gaming. Para poder llevarse ese segundo punto. Aparece el papucho, Lenito. No hablo de Charlie. Hablo de Seth. Pero mira, es que ya van dos papuchos. VIEGO es una cosa preciosa. Seth es una cosa preciosa. Cosa divina. Cosa hermosa. Oye, Cantor. En el chat te están haciendo... Si tuvieras que casarte con alguno de los dos. ¿Con quién te casarías, Lenor? Con VIEGO. Ah, sí. Sí. Porque es el típico chico con el que sería buenísimo tener una relación tóxica. Es el bad boy, ¿no? O sea, es el tipo que te va a romper el corazón sí o sí, ¿cierto? Sí. Hombre, Lenu. Pero que sabe de antros y sabe de muchas otras cosas. Sí, sí, sí. Aparte tiene el pelo blanco. El que te enseña de la vida. Es el que te termina de criar, Lenito. Bueno. Hombre. Cantor. Y bueno. Bolívar. Bolívar ahora con un Six para la escuadra del Once Caldas. Del otro lado, los chicos de Future están pensándose bastante que van a llevar dentro de la composición, Lenito. Podrían darle prioridad también incluso hacia el carrer inferior. Terminar por responder esa selección de Six que terminó por funcionar. Y ahí está justamente Tristana. La tendremos en manos del Dier. Que ya la llevó a traer justamente, ¿eh? Misma pregunta, Cantor. Entre Tristana y Sintra. Iba a decir algo, pero no lo puedo decir. No, no, ¿no respondes? No sabe, ¿no responde? Sintra, 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 100%. ¿Por qué? No sé, me parece así como la... También como la chica mala, ¿no? O sea, como la que sabes que te vas a meter con ella y te va a reventar el corazón. Un poder desatado de adiós. Además que dispersa a los débiles. ¿Está bien? Me parece que está bien. Bueno, ahí está. Bueno. Brom se va afuera por parte de Oncecaldas. No lo vamos a tener en la parte baja del mapa. Junto con Thresh debería buscar el bloqueo también a Nautilus. Siendo yo la escuadra del blanco blanco. ¿Por qué? Es una línea muy agresiva la que puedes tener con esta Tristana y con el Nautilus. Más allá de eso, igual el Zed mantiene un potencial de flex interesante. Pero se entiende como un punto de partida para un Future Aiming que no quiere tenerlo en contra. Yo creo que eso es lo primordial. Ok, no lo vamos a bloquear. Lo vamos a tomar. Vamos a hacer que encaje en algún espacio del draft al mismo tiempo que sacamos la Syndra. Y en teoría debería tener una línea, un matchup un poco más tranquilo, ¿no? Para que no encuentre ese escalado tan tardío, sino que pueda de alguna manera encontrar opciones con potencial de kill fuerte en la calle central. Ahí tenemos entonces ya esa cuarta selección para Future Aiming que termina siendo una Leona. Ya después de que quitan a Braum y a Nautilus, una Leona es una muy buena opción también para poder acompañar a la Tristana en el carril inferior, Lenito. Del otro lado, los chicos de Once Caldas se lo piensan bastante, Lenor. Y hay que ver, bueno, qué van a terminar por selección. Dios mío, el chat se volvió completamente. El chat, el chat, el chat, por dos. El chat, por dos. Entonces, bueno, Leona es la opción para la calle baja de Future Aiming. Mucho kill potential en manos de quien sea que sea el jungla que vaya a tomar el equipo del futuro. Al otro lado, es esta karma que no nos trae tan buenos recuerdos, pero top lane, ¿eh? Como soporte creo que puede ser una excelente opción. Más allá de las posibilidades que tienes con el Bolivar, incluso con el daño que pueda llegar a favorecerte en manos de esa selección de viego. Permite también una calle de central agresiva. No sé si Leblanc me guste tanto para esta partida. Ojo con el Galio, ¿ok? Acaban de voltear un poco lo que tenía en mente. Sí, total. Vamos a ver, ¿eh? Ya me están fonando por WhatsApp, Lenito, por lo que acabamos de decir. Ha sido un placer, gente, la verdad. Y bueno, un Galio que puede llegar de muy buena manera a las peleas por equipo. Sabemos también la posibilidad que tiene de darle ventaja a su escuadra, llegando con una entrada heroica y con esa convergencia que viene de muy buena manera. Y Laino decide, una vez que le den esa Sejuani. Bueno, Laino no, el coach, ¿no? Definitivamente Ares le da a esa Sejuani a Laino. Vamos a ver finalmente esa composición también porque Lenito hay control de masas de lado y lado. Claro, aquí hay algo interesante y es que ya digamos que Sejuani puede salirse de esa faceta por Farmer en la que se le conoció metas anteriores y puede ir a la jungla buscando opciones agresivas tempranamente hablando. Igual, en contra de Viego creo que es mejor mantener un bajo perfil. Depende del desarrollo de las webs y las presiones tempranas. Incluso podrían llegar a castigarle un poco a Laino sus diferentes posiciones. Pero bajo la opción de Kill Potential en la calle central con esta selección de Syndra eventualmente o incluso para la calle bajada del mapa puedes buscar agresivas relativamente sencillas, ¿no? Creo que eso es algo importante. El mayor problema es, bueno, el Galio te aguanta una buena cantidad de daño. Entonces va a ser muy difícil poder terminar con su vida. El Voli también te aguanta una buena cantidad de daño. Desde el Vamos tienes a la selección de Six que puede llegar a parecer débil. Pero si le acompaña una Karma, la R, escudo, igualmente hará que se complique un poco la situación. Como tal, Laino tiene buenas opciones, específicamente hablando en la parte baja del mapa. Pero siguen siendo ejecuciones complicadas respecto al tema de poder conseguir un asesinato o sacar algo de provecho de ese tipo de emboscadas. Ahora, lado contrario, ves una buena potencial de buscar iniciativas agresivas en diferentes espacios del mapa porque va más allá de lo que pueda llegar a ser esta selección de Galio. Aragorn puede hacer presencia con su definitiva. Lobial Tionor puede proponer rotaciones. Tienes también la definitiva del Bolívar que puede meterse bajo las torretas y evitar de alguna manera el agro que puedan llegar a ofrecer. Entonces creo que lo interesante es la manera en la que puede Once Caldas tener diferentes opciones agresivas para hacer frente a un partido que desde el Vamos se ve un poco complicado. Bueno, ya veremos entonces qué pasa dentro de la grieta del invocador. Estamos ya muy atentos a entrar justamente a la partida. Y Lerito, vámonos de una vez a Música de Guaracha a ver esta partida que viene. Teo y Charly están por allá. Por acá la fiesta, qué pena. Poco, poco puedo escuchar a los muchachos porque está fuerte. Se viene el partido. Once Caldas contra Futures. Saca el primer punto, el blanco blanco. Y quiere meterse a la pelea por la clasificación. Charly, tú me corregirás si estoy equivocado. Pero si logran este punto prácticamente los veremos la próxima semana. Exactamente, es el punto que necesita Once Caldas para clasificar a la siguiente fase. No se sabría si en primero o segundo lugar, pero ya estaría clasificado. Vamos a ver qué sucede porque Futures está en completa necesidad también. Lo mejor que puede pasar aquí para Futures empatar y forzar ese triple empate. Recordemos que los empates, es decir, los desempates se jugarán offline. Es decir, tenemos esas partidas sí o sí. Pero los desempates no los veremos. Sin embargo, vamos a ver si se resolve esto en la fase de grupos. Al igual que pasó en el grupo A, en donde tuvimos una resolución bastante tranquila, sin ningún empate. ¿Cómo la ves? Siento que el blanco blanco pudo haber ganado un poco el draft nuevamente en esta partida. A ver, que en la anterior se supone que el draft era favorable para la escuadra de She. Sí, pero lo que habíamos mencionado con Lenito, permitieron que el juego se alargara demasiado. Y con eso era imposible que She regresara al partido con la composición de escalado que nos traía el blanco blanco. Sí, también creo que hubo muchos destellos de habilidad, ¿no? Como en este caso, la Leblanc creo que fue fundamental para poder traer de nuevo a este Once Caldas. Juga Castero dice, jaja, hay Charlie haciendo cosplay de el sucio Libra en la Golden por LBP. El compañero Libra, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar a Libra, por supuesto, ahí con sus gafas en el Media Day? Ahí está. Charlie, dinos la verdad, ¿tú eres compositor de huaracha? No, ojalá, ojalá fuera como DJ Leap, que estuvo en la final de clausura. Deletándonos con esa exquisita huaracha, la gocé muchísimo. Conozco muchos amigos que juegan lol y que les gusta, les encanta la huaracha. Hombre, es que uno ya, si no puedes contra ellos, úneteles al final. Es como hace 10 años, el que decía, yo solamente escucho rock. Después de 10 años de tener reggaetón por todos lados, imposible no unirse. Finalmente pasa lo mismo con la huaracha, ¿no? La huaracha es para, bueno, tantas cosas que se hacían de la huaracha. Y al final, uno tiene que también unirse a las tendencias. Al final, tú vas a Tea e igual la bailas. Así que nadie se puede poner un plan exquisito en este momento. Charlie, con un par de tragos cualquier persona baila cualquier cosa, hombre. Hasta el que no es vallenatero se los canta a todos. Vamos a ver qué pasa en la parte superior porque entra Laino con todo el permafrost que conecta. Creston X en peligro al Bolivir. Bueno, activa su curación por el momento. Se resguarda tranquilamente. Tiene el bizcocho, lo come y regresa a la casita, ¿no? En este momento ya vemos como Laino incluso trata de buscar algo. Uy, no, el escudo de Durán que conecta, ¿no? Perfecto. Murillo con el esparcio y los débiles tirándolo directamente hacia la torreta. Salvándose con esto. Aquí les, perdón, Murillo más bien. Y dándole un segundo tiempo, ¿no? Otro momento muy plano para poder respirar. Mientras que Laino revisa la jungla enemiga. Buena iniciativa temprana por parte de Futura. Lle termina gastando el destello. Entonces a Creston X va a tener una posición mucho más cómoda. En este caso Pipa para mantenerse con vida en la línea. Sin embargo, veíamos una presión bastante fuerte y bastante alta por parte del carrelero superior de la escuadra de 11 Caldas Esports. Lo cual obviamente obligó a la posición de Laino en este caso para buscar esa emboscada. Carlos Iván nos dice, yo con toda la fe puesta en el blanco blanco en esta promo de relegación. Vamos que vamos. Esports 11, cantor Charlie y Lenorune. Cuidadito porque la fanaticada del blanco blanco se está dando a sentir, Charlie. Y eso es muy positivo, ¿no? Qué mejor forma de tratar de ganar el ascenso que con tu equipo o con tus hinchas detrás. Dándola toda por ti. Carlos Iván durante toda la temporada apoyando al blanco blanco, admirable este fan impresionante en todos los momentos apoyando a 11 Caldas. Recuerde que usted también puede enviar sus comentarios, su apoyo a su equipo favorito con el hashtag GoldenPorLBP en Twitter. Hashtag GoldenPorLBP para que envíe sus fotos, comentarios como nos está viendo a quién apoya. Los recibimos con todo el amor del mundo para poder mostrarlos en el stream. Se acerca tranquilamente la Hino hacia la entrada de la jungla. Estaba Murillo Sinmana lentamente tratando de responder ante Aquiles. Una compo que, bueno, de hecho no te comenté, pero siento que el Diego es un poco dependiente de hacer asesinatos, de tener que acceder a las almas, así que ante ello necesita una performance mucho más agresiva, ¿no? A menos que sea un rogue. También, ¿no? Sí, buen punto. Pero en este caso creo que sí, depende mucho de eso, de ser mucho más agresivo, de dedicarle provecho a este VEGO porque en juego tardío, si no logra sacar esos ítems tan importantes, va a quedar atrás, creía yo. Pero vamos a ver qué pasa. Igualmente la Hino pues está ahí para asistir cualquier cosa. El tema es que dependen de este Diego para hacer el DPS del equipo. Aquí les puede estar en problemas. Escudo Durán que esta vez si conecta queda completamente aturdido. La Hino en problemas, sale el Bolívar. Teleportaciones que llegaban por arriba, por abajo y por todas partes. El equipo también aparece hacia la calle central. La buena es para el Zenit. Por parte de JP deja completamente pegado al piso a Cristonex. Cuidadito con el Diego. Kanz termina siendo la primera sangre. La terminaba asegurando. Deer de buen salto por parte del tirador de Fukure. Que le da el primer asesinato al equipo. Como te comentaba, el Diego necesitaba los asesinatos. Pero ya empieza a morir. Saca con esto. Provecho Aragor otra vez con el Six. Un primer Six que veo que por lo menos, bueno, surte efecto. No en la composición. No este, sino el anterior. También repitió el Six. Así que bueno, cuidado aquí porque... Ay, Dios. Estábamos hablando de él y mira, mira las flores que se las va a comer. Entra con el salto Dirt. El destello que lo gasta, pero está más perdido que las gafas de la abuelita. Cuidado Aragor. ¿Dónde te sentaste, compay? Que no le den el asesinato. A Dirt es lo único que te pido. Para donde te vas lo terminaba siendo la Hino. Finalmente, un asesinato más que queda en manos de Fukure. Fukure, alguien me puede comentar en el chat si esto es un águila, es un halcón, es un chulo. ¿Qué es lo de Fukure, por favor? Creo que es un águila porque cuando tenía color era blanca, era como esta águila calva. ¿Águila calva americana? Exacto, sí. Hombre, pero imperialistas tampoco, Fukure, por favor. Bueno. Una paloma. Una paloma, ¿eh? Una paloma. Ok, una paloma. Interesante, hay mucha imaginación. Yo veo, no sé, yo veo un loro. Yo veo un loro en ese logo, pero... Un papagayo. Un papagayo, por supuesto. Un dodo, un animal que ya ni existe, en fin. ¿Qué ve usted? ¿Qué ve usted? Coméntenos ahí en su casa. En el hashtag. En el hashtag GoldenPorLBP en Twitter. ¿Qué animal es el logo de Fukure Gaming? Nurillo responde la presión. Aquiles que sigue ahí constantemente. Tiene visión de esto, pero Kanz se lleva los dagarracos. Hay señales por parte del equipo del once. En torno a la parte superior del mapa. Sale Heraldo, al parecer. En fin minutos siete sale Heraldo. Y por otro lado, responde con visión Fukure Gaming en la parte del río hacia la línea de la botlane. Aragor junto con Loyalty Honor. En este caso, solo Aragor respondiendo con esa presión que tratara de replicar y de rebotar. Pipa, en este caso, con Seth Murillo haciendo lo suyo. Pero Loyalty asistiendo al carril central. Y nada más. Ahí se quedan. La rotación por parte de Fukure también la plantean de una forma excelente. Charly ya se encuentra en la calle superior para lograr asegurar este Heraldo de la grieta. Sería su segundo objetivo en cuanto a monstruos neutrales. Se refiere que le vendría bastante bien para mantener la ventaja que tiene. No es mucha. Y de hecho queda al lado del once caldas. Pero cuidado, que pueden ir la pelea. La definitiva de Kanz para escapar. No, llegaba a la prisión glacial. Pero aparece aquí le zoneando lo que hace un Galio. Galio simplemente te tira la W y ya tú piensas. Entro, no entro. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me devuelvo? ¿Para dónde? Para el Heraldo de la grieta que quiere buscar futura. Lo quieren conseguir. Buena toma de decisiones en cuanto a los objetivos neutrales. Mal, mal asunto ahí para Kanz. Otra vez con este viego que tiene que utilizar su rompecorazones para salir rápidamente. Cuidado aquí porque tiene enfrentamiento a Cristónex. Juego también que recibe los golpes. Pero va a ser el Heraldo y la niebla precisamente en este caso del viego. Para poder darle un poco más de respiro. Al escuadro de los once caldas quiere ir por objetivos. A pesar de que está atrás por un dragón. Igual la ventaja en oro es nula. Es mínima. Heraldo en este caso para ellos. 400 de oro. Pero va a responder. Lo va a pelear Fischer. Es un pilloto Charlie por favor. ¿Cómo se nos pudo olvidar? Llega la teleportación por parte de Aragor hacia la calle central. Lo quería cancelar. No lo logra Pipa. No tiene teleportación. Es un 5 contra 4. Puede ser favorable para la escuadra del once caldas que terminaba asegurando. Entonces este Heraldo de la grieta quedaba en manos de Kanz. La definitiva al Bolívar que llega sentones encima de la y no cae rápidamente. La hace Joan y se tira hacia adelante nuevamente. Cuidado con Kanz. Aragor que estaba crítico. Doble asesinato que queda en las manos de Loyalty. Y Honor 2x2 en el marcador total de asesinatos. Pipa que lo quiere buscar. A ver Higuaín que no lo pegues al palo. Por favor no hagas la del Mundial. No. Se devuelve. Se devuelve inteligente en este momento el carril de los superiores. Por poco podíamos ver una crisis ahí en la botlane. Pero bueno responde perfecto. Al final Kanz se queda con el Heraldo y sacará esas placas. Sí señor. En el carril superior al parecer porque hay dos personas. Tiene invocación y Heraldo. Mientras que Murillo saca lo que puede en la parte central del mapa. Diferencia en placas que favorece esta monta para el once. ¿Será que sí? ¿Será que no? Invocado. Saca las últimas tres que quedan para que las dos puedan tumbar la Ceraldo fácilmente. Ahí está Niebla y sigue. ¿Será que llega la tier 2 de Toplane? No lo sé. Está Dirt para defender justamente esta torre tier 2. Aguanta la oleada. Pero igual mira llega una oleada completa detrás. Tiene que echar hacia atrás. Dirt no lo termina estrellando. Pero sí queda crítico Murillo en problemas. Lo estaba buscando aquí. Les no lograba conectar la iniciación sobre el carrilero central de Future Gaming JP. Que se acerca también con esta leona loya. El tío Nordón está sentando justamente la boca del lobo. Cuidado. Terminaba también cayendo. Le tiran todo. Le tiran absolutamente todo al único jugador que tenía asesinatos en la escuadra. 11 caldas pero no contaban con la presencia de Kansk. Aparece con la niebla negra. Se lo quiere llevar. El permayelo es buenísimo para retroceder y evitar el asedio por parte del blanco blanco. 2 a 3 el marcador. Unas rotaciones realmente curiosas por parte de Loyalty Honor. Varias veces lo hemos visto en ese carril central. Pero va a costa de nada. Puede que gane un poco de visión. Pero le cuesta la vida en este caso. Por lo que estaba en ese sector. Laino tenía visión incluso el equipo de Future en ese sector de agarracos. Estaba por ahí en un buen momento Laino. Pero vamos a tener una pelea por este dragón. Segundo de la partida. Y para qué va a ser para viejo perfecto. Se lo lleva con la definitiva pipa. En este caso que comete el gran salto. Y aparte le da un acierto perfecto para Future Gaming. Los dragones que en este caso le dan vida al Once Caldas. Como unos dragones otra vez Loyalty Honor con el Fechic por favor. No, tengo flashbacks del clausura. Tengo flashbacks de la Golden. Sí, salta sobre sí mismo Laino. No logra perseguir a Loyalty Honor. Pero por poco. Loyalty, Loyalty por favor. Como en la partida anterior. Mucho más conectado chicos. Que están jugándose el avance a la siguiente fase del promo relegación. Cuidado en la calle central. JP puede estar en problemas. Kylstonex está allí. Llega la teleportación por parte de Pipa. Lo van a desposicionar. La definitiva de Kylstonex para salir corriendo. El Pipita lo puede hacer. No lo terminaba aturdiendo. Loyalty Honor que sí lo podía lograr. Llega a Kansi. También llega a toda la caballería. Aquí les llego. Aquí les vengo. No hay definitiva. Eso sí en el galio. Pero ahora Gor se lleva el primer asesinato. Es Pipa quien terminaba sufriéndolo. Aparece con el escudo de Durán. Excelente controlando dos jugadores de la escuadra de Futuro. Es el segundo asesinato que termina consiguiendo el tirador del blanco blanco. La tercera baja la terminaba asegurando Kansi. Podrían llevarse entonces esta torre en la parte inferior del mapa. Serían ya cinco placas en la calle superior. Y probablemente otras tres o cuatro aquí en la parte inferior del mapa. De hecho podrían ser las cinco de la parte inferior del mapa. Abres Sidelane. Con esto puede habilitar un poco más al Diego. Y puede responder incluso mejor el equipo de Lons y Caldas. Pero me preocupa ese carril central porque con eso abres el mapa. Así que unas por otras van a intercambiar. Ahí está el paquete explosivo para poder detonar esta torreta fácilmente. Y Burillo que hará lo mismo. ¿Será que lo deja esta oleada? ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo creo que sí. No alcanza. Ah bueno. Pero ya cajo también. Sí, sí, sí. Llegó la otra. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya cae la torre. Así que aquí cae la torreta. Abre el mapa para Future Gaming. ¿Cómo va a responder el musical de Skans? Una vez más. Bueno. Esperando. Esperando este primer ítem. Esperando a que logre conectar algunas almas. Solo ha conectado pues un asesinato. Pero en este momento hay que recordar que pueden estar centrándose en ese carril central para poder empatar esa apertura del mapa. Como lo hizo Future en este caso con ese carril central que acaba de destruir Murillo. Dos torretas para Lons y Caldas. Empate en dragones. Y una diferencia en oro que se dispara por dos caras. En un momento ¿no? En una sola pelea termina cambiando por completo el tema de la diferencia de oro que había sido muy pareja. Siempre beneficiando a Lons y Caldas a pesar de los asesinatos que tenían en su contra. Pero en cuanto a cosecha de súbditos hay una ventaja considerable. En la calle superior son 20 súbditos a favor de Cristónex. En la jungla son 10 súbditos a favor de Cans a pesar de verse un poco complicado. Como tal la calle central sí se esperaba justamente una presencia fuerte por parte de Murillo. Y en la parte inferior también hay una ventaja aunque corta que favorece a Aragorn. De allí a las dos torres de ventaja que tienen. El heraldo que lograron conseguir. 10 placas que quedaron en manos de toda la escuadra de Lons y Caldas. Es una diferencia de oro muy muy jugosa que les puede ayudar mucho nuevamente hacia el juego medio. ¿Qué es lo que está esperando hacer el Blanco Blanco? Exacto ¿no? Y ver cómo puede reivindicarse un poco este viejo a pesar de que va realmente adelante ¿no? Por lo menos en los campamentos en comparación a la I. ¿Cómo eres el senador? 82 a 75 tienes el senador correcto. Tenemos la capa en este caso para la Sejuani. Objetos que van llegando lentamente. Y por otro lado un Galio que ha respondido o tratado de rebotar esas oleadas como ha podido. Skadi en este caso que es parte del staff si mal no recuerdo del 11 Caldas. Hoy el 11 está enseñando en League of Legends Champagne. Que se agarre el 10. Que se agarre Murillo. Hashtag Golden por LBP. Vamos 11. Arroba LBP Call. Recuerden enviar sus tweets. ¿Qué pasa aquí con Laino? Quieren atapar al Top Blender Crystorix. No Crystorix. Por favor. JP que falló la llamarada solar. Y tiene que retirarse rápidamente la parte inferior del mapa. Vemos como Fischer con Lapsa pero que está haciendo el 11 Caldas. ¿A qué costo? Al costo del Heraldo en este caso. Que lo va a hacer fácilmente Kanz. Dos definitivas que gasta la escuadra de Futur para tratar de controlar únicamente a Crystorix en la parte baja del mapa. Ve esto Kanz. Se mueve hacia el Heraldo de la Grieta. Ya está a punto de terminarlo. Sería el segundo Heraldo que aseguraría la escuadra del 11 Caldas. De cara a buscar, como ya lo hemos venido mencionando, ese cupo a la siguiente fase de promo de relegación. Es que yo te lo digo, Charly. A mí en verdad me huele a que podríamos tener la primera Golden League en tres años sin descensos. Teo, te cuento algo. En este formato, en apertura, yo decía lo mismo del Cali. Y de GLG. Y Cebollitas. Y Edina, ¿qué pasó? Cebollitas. Exacto. Descendieron en el VO5 porque tú lo comentaste, ¿no? Fuera de micrófonos. El VO5 es un mundo completamente distinto. 100%. Sí, 100%. Es otro planeta. El mental se afecta de una forma mucho mayor en un VO5 que en un mejor de uno. Por más que tengas que jugar cuatro partidas y son contra tres equipos diferentes, contra cuatro equipos diferentes. Es una situación completamente distinta a que si te estás jugando el Pellejo Heraldo de la Grieta en la calle central, quieren abrir el mapa, ya se encuentra con vida el dragón de los océanos, segunda alma de los océanos que tenemos ya disponibles en esta promo relegación. Pero un Heraldo que ni te compra tiempo ni te hace daño a la torre. No sirve de absolutamente nada el lanzamiento del Heraldo por parte de Kanz. Quieren ganar la posición con la rotación hacia la zona del dragón. Cuidado con la prisión glacial que terminaba conectando encima del jungla de la escuadra de Once Caldas. No, señor. Era Loyalty Honor quien recibía todo el castigo. Pero ahora las tornas se intercambian. Están en la parte baja. Los muchachos de Once Caldas pueden ganar la posición. Acaban de ganar también la visión. Lo único que ayuda a Futures justamente es Escurridizo. Que se encuentra en el río dándoles la posición de jungla de Kanz y de Kilstonex. Pero ya, el dragón queda en manos del blanco blanco. Ahí está. Segundo para ellos. Tercero en el mapa. Y con eso, bueno, pueden replegarse. Responder esa presión que tenía en la parte central. Aragor que una vez más sigue imponiendo con este Six. Me gusta cómo lo han defendido. Se trata de replegar a Aquiles. Pero la diferencia de Subitos es importante para Murillo. Otra vez, esta síndra va a ser fundamental. Ya tiene en serio oscuro. Tiene ese objeto con el cual empezar el back-load del vacío. Y aparte la angustia de Leandri. Que va aquí con Murillo. Se ve bastante fuerte. Hoy Loyalty Horror completamente deleteado. Eliminado con el poder desatado. La Hino que tiene que escapar. Aquiles que recibe todo bien hasta aquí a la torre. Pero va a llegar cáncer. En este caso con el viejo. Para poder barrerlo. Dirt que lo defiende. Y tiene que retroceder a todo el equipo del Once Caldas. Buena propuesta. En verdad, en el papel sonaba de maravilla. La propuesta de asedio por parte del Once Caldas. En la ejecución, un poco XD. Déjame decírtelo, Charlie. Porque buscas el 2 contra 1. Sí, es el 2 contra 2. Perdón, es favorable. Terminas llevándote la vida de Murillo. A cambio de la de Loyalty Honor. Que además ni siquiera era 2 contra 2. Sería un 3 contra 2. Que te termina quitando el soporte. Si lo intercambias por el carrerero central. Pero si hubieras esperado 2 segundos. 1 y medio. A que se movilizara nuevamente Kansas y esta zona. A que Aquiles tuviera nuevamente su definitiva disponible. Otra historia sería. Y fácilmente podríamos haber visto. La torreta en el piso. Y quizás 2 o 3 asesinatos que favorecieran al Once Caldas. Sí, lo que te comentaba también era con respecto a Murillo. Murillo que ya en este punto hace bastante daño. Y lo demostró. Lo demostró en contra de Loyalty. Lo farmeó prácticamente. ¡Ay, el perdido! Mira, nada más. Yo no sé de este tipo desde hace años. Desde hace meses. Steven en mi clase de maestría. Igual siempre estoy apoyando la transmisión de la Golden por LBP. Mucha suerte para todos los equipos. Espero volver a verme con todos. La otra semana. Dice un tal Nick. Que está en la playa, dice. Que no sé qué quiere. O sea, Nick nos cancela. No asiste a trabajar. Y nos lo presume en redes sociales. Qué escarado, Teo. Es que maestría es el nuevo código verbal para decir estoy en Dubái. Está en Bucaramanga. Ahí te botó el dato. Ahí te botó el dato. ¡Mira vos! ¡Mira vos! Nos vendió. Qué vendida, ¿eh? Qué vendida. Estos son los amigos que uno quiere. Los que lo venden. Venden la posición. Yo prefiero decir que está en Dubái, ¿sabes? En plan... Hombre, no está acá porque está en un lugar... Está bien, ¿eh? Está bien. Pero... Clase de maestría. Yo la verdad no cambiaría mi trabajo por una clase de maestría, honestamente. Bueno. Ahí está, Teo. Por eso eres... Por eso estás acá. No, la verdad es que... Honestamente no tengo vida social. Entonces es lo más cercano que tengo. Torreta en la calle central que está siendo cedida por parte de la Escuela de los Once Caldas. La terminaban asegurando. Mientras tanto, Dyrte en la parte superior ya en sus manos con un matacrakens. Y con estas botas mercuriales haciendo algo de castigo y controlando la primera torre caerá a favor de Future en la parte superior. Por el momento responde muy bien a esta presión. Future trata de limpiar lo que puede, pero el Once Caldas está muy, muy conectado. Sabe perfectamente con qué puede responder a Kiles en la parte superior, en este caso, respondiendo a esa presión. Y señalan tímidamente, señalan tímidamente ese valor natural de los Flaming Hot. Uy, la Hino que quería atrapar a este Six. El Six, creo que este Six de Aragor ha jugado muy bien en términos de bait, de baiteo. Como poniéndonos quesos ahí en el mapa. Muy interesante, muy, muy curioso. Vamos a repasar ahora el contador de visión entre ustedes por LG Ultra Gear. Precisamente con los mejores monitores del mercado. La mejor resolución en estos detalles. La primera equipa que se prende actualmente con la teleportación. Aragor que está uniéndose para ejercer todo el daño posible. El Pipa que entra. ¿Será que sí? Oh, sí. La definitiva tiene mi turno. Se arremete ante Christorex. También Loya el Tijonor. No, hacen aquí la skin cae. En manos de Dier. Tiene el reset del salto. Puede activarlo. Sí o sí. Tapé perfecto con la espada del Zerit. Va a conectar y encontrarlo. Y el Tijonor va a morir otra vez. Christorex. No, no, no. Flashbacks de la apertura del Closura. Más bien del Once Caldas. El descenso inminente. O tal vez la salvación. O el empate para ver quién se queda con el cupo. Quién avanza la siguiente ronda. La I. No, otra vez persiguiendo a Christorex. No, no. Sí, no. Sí, no. Pipa, pipa, pipa. Sí, otra vez. Le dio el reset. Acabó con el cooldown del mi turno. Y con ello se lo lleva facilito hacia la casa. Rompe corazón el Murillo. Ahora con Gantz. Uy, por poco. ¿Será que sí? La espadita. Sí, otro pinchazo. No. La niebla que la activa. Y JP. ¿Será el Asedino, el ejecutor de Gantz? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿O Murillo se lo lleva? No, el desparcí que no es correcto. ¿Será que sí? No. La turquimiento otra vez. Ahogado completamente. El perfecto le smite para poder darle un poco más de vida. Le señala el hok. Del jungla. Quiere JP llevárselo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Dirt. Otra vez. ¿Se muere, eh? Por favor. ¿Se lo da el soporte? Ok. Ahí está el asesinato para Dirt. Future Kion tiene vida. Castiga con el dragón de los océanos. Dos a dos en el global para este objetivo neutral. Y lo dio el tijo honor que revisa con el ward. Hombre, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta partida? Por favor, el desposicionamiento que se marcó en Secaldas. Que terminó en un exterminio prácticamente a favor de Future. El segundo dragón para ellos. Dragón de los océanos. Y aquí te cuento, Charlie, que esto va a estar interesantísimo en la pelea de los dragones. Es la primera vez en la que Laino gana el tempo del objetivo. En pelea como tal. Porque ese primer dragón de las montañas no lo gana por tempo. Sino justamente por presión de líneas. Y lo hacen de buena manera. Lo plantean de buena manera los muchachos de Future. Aprovechan que ya Dirt puede llegar a hacer demasiado castigo con ese matacrakens. En sus manos ya también tiene disponible ese bailarín espectral. Murillo que se baila, se fuma, se torea por completo a Kanz. Lo obliga a perseguirlo hasta el fin del mundo. Y una situación en la que Kanz podía haber salido ileso. Si no te llevas a Murillo, pero tampoco te mueres. Termina convirtiéndose en un chaseo digno de la Warner Brothers. Mira, y tan adelante que estaba Kanz, que un par de situaciones desafortunadas ya ponen en una buena situación a Laino. O por lo menos lo iguala. Y es un viego que yo lo sospechaba. Si no sacas asesinatos, si no eres contundente en el mapa, te va a pesar esta selección. Te va a pesar más adelante. Ya la estamos viendo. Tiene demasiado control, en este caso Future. Tiene con qué sorprender con ese set. También con la Sejuani. Mucho control de masas con la Leona, por cierto. Así que son objetivos realmente castigables. Viego junto con Six. Así que, bueno, tendrá que tener esto en cuenta a Once Caldas con su composición. Porque más allá de que sea un tema de debilidad o no. Igual están tratando de hacer lo que pueden con esta composición. Siento que es más un tema de compo, ¿no? Porque te pueden cazar cualquier momento a Aragor o incluso el mismo Kanz. Que ya empieza a ser un poco traslúcido, ¿no? En este punto de la partida. Baron Nashor, que quiere ganar la posición Future Gaming. Quieren empatar el marcador. Quieren decir, nosotros también vinimos aquí a tratar de llevarnos la categoría máxima del League of Legends en Colombia. Dirt, que está muy, muy fuerte ya en este momento. Charlie va bastante bien también. Murillo, una diferencia de sus ritos de casi 100. Que favorecen al carrelero central de Future Gaming. Y está difícil, ¿eh? Está difícil la pelea como tal. También porque Kanz no tiene una verdadera manera de hacer daño por segundo sustancial. Lo mencionábamos. Es el DPS de la escuadra de Once Caldas al momento de tener tú un Six en el otro equipo. Mucho daño mágico que está aprovechando la escuadra de Future para denegar de buena manera. Mira, en las manos de Pipa y en las manos de la Ino. Ay, no, pero no me la conté. ¿Cómo así que vas a robarte el vídeo y termines regalando, compa? ¡Hombre! Así no. Ya que. Ya que, Teo. No hay que derramar sobre... No hay que derramar. No hay que llorar sobre la leche derramada. No hay que llorar sobre la leche derramada sobre el blue desperdiciado sobre ese, bueno, ese dibujo que al final lo tienen los dos. Se lo queda Aragorn. En este caso le sirve para pokear, para seguir castigando con esas bombitas del Six. Y por otro lado, Kanz, que hace sus dagarracos, tratan de reflegarse hacia la parte superior de Future Gaming. Miren, ¿hacia dónde pueden jugar? Bueno, va a ser el objetivo que hay disponible, ¿no? Que puede ser este Baron Nashor, Doritos, Solvihot. Pero por otro lado tenemos un duelo entre Cristonex y Pipa. Teleportación activa, Teo. Llega la teleportación por parte de Murillo. Se quieren llevar el asesinato de Cristonex. Puede estar en problemas, dispersar a los débiles. También llegaba el poder desatado definitivo por parte de Pipa. Se armó el show. Se armó la fiesta. Se armó la parran de Cristonex. Es el centro de atención. Va a terminar siendo víctima de quién? De la torre de Murillo, de Pipa. ¿De quién? ¿Quién se terminará llevando el asesinato? Están problemas completamente fuera de contexto. Está este muchacho. Murillo acababa con el asesinato. Finalmente, 4 contra 5 de cara a buscar este Baron Nashor para Future Gaming. Tenemos ya báculo del vacío para esta Syndra. Por lo tanto, va a pegar muchísimo. Algunos objetos de resistencia mágica, como esas mercuriales para Kans, para Kiles. Y por otro lado, es un camino a apariencia espiritual, ¿no? Lo que está haciendo Cristonex. Entonces, bueno, ahí lentamente se están armando para resistir a esta Syndra. Una Syndra que ya lo hemos visto. Ya con ese báculo del vacío va a pegar muchísimo. Botas de hechicero, sonyas, 3 cargas del sello oscuro. Bueno, ahí va lentamente. Solo tiene que no morir. Matar y asistir para que pueda cargar esas cargas del sello oscuro, ¿no? Valga la redundancia. Por otro lado, tenemos el 3-0-4 de Dirt. Que lentamente y silenciosamente ha tratado de castigar esos posicionamientos del Once Caldas. De igual manera, es una Tristana que te puede perjudicar. Pueden mandarle incluso a sputear si quieren. Con compañía, claramente. Con un poco de respaldo, ya sea con la IN o con JP. Para derretir torretas y esperar esos objetivos neutrales. Como este dragón que lo pone en Soul Point para los chicos de Future Gaming y también para los Once Caldas. Minuto 28 de la partida. Llega la niebla negra. Kanz lo quiere buscar, lo quiere robar. Tiene el destallo disponible. La IN o tiene que desenganchar rápidamente de este dragón de los océanos. Llega la teleportación por parte del Pipa. El Pipita que lograba distraer a toda la escuadra de Once Caldas. Ahora, Aquiles está en problemas. Llegó la hora del show. El Pipa haciendo una fiesta completa. También la definitiva por parte de Cristonex. Llega la gran entrada también a manos de Aquiles. No va a poder hacer nada. Dirt es un despustor. Se lleva al primero. Quiere buscar al segundo. Está castigando fuertemente. Kanz. En problemas el Pipa. En problemas el Pipa. El Pipa. Igual le da la vuelta por completo. Se lleva la vida de Kanz. Ahora, reset. El salto por parte de Dirt. No pueden hacer nada. Lo y el tío no tiene que salir corriendo. Gracias a la ayuda de su fiel tirador, Aragor. El dragón lo aseguraba a Future. Y van a buscar rápidamente ese varón Nashor. Esto puede ser el principio del fin de este partido. Te lo dije. La compo. La compo que va a ser completamente interesante. Y va a perjudicar todo el transcurso de la partida para Future. En este caso con el varón Nashor. Dritos Flaming Hot. No puede responder a Noce Caldas con esa intervención en el dragón. Se lo queda a Future. Y puede ser la oportunidad de ellos para replegar esa composición que te comentaba. Va a tener impacto. Va a ser mucho más incisiva. Y tenemos cadenas de anatema para la selección de ese Juani. Y por lo tanto tendremos un duelo muy interesante para los muchachos del Once Caldas. Que como te dije. El viejo no está haciendo su papel. Está demasiado atrás. Está muy complicado. Sin embargo. Recordemos. Que ya ejecutaba tranquilamente el varón Nashor. Toritos Flaming Hot. Future Gaming. Y con eso es el empuje. Esperar con que puede sorprender a Noce Caldas. Y ante esto. Ver si comete algún error. Future Gaming. Que lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Por composición. Y por cómo está jugando en este caso. Gans con su viejo. No hay daño por segundo para Noce Caldas. Y eso es perjudicial. Al frente tienes a un Set. Tienes a una Sejuan. Y tienes a una Leona. Son tres tanques. Necesitas generar mucho daño por segundo. Justamente para poder acabar con sus vidas. Precisamente por eso. La selección de la Tristana en manos de Irte. Está siendo tan determinante de cara a las peleas en equipo. Porque ni Cristónex ni Gans. Pueden hacer absolutamente nada. En contra de todo el castigo. Que están recibiendo de manera tan veloz. De todas maneras. Está jugando también de muy buena forma Pipa. Cuidado porque la prisión glacial no era buena. Desposicionaban a la Hino. No hacían nada más con esa C4. En este momento Aragor. Gans esperando en un arbusto. Tranquilamente. Quién se va a desposicionar. Quién pasará por allí. Mientras tanto en la parte inferior del mapa. En el salón de la justicia. El Pipa empujando a cabalidad la parte baja. Lento pero seguro. Asegurando precisamente esa presión en la parte inferior. Y ahora se agrupa en este caso Future. Hacia la parte superior del mapa. Buscando ahí en la jungla víctimas. Ganando visión sobre todo. A ver qué pasa. La presión que llega lentamente. Y van a mandar a Dirt para presionar este momento. Tiene muchísimo. 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 Bounty en este caso. Tiene un precio bastante largo por su cabeza. 650 de oro para él. 505 para este jugador. Como la canción de los Arctic Monkeys. Y por supuesto. Una gran itemización para responder a un Bolivir. Y por qué no. A este Galio. Que puede ser problemático. Dependiendo de su definitiva. Bomba Mega Infernal para limpiar la oleada de súbditos. Que se acercaba hacia la segunda torreta de la parte superior. La limpieza de Dirt es maravillosa. Media vida que termina sufriendo Aquiles. Porque la otra media la tengo para vivirla junto a ti Charlie. Ah. Tan lindo. Haz la fila. No me quedas. Ja ja. Gracias. Seguimos aquí con Future Gaming. Porque inicia con todo. Perfecto. Con la presión. Plasión. Se acaba perfectamente. Con Aragorn. No hay posibilidad de responder esto. Se acabó. Para el 6 del 11. Caldas. El blanco blanco. Que se cae lentamente. Ante el poder de Future Gaming. Con su bonificación. Con la bendición. Con todo el poder. Del Baron Nashor. Duitos Flaming Hot. Sigue FIFA por lo suyo. En la parte inferior. Y quiere cerrar esto a toda costa. Perfecta la intervención. El set que sigue. Y Kansky no aparece. No puede hacer nada. Este oigo. Está completamente fuera de la partida. No tienen manera de responder. Inhibidor que cae en la calle central. También en la parte inferior del mapa. Es un 5 contra 3. Dos jugadores de 11 caldas. Completamente aniquilados. Borrados del mapa. Eliminados. Como esta torreta que defiende el nexo. La primera cae. La segunda está completamente desprotegida. No pueden hacer nada. Definitiva a Crissonex. Para tratar de controlar un poco. A los muchachos de Futur. Pero se abre. Inicia. Y empieza el show. Van manos de Pipa. Que está pegando. Está castigando. Está repartiendo. Ojito. Porque le dan la vuelta. Llegaba rápidamente el Galio. Lo que están haciendo. ¿Qué es esto? 11 caldas. Madre mía. 11 caldas. El reset. Kans. 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 Es un exterminio. Para el 11 caldas. Esports de Manizales. Charly. ¿Y llega en qué momento? A 28 segundos. Del dragón. Llega a 28 segundos. Del dragón. En este caso. Para el 11 caldas. Bueno. Le da un poco más de tiempo. ¿Será que lo responde? ¿Será que sí? Pero Fisher Gaming. Con esto se confía. Pensaba que podían cerrar. Pero no es así. 11 caldas. Llega con una gran propuesta. Activa por fin. Esa cadena. Hombre. El rompecorazones. De las ambas. Y aparece por fin el viejo. Vamos a repasar el contador Visa. El contador de oro Visa. En este caso. Para los muchachos del 11 caldas. Todas las opciones de pago. Con Visa. Por supuesto. El oro en este caso. Que recae. A ver. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a ser? Es para Dirt. 14.400. 14.200. Para Murillo. Los dos que tienen más daño. Y va a ser Kans. Que finalice este dragón. Perfecto. 3 a 3. Empatan las cosas. Y sigue esto. No se termina aún. A pesar de que por poco finalizan. La partida. Nexus puesto. Dos inhibidores. Llega a ser Future ahora. Un pequeño deslizón. Se resbaló ahí con la cáscara del banano. Y mira. Se dio en la cabeza. Ahí está. Se resbalan los muchachos de Future. Peligroso. Igual también la doble teleportación que tienen en sus manos. Las águilas calvas que quieren entrar a la Golden League. Charlie. Los pillotos. Porque podrían buscar el backdoor en cualquier momento. Tienen dos entinelas. Una muy bien posicionada. Los muchachos de once caldas. Para estar pendientes de lo que pueda llegar a pasar. Justamente en su base. Peligroso. Peligroso momento. A 50 segundos del varón. Nashor el segundo de la partida. Tiene que salir corriendo el once caldas. Me encanta esa escena. Vamos a entrarles. Calladitos. Nadie se va a dar cuenta. Los vamos a emboscar. Ah. Nos revelaron con la fruta. Cuidado. Aniquilado. Arago. Rápidamente aparecía también la teleportación por parte del Pipa. Pipita. ¿Qué vas a hacer mientras Murillo termina cayendo? No se dan cuenta. Quedirte está llegando con todo. Acabar con el nexo. Le empieza a pegar y pek, 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 pek. La tristana, la tristana, la tristana. Resetea, 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 resetea. Le saca el punto futuro al final. Charlie. Victoria. Para Future Gaming. Punto agónico para Future. Pero muy buena la jugada por parte de Murillo. Ahí dándosela. De hecho es una jugada casi que de... No sé. Siento que fue un poco más de experiencia. Muy mal posicionado. En ese momento el jugador de Once Caldas lo castiga perfecto. Murillo. Aturdimiento definitiva. Y adiós para la casa. Ya en este punto Cíndra puede delitar a cualquiera de los carries que tenía el once. Future con la victoria. Pon este grupo muy interesante. Y tendremos desempates sí o sí con este resultado. Charlie. Me duele que no tengas la guaracha en tu cuerpo para esta partida. Qué locura, ¿eh? Qué locura de enfrentamiento el que acabamos de vivir, la verdad. Más locura aún el exterminio que logra conseguir Once Caldas al final, ¿no? En últimas, pues lo hace de buena manera. Sin embargo, te lo había mencionado. Tenían doble teleportación los muchachos de Future. Ya el nexo estaba expuesto. Dos inhibidores abajo. Era imposible poder darle la vuelta. A menos de que lograran hacer la hazaña por una segunda ocasión. Sin embargo, lo plantea de muy buena manera Future. Con ese empuje dividido. 3-1-1. De hecho, lo plantean de esta manera. Y con eso, y gracias al avance de Dirt, logran terminar la partida. Brillante el tirador de Future en este juego. Sí, definitivamente creo que estuvo bastante atento Dirt con esta selección de la Tristana. También creo que se aprovechó un poco también, se aprovechó mucho la composición, ¿no? De la ausencia de EPS, como tú comentabas, del Once. Sí, sí. Por temas de campo y draft, creo que esto le pesó mucho al Once Caldas. Tal vez con algo diferente la situación hubiera sido muy distinta. Pero eso lo revisaremos con los muchachos en análisis Lenor y Cantor. Exactamente, ya lo tenemos entonces. Ay, Lenito, qué partida la que acabamos de tener. Por poco veíamos todo muy cerrado. Pero creo que también fue error por parte de Cans de querer perseguir a Junaquil en contra de Murillo. A fuerza, error también por... Perdón, sí fue Cans, perdón. Y Cristonex también mal posicionado en algunas jugadas. No sé, Lenito. Errores ahí, creo que bastante claros de la escuadra de Once Caldas. Aquí se iba adelante, por ejemplo. Hay un tema, hay un tema que creo que en ejecución tal vez no fue el mejor, entre muchas otras cosas. Y es la definitiva del Bolivar, ¿no? De Cristonex en este caso. Con Bolivar, si bien puedes iniciar, en realidad no es una ulti que tenga que estar obligada 100% a la iniciación. Tampoco la puedes forzar cuando tienes muy poca vida. Y creo que Cristonex muchas veces trataba de tirarla como un Dominus, por ejemplo, de Renekton. O incluso de Nasus, si me entiendes, para el aguante. No se le terminaba dando. Igual se sintió un poco extraño porque bajo la compa en la que tenía la idea era poder provocar y todo. Pero muchas veces también generaba esa sensación como de que faltaba el castigo. No sé si tú también te llevas eso. Y a Kanz le costó mucho realmente poder sacarle provecho al 100% a un pick como Viego. Que si bien es prácticamente el dios de juego temprano, te obliga a la fuerza prácticamente a sacar ventajas. Bueno, ahí estaba, ¿no? Lo teníamos también. Ya después de que la escuadra de Future termina por tomar algunas eliminaciones importantes, pues ya creo que la partida estaba casi que definida a favor de ellos. Incluso también las peleas por equipos sabíamos que era mucho más importante lo que podía ser Pipa, lo que podía ser Murillo, que lo que podía ser el mismo Aquiles, ¿no? Al intentar entrar también con esa entrada heroica, el daño que tenía Dirt constantemente lo derretía. Cualquier tanque que le pusiera de frente sí o sí se lo iba a llevar, Lenito. Y creo que Future supo aprovechar muy bien esa posibilidad de Tristana, de poder escalar de muy buena manera y de poder llevar la victoria. Total, el tema con Dirt fue que siempre mantuvo un muy buen posicionamiento, ¿no? En posiciones seguras literalmente ejerciendo todo el control y el castigo. Creo que para Murillo también la situación fue muy similar respecto a la manera en la que lograba encaminarse en buen puerto justamente para tener impacto en todas y cada una, ya sea de las escaramuzas o de las batallas por equipo. Y por lo mismo se vio, ¿cómo decirlo? Pero mucho más sólido en esta segunda instancia la escuadra que pues en su primer partido de la jornada. Sí, es cierto. Y para Once Caldas lo contrario, ¿no? Como que el problema es que yo les tenga fe. Bueno, vamos a ver, vamos a ver la jugada destacada. Trae de ustedes, gracias a Doritos para los atrevidos. Jugada de esta partida, Lenor, cuéntame, cuéntame qué ves. Vamos con el punto clave en esta batalla alrededor del dragón de los océanos. Llegaba la teleportación desde la parte de atrás, retaguardia. Para mí, para que se metiera en la mitad de la TF, terminaba tomando a Crystonex hacia la distancia. Y esto era lo que te mencionaba, Crystonex tenía la definitiva. Igual, se entiende que en esta TF fue más un tema de que, bueno, me tienen astoneado prácticamente todo el juego, ¿no? Es difícil realmente en ejecución hacer las cosas de una buena manera. Pero si ya se había muerto, ¿qué necesidad había de seguir forzando, no? Aparte, el escudo de Pipa, la verdad, ganó una buena cantidad de tiempo. Quien entraba ahí en ese punto incómodo, terminaba cayendo. Para Kanz es lamentable porque con Diego también necesitas conseguir asesinatos. Es la única forma en la que regresas y retornas independientemente de la vida con la que hayas quedado, ¿no? Porque ese tiempo pequeño en el que empiezas a tomar la copia, es importantísimo, más allá del reset de la ulti, que también es algo que tienes que tener en cuenta al 100%. Entonces, durante esas iniciativas agresivas Kanz no podía forzar el reset de la ulti porque le costaba mucho conseguir los asesinatos. Y entre muchas otras cosas, la ejecución de batallas por equipo de la once creo que fue muy mala. Bueno, pues hay nada que hacer. Hablemos también del MVP de esta partida. Vamos a tenerlo en pantalla en cualquier momento. ¿Quién fue el jugador mejor valorado? ¿Y quién más si no Dirt con su tristana? La verdad se salió de control Lenito, no la pudo parar absolutamente nadie. Ahí está el KDA de 13. Seis eliminaciones, una muerte y siete asistencias para este jugador. Muy bueno con el posicionamiento, manteniendo el daño constante dentro de las batallas por equipo y además cuidando mucho todos y cada uno de los espacios en los cuales podía eventualmente llegar a forzar cazarle el equipo de once caldas. Lo interesante es que igual esa era una TF como muy extraña, ¿no? Podía quitear, podía jugar para atrás, podía jugar de enganche, pero como que el once no la termina teniendo muy bien. Y ahí es donde Dirt aprovecha y empieza a desgastar lentamente, ¿no? Porque las entradas siempre fueron, bueno no siempre, pero sí una gran mayoría de veces fueron un constante destiempo, que si tienes un tirador que se va a aprovechar esos movimientos en el desgaste y en la consecución de asesinatos, tienes un extra para la partida. Y no era solo Dirt, Murillo también estaba haciendo un muy buen trabajo. Sí, exactamente, ambos hicieron un gran trabajo, se salió de control a Tristana y bueno, ahí estaba Dirt con su MVP empatando las cosas entre ambas escuadras, ambos con una victoria, una derrota, así que todavía tenemos mucho por ver. El día de hoy, recordemos que si hay empate ya al final de la transmisión, pues bueno, los desempates se van a jugar offline para no alargar tampoco la situación y todo se va a comunicar a través de redes sociales para que ustedes sepan cuáles son los equipos que van a jugar el próximo lunes y martes. Vamos a ver qué va a pasar más adelante, mi querida Leno, porque por ahora nos vamos a una pequeña, muy corta pausa. Ya regresamos más con este día dos de los Promos Relegación. Ya volvemos. Sí. Nuevos Flaming Hot. Los colombianos somos así, luchadores desde que nacemos. No nos dejamos vencer. Nos reinventamos. Encontramos soluciones. Aprendemos cosas nuevas. Nos adaptamos al cambio. Hoy, mañana y siempre, con la seguridad de visa que nos impulsa a ir donde queremos estar. ¿Sabías que el procesador de tu portátil es una pieza clave a la hora de jugar? Actualmente, uno de los mejores procesadores en el mercado son los AMD Renoir, los cuales darán una experiencia única y sin freezing. Los nuevos procesadores AMD Ryzen serie 4000 con gráficos Radeon son los más avanzados del mundo para notebooks. La serie H de AMD te ofrece un rendimiento sin sacrificios y están pensados para las cargas de juego y creaciones de contenido más exigentes. Encuentra a estos increíbles componentes en los portátiles de la zona gamer de Alcosto y Catronics, porque un gran jugador necesita lo mejor para competir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver qué tan cierto es lo que mencionaba Charly de que podría perder el mental del equipo de SheGaming si perdía su primer encuentro. Creo que aquí se va a dar al 100% la respuesta porque si bien creo que hay una palabra que define este God Like Goats es el tema de la sinergia que se siente entre todos los integrantes, ¿no? Mucha mayor cooperación incluso para jugar diferentes composiciones porque la primera composición si bien fue un poco extraña, se entendió muy bien hacia dónde iban todas y cada una de esas selecciones y creo que eso es algo importantísimo a tener en cuenta porque se siente ese trabajo de fondo y She nos quedó debiendo un poquito más. Este es el enfrentamiento para darla toda y para ya empezar a armar ahora sí esos power rankings de este grupo B. Bueno, habrá que ver cómo se ponen las cosas en el grupo B. Teito, sobre todo porque lo comentábamos, ¿no? Ya que 11 Caldas desaceleró, pues los jugadores de GLG se pueden poner allí en primer seed. No solamente eso, sino que también podría forzar un cuádruple empate ahora. Si She logra sacar el punto, se vienen dos partidas fuertísimas, ¿eh? Se vendrían en las últimas dos partidas dificilísimas de cara a encontrar cuáles serán los dos equipos que se irán para el próximo 23 y 24 de agosto a enfrentarse a Tab y a 21 Shadows. Con 21 Shadows. Muchas gracias. Tenemos a Godly Goats y a She. Godly Goats que viene con la misma alineación. Yunder, Empty Knobs, Skillheart, Santimon y Kunou. Y por el lado de She viene Kurama, Unicorn G, Luprin, Capris y Anchor. No lo sé, pero es el partido de la jornada. Bueno, pues es un partido que sí o sí define muchas cosas, Charlie, pero no sé, no sé. She tiene que salir muy conectado, muy conectado, porque la verdad, la verdad, Charlie, este GLG parece que llegó para quedarse. Sí, va a ser un partido difícil, complejo. En la partida anterior creo que tenían todo para ganar, pero ya vimos cómo terminó Unicorn con este Shinsao. Sin embargo, ponemos nuestros ojos sobre el jugador a seguir. Trae ustedes por el costo Icatronics. Recuerden, envío gratuito a más de 600 municipios en todo el país. Santimon con Afelios, también se lo ha visto con Kaisa, un gran jugador. Queremos ver más de lo que puede hacer junto con Yunder. Son aquellos que continúan en este GLG. Al parecer, GLG no comete este error de llegar otra vez a Golden con la misma alineación con la que desciende, solo guarda lo mejor de esa alineación, que fue pues Yunder y Santimon. En este caso, queremos ver algo nuevo. Queremos ver estas incorporaciones, cómo lo pueden upgradear, cómo lo son Nobs y cómo lo son también el resto del equipo que se integra para esta jornada de ascensos. Vamos a ver las predicciones rápidamente. Producción, ponme la predicción. Ya, 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 que la quiero ver. Bueno, ahí está. Producción, cantor Lenor y Teo va con la escuadra de Shea, Charlie y el público va con GLG. ¿Qué pasó ahí, Charlie? ¿Te compraron ahí a punta de satanismo? ¿Qué cosa? No, mira, yo estoy protegido, ¿te acuerdas? Yo estoy protegido. Ah, verdad, sí, 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 ahí tienes su... Tu Cristo, ¿eh? Cruz de la Virgen de la Chiquinquira. Es la Cruz de Córgota. Yo estoy protegido, así que... No, no es por el... Se llama... Es la religión del dinero la que me acabó, no mentiras. Fue... Realmente lo que pasó aquí es que... Vi precisamente que GLG es campeón de circuitos y dije, bueno, por algo será, ¿no? Así que por eso... A GLG no le gustó el voto de Charlie, ¿eh? No, no, no. Ah, verdad, sí, los flashbacks, perdón. Sí, sí, sí. No caí en cuenta de eso. Qué miedo, ¿eh? Que lo esté apoyando uno, Charlie. Por favor, nunca hables bien de mí, Charlie, ni nada de eso. Si siempre trata de tirarme la mano... No te mufa, ¿eh? Te mufa. No, pues Charlie dice dos palabras y ¡pam! Te rompes una pierna. Arroba a Thunder. O sea, es que... Es increíble, ¿eh? Es increíble el poder que tiene Charlie. Oye, que turbio tú. ¿Por qué? ¿Estás turbio hoy, cantor? No, pero no tiene nada de mal. Una hora de Thunder se está recuperando. Eso no tiene nada de malo. Un accidente que le pasó. Y fue porque Charlie le dijo, oye, brother, te va a ir muy bien mañana. Y mira lo que le terminó por pasar a Thunder. Pobrecillo, ¿eh? Un abrazo gigante para Thunder. Ya está ahí pronto a terminar de recuperarse por completo. El gran Thunder, el dios del trueno. Y bueno, ya ahora con esto, en cualquier momento nos iremos a la fase de selección y bloqueo. Se irán justamente Charlie y Teito. Y bueno, reficharle y Teo, mientras Lenito y yo, pues vamos viendo qué va a pasar más adelante en la partida, ¿no, Teo? Sí, yo creo que, bueno, esta es la oportunidad de GLG de agarrar a un Xi desprevenido. Agarrar a un Xi lastimado, ¿no? A este cervatillo lastimado y lograr la clasificación a la siguiente ronda. Y sería ya la tercera, ¿no? Y la tercera es la vencida, según dicen por ahí. Ojalá mantener la categoría en caso de ascender. Y veremos qué puede llegar a suceder ya la próxima temporada en caso de que así suceda. Bueno, ya lo veremos entonces. Ahora estamos esperando que ya lancemos PIX, Iván. Charlie, ¿alguna predicción aparte de tu predicción de la partida? O sea, ¿por qué votaste por GLG aparte de los circuitos? ¿Qué más le viste hoy a GLG para decir, vale, mi voto va por ellos? Es también por lo que comenté de Xi. Creo que si Xi de caer en una partida, siento que el mental les puede perjudicar. Y he visto cosas que, bueno, o sea, no me parecen como tan acordes. Son un equipo que, bueno, me han estado durante tanto tiempo en la competencia, la Golden League. En este caso vamos directamente a la fase de selección y bloqueo de campeones, me parece. Sí, vamos con Teo, perfecto. Así es. Ahí estamos, guapura, beso con tu hoodie. Si es un hoodie, ¿no? Sí, sí. El hoodie amarillo con el que se cubre el compa Teo. Y vamos directamente con los bloqueos. Irelia se va, necesitas para Kurama. ¿Cómo le tienen de miedo a Kurama con esas selecciones solo laners? Con también la Camille, también el Jax, incluso es muy conocido por su Jax. En su momento también lo dejaban completamente fuera por esa selección que va a denegar Xi Gaming. Vamos, chicos, vamos, chicos. En este caso desaparece para Yonder. ¿Qué más juega Yonder? Lo mismo, ¿no? También juega el Jax. Ha jugado A. ¿Duelistas? ¿Duelistas? Sí, como todos los top players en Colombia, Teo. A ver, y el meta está cambiando, ¿no? Está volviendo el meta de tanques y creo que es algo que siempre nos ha perjudicado un poco acá en la Golden League. Shinzao y Bolívar se van denegados en este momento de la grieta del invocador. Ninguno lo quiere ver. Le deniegan el Shinzao para Empty Nobs, que hizo un excelente trabajo en su partida con Lee Sin, ese primer juego en contra de futura. Exacto, de hecho, bueno, hemos visto también que en circuitos los drafts han sido un poco irregulares porque han dejado cosas abiertas como Wen. En este grupo, por ejemplo, no se dio tanta prioridad al Tamkench, ¿no? Que se ha visto bastante en meta y que, bueno, sabemos que lo han aprovechado, pero igual entendemos que es tier 3, a lo mejor el tema del meta no lo tienes tan practicado, pero aparece este Lee Sin, como comentabas, Lee Sin. Otra vez, ¿eh? Para God Like Oats Nobs, en este caso creo que podría ser quien dé un poco más de espectáculo con este Lee Sin. No tan Playmaker, eso sí, pero sí tratando de asegurar esos objetivos en un juego temprano, tratando de hacer de las suyas en esta instancia de la partida. ¿Con quién les va a sorprender? En este caso, sí, desaparece el Thresh. Está disponible también el Pike para God Like Oats. Se aparece el Six para la parte inferior. ¿Con qué lo acompañas? ¿Con qué lo logras intensificar para que sea útil en esa botlane? Six Viego nuevamente, lo vimos en la partida anterior, Recuerdos de Vietnam. Nos tocó justamente a nosotros dos, Charlie, y no terminó resultando de buena manera para el blanco blanco. El Lee Sin, que es una selección maravillosa porque te puede flexear, ¿no? La puedes mandar, si bien, insisto, no es el mejor solo laner en este momento, igual sigue funcionando y sigue aguantando la línea de buena manera. O sea, Pike y Sibir, ese Six, si no va a la calle central, déjame contarte que vayan buscando una lápida. No sé si les gusta el mármol de pronto y grabando el nombre de Capriz allí porque va a estar muy difícil mantenerse con vida en la línea. Sí, de hecho es una buena selección para responder al Six. Aparte con el Pike, me gusta, me gusta cómo proponen esta ofensividad. Y ya con estas dos selecciones de Sheep podemos empezar a hablar, bueno, de la ausencia de EPS, a lo mejor, porque eso fue de lo que careció Lonse Caldas, también una composición similar, ¿no? Nautilus seleccionado el soporte para esta ocasión de tener, supongo, a este Pike, el avance, junto con una Sibir que estará muy atenta con ese escudo, ¿no? El escudo que podrá brindarle un poco más de manera de segunda oportunidad para seguir ahí enfrentando esa línea. Me preocupa un poco la composición de Sheep, honestamente. Creo que puede caer en los errores que tuvo Lonse Caldas en la partida anterior. Veremos cómo lo resuelven. Igual el viejo lo puedes mandar también como una flex pick, ¿no? Hacia la calle superior puede ser una buena solución en caso tal de que los muchachos de GLG pues terminen también buscando los flex. Syndra se va denegada en contra de Skillhart. Es que al final tienes dos selecciones flexibles, ¿no? Tanto el viejo como el Six. El problema es que... A ver, ahorita mismo te pueden sacar... Te sacaron un counter para Six en la calle inferior. Ahora, en la siguiente vuelta, te sacan un counter para Six en la calle central. ¿Y dónde mandas entonces tú a ese campeón? Como primera selección un poco complicada por parte de los muchachos de Sheetra, donde él se va denegado, solamente hay un tanque del lado de la escuadra roja. Pero eso significa que probablemente veamos a este Lee Sin hacia la jungla y buscaremos alguna selección tanque que favorezca a Junder, quizás, para la calle superior. El morde, quizás, nuevamente. ¿Cuál? Es que el morde para mí es muy castigable, ¿no? Con el Fahín, incluso un duelista clásico pudo destrozar al morde que vimos en este grupo B. Cierto. Es muy difícil, es muy difícil, muy complicado realmente hacer rendir a este morde. El Renekton Navy. ¡Oh, Worm! Partida de juego medio tardío. Mejoras. ¡Uy, ojito, ojito con esto! Porque es una selección muy importante. Cuidado para el rey del Diego, ¿eh? Exacto. Sí, sí, señor. Sí, señor. Porque con esto, si llegas a cierto punto, los ítems que te va a mejorar el Worm van a valer bastante y van a pegar muchísimo. Van a tener un impacto completamente fuerte. Muy, muy consistente. Muy consistente en la partida. Skillheart será así, con este Zayla. Zayla seleccionado. ¿Qué ultis tienes? Bueno, Rompecorazones, la Bomba Minga Infernal, el Llamado de Dios de la Forja. El Llamado de Dios de la Forja es quizás la más fuerte, sí. Además que tienes una composición con una iniciación amplia para la escuadra de Shee, ¿no? Tienes un Nautilus que con su carga de las profundidades va a generar mucho control de masas que puede permitir y habilitar ese llamado al Dios de la Forja. La cosa es que estamos volviendo a la temporada 8, temporada 9, cuando te sacaban a ti un Orn. Contestabas con un Zayla. Y que se tengan en sus casas porque Doctor Mundo aparece entonces a manos de Junder. ¿Quieren sacar un Trondol? ¿Buscarás un tanque para la calle superior? Es lo lógico. Y será el Doctor Mundo que está fuertísimo. Six, entonces será la selección para Lupin en la calle central. Y por último tendremos ya las composiciones. Charlie, sin embargo, me perdonarás pero veo muy sólido a Godly Goats. Quizás la selección de la civil tan temprana ayudó a que el flex del Six se moviera un poco hacia la calle central. Sin embargo, es muy agresivo jugar Six Spike en la parte inferior del mapa. Vas a ganar la presión. Tristana debería poder contestarla un poco más. Pero a lo que debe buscar jugar Godly Goats es lo mismo en la primera partida. Ganar la presión, tener ventaja en la calle inferior y permitirle a Kuno hacer rotaciones para sacar ventajas en el resto del mapa. Sí, el Zaylas creo que también ayudaría a complementar robando las definitivas pertinentes según el contexto. Ya sea plan equipo o ya sea ir a alguna de las sidelines o por qué no garantizar algún objetivo. Por otro lado, quiero ver de qué está hecho este mundo. El mundo de Jonder, de los pocos que hemos visto en esta fase de grupos de los circuitos. Y que me gustaría verlo con una itemización similar a la que vimos por parte de A.D. de Aces, ¿no? En regional. De Aces, perdón. En donde utilizaba anatema junto con la piedra lunar. Y con eso curabas a otro. O sea, tú acertabas los cuchillos. Las hachas. Las hachas, correcto. Y con eso curabas a otra persona. Entonces creo que ese combo lo vi bastante con A.D.D. Creo que puede, debería o más bien utilizarlo. A ver a quién puede vencer, a quién puede curar en este caso. Y con ello ver de qué está hecho pues el Doctor Mundo de Jonder. Con los dos listas muy bien. Pero esto le pasa a todos los tops, de hecho, en Colombia. Como que juegan tanques y ahí como que flaquean. Como que no es su fuerte. En fin. Vamos a ver qué puede traernos en este momento Jonder. En esta partida tan importante. Se define si KLG puede tener el 2-0 y clasificar a la siguiente ronda. Tenemos partida lista con Cantor y Lenor. Ay, 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 Lenito. El frío que está haciendo hoy no es algo normal. Vemos ahí casi como un presagio al ciervo, Lenor. Sale la escuadra de las cabras. La escuadra de sí también. Me atoré con el humo de Charlie. Lenito arranca la primera partida. No, arranca ya la cuarta partida dentro de esta transmisión. Lenor, y bueno, vamos a ver finalmente qué va a suceder. Qué plantean ambas escuadras. Y cómo van a salir. ¿Te gustó el draft o qué? Bueno, creo que es curiosa la manera en la que terminan dividiéndose por mucho las diferentes opciones de Flexpeak en este caso. En realidad también. Y de línea recta el hecho de negar. Uy, mira lo que está pasando aquí definitivamente en contra de Capriz. Parecía bueno. Bueno, el problema, acabamos de gastar un destello fuerte de la calle inferior y pues ya no tenemos, ya tenemos Flash, ¿no? Bueno, si eres Spike, como que no te castiga tanto, pero recordemos el potencial de kill que existe entre Tristana y Nautilus en este carril inferior. Así que eventualmente pueden llegar a castigarle. Me gusta la Sivir. En realidad el problema es, bueno, ¿va a alcanzar a escalar lo suficiente? Sivir como campeón se retrasa mucho. Mucho, 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 mucho. Ahora, la versatilidad de Luprin para la calle central, en vez de tomar la selección para la calle inferior, creo que puede ser buena, pero también puede ser muy castigable. Como que, en realidad, y respondiendo a la pregunta, me gustó la versatilidad de los jugadores para afrontar el draft. Pero al mismo tiempo, como que de ver tantos picks extraños, no terminas de sentirte 100% cómodo. Ok, ya te entiendo. O sea, ese es como el mejor resumen, en realidad. Mira, arroba a bueno padre. Nos dice numeral golden por LVP, Tajosha. El draft de GLG no deberían perder. Un abrazo gigante para bueno padre y toda la gente que va escribiendo con el numeral golden por LVP. Ya los vamos a leer. Sigan escribiendo, mandando sus fotos, diciéndonos cómo están viviendo también esta segunda noche de promo relegación. Lenito y Lenor, ¿viste que Teos le estaba enfriando el pecho? Es que el frío que está haciendo hoy en Bogotá es algo supremamente anormal, ¿eh? Son 13 grados que se sienten como 3 grados. ¿Cuántos grados? Según mi PC dice 13 grados muy nublado. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 13. Ok. 0 por 0 continúa esta partida. Quedó con el enganche del Carlton inferior. Atención porque el ancla de dragado era bastante bueno. Llegaba también el enganche del montahueso ahora. El castigo de Santimón que no lograba conectar. Y Lenor, todo continúa 0 por 0. ¿Qué pasó? Te odio. Te pregunté como cuatro veces, ¿eh? Cuidado acá. A la cuarta ya sabía. A la cuarta ya sabía, pero dije... Es como cuando te encuentras contra la espalda, pero bueno, si lo digo, ¿segura pasará desapercibido? ¿Me río? ¿Me río? ¿Lloro? Estuvo bastante bueno, la verdad. Bueno, cuidado ahora porque llegaba también Nobs al carril inferior. Atención porque Unicorn G comenzaba a castigarlo. Caprice mandaba con absolutamente todo. Ahí estaba también el stone, el montahueso, que es bastante bueno. Sin embargo, no lograban conectar todo el daño. Continúa todo 0 por 0. Empiezan a pegarse en el carril inferior. Gazan recursos, hechizos de invocador. Pero todo queda en pareidad. Pareidad, ¿eh? Qué buena palabra. Todos los días se aprende algo nuevo aquí en la Golden League. En este caso, en esta noche de final de circuitos nacionales. Fuerte lo que pasaba en la parte baja del mapa. Caprice que se queda sin su destello y su curación. Luego, del montahuesos bajo la torreta. Un básico termina pegándole. En el caso de Santimón, terminaba fallando también en el boomerang. Con el que buscaba terminar con la vida el tirador enemigo. Finalmente, uno de los mayores problemas de Sivir. Es que, a diferencia de otros tiradores, para el carril inferior. Se queda muy rápido sin mana, ¿no? Es un recurso que finalmente termina escaseando. Y eso es como una constante, en realidad. Le está quedando relativamente sencillo poder avanzar la wave. Imagino que su punto en este momento es simplemente poder eventualmente regresar a base. Poder recuperarse un poco. Poder encontrar también el oro. Aunque no sé si se le permita. Había una sentinela ahí. Dejan en conocimiento la posición, por lo menos, del back de Kunow. Por lo que, si no vaquea Santimón, eventualmente sabrán que el soporte no se encuentra cerca. Y puede ser incluso una amenaza grandecita de mía. Bueno, pues ya tendremos, ¿eh? Ya tendremos que ver ahí qué va a suceder por ahora. Bueno, considero que ambas escuadras están intentando también buscar esa agresividad. Creo que es importante también lo que están haciendo Lenito, tratando de negar justamente que se salgan de control los carries, ¿no? El movimiento es interesante. Eso sí, Nobs tiene que sacar ventaja en juego temprano Lenor. Porque si no, pues bueno, queda completamente onulada también la selección de este mismo leasing. Hay que ver entonces también qué va a pasar cuando ya tenemos ese primer dragón de los océanos disponible. A ver quién lo va a querer tomar. Mientras también vemos ese intercambio. Es el carril superior sobre dos viejos conocidos, ¿no? Es interesante en realidad porque creo que ambos match-ups, el de Dr. Moon, no puede llegar a ser un poco más sencillo. Pero no es como que por los recuerdos del pasado quieras ver a Kurama en un horn, ¿no? Se le recuerda por otro tipo de selecciones mucho más agresivas. Se le recuerda por ser prácticamente el dios del split push. Vamos a ver qué pasa con uno que llega a la calle central. ¡Ay! La bomba perfecta. En el momento exacto logra desenganchar a Luprin. Se veía complicado. Igual fuerza al estrelló. Y ojo, porque bien te lo dije. Abusable. Muchísimo. Esta selección de Six en la calle central. Y bajo las rotaciones de Kuno debería no tener opciones para golpear tranquilamente. Sí, total. Upa, cuidado porque ahora llegaba nuevamente Kuno. Lograba el mondahueso, sin embargo, la teleportación lograba también llegar por parte de Kurama. Llegaba el llamado del dios de la forja. Derretían a Nobs. Derretían también a Kuno. Ventaja para la escuadra de Shee. Se viene el empate. Cuádruple de Norlo. Veo venir en el horizonte. Qué complicado. Shee que toma dos asesinatos. El de la calle superior y el de la calle central. Ojo que igual son ventajas de oro que pueden, de alguna manera, terminarse yendo hacia otros espacios. Y creo que eso es algo importante. Más que todo por el potencial que debería tener Unicorn G para empezar a buscar esas iniciativas agresivas de nuevo en diferentes espacios. Como lo es la calle inferior. O puede también jugar simplemente a ser un poco más niñera de Luprin. Vamos a ver qué pasa porque es complicado tomar la decisión de hacia dónde quiero empezar a generar ese plan de juego. Desde la calle inferior tienes un buen potencial de kill. Puedes gastar algún tipo de hechizo de invocador en contra. Que uno ya no tiene destello. Igual puede escapar porque por naturaleza Pai que es un campeón muy squishy. Puede ser el punto. Creo que simplemente la manera como ha empezado a desligarse un poco el resto de carriles de lo que es el desempeño que puede llegar a forzar un viejo. Es algo que igual le da un poco más de tranquilidad a ese jugador. Ok. Lo veremos, ¿eh? Lo veremos entonces, Lenitro. Chat internacional. Este 0x2 dime. Chat internacional. ¿Qué idioma sabes hablar, tu cantor? Uf. ¿Qué idioma sé hablar yo? Mira que a duras penas el español. Además del idioma de la verdad. ¡Oy! El idioma del amor. Cuidado acá porque aquí empiezan a castigar a Skillheart. Lo mandaban de una vez. ¡Fuera! Y GLG. Luego tomaron la eliminación. Ambos carriles centrales terminan completamente castigados. Y ahora comienza la rotación y la danza alrededor del heraldo, Lenor. Complicado. Uno por uno finalmente Skillheart que termina cayendo. Luprin también. Para Luprin debería ser relativamente más sencillo. Llega con la teleportación. Skillheart también la tiene disponible. Va a juntarse a la batalla por equipo. Puede robar la definitiva de Kurama. No lo sé. Van a golpear a la calle superior del equipo de Shea. Rápidamente Kurama en una grave posición. Recibe todo el daño, control y castigo por parte del equipo de GLG. Lo traen, lo mueven, se lo regresan. Y unicorn que fuerza la definitiva como una herramienta de desenganche fuerte. Anchor parece que no va a poder salir tampoco y que acaba de pasar en este momento. ¿Ibas a pelear? ¿No ibas a pelear? Luprin, tepeo a Mid. ¿Cuál era el call? ¿No se entendió realmente cuál era la intención de Shea en ese enfrentamiento? No, yo tampoco entendía absolutamente nada, Lenito. O sea, ¿qué querían hacer? ¿Qué le trataba de proponer? Shea tenía que llegar sí o sí. Pero acaba de perder una ventaja que por lo menos tenía con dos eliminaciones, Lenor. Ahora las cargas y todo queda a favor de la escuadra de GLG. Que se lleve el heraldo de la grieta, que se llevan eliminaciones y que poco a poco comienza a asustar, ¿eh? Hasta a mí me da miedo, hasta a mí me da miedo. Igual, a ver, Lysine es un campeón muy volátil. Para Nops debería ser relativamente sencillo empezar a trasladar esas ventajas. Sabes que tú seguro un juego medio o juego tardío es lo que puede hacer la Sivir junto con el aguante que pueda proporcionar la selección de Doctor Mundo, respectivamente hablando. El tema es ese. Tiene dos asesinatos importantes, lo que se traduce en una buena cantidad de daño. Aquí Kurama que logra poner la hueva a tres cuartos muy positivamente alrededor suyo para evitar de alguna manera algún tipo de ganqueo. Y además también para buscar el castigo constante en Yonder, incluso el mal posicionamiento. A pesar de que Unicorn Yee se mueve hacia la parte baja del mapa. Kuno hace lo que puede limpieza de visión. En lo típico, nivel 5 en el soporte del equipo de GLG, nivel 5 también en Anchor. De pronto, nivel 6, empecemos a ver muchas más iniciativas ofensivas. Bueno, ya veremos si allí tendremos ese castigo rápidamente, Elenito. Vamos a revisar cómo van las cosas. De cara también al tema de súbditos, Santimón, diciéndole a Capriz, mira, te enseño un par de cosas, hermano. Le saca casi 30 súbditos en este momento de la partida al minuto 10, minuto casi 11 ya de la misma. También, por supuesto, es el carril superior. Revisamos y nos encontramos con casi que igualdad en cuanto a lo que hace Kurama y también Yonder en la jungla. Algo de ventaja para Nobs, no tan claro. Y mira lo que le quieren hacer en este momento a Lupin. ¡Ojo, Lenito! Porque le van a hacer tres hijos y no le van a responder por ninguno. A este paso, Cantor, nos van a despedir para conseguir casters que puedan hablar diferentes idiomas, ¿eh? Un poco más internacional. La pregunta es, realmente, ¿dónde están los moderadores? No, que hay que dejársela a la gente, imagínate. ¿Dónde están los moderadores? Imagínate, mira, ya empezaron a hablar en inglés también. No sé si eso es alemán, pero también están hablando en alemán. Están hablando, y si no están diciendo absolutamente nada, ¿te imaginas? No, si están teniendo conversaciones 100% con sentido entre el chat. ¿Será? Yo creo que no, la verdad. Yo creo que es algo... ¿Cómo? ¿Tres hijos? Perdón. Un abrazo para toda la gente que está disfrutando también de esta partida. GLG en contra de She. Minuto casi 12 de la misma partida, Lenito. Ya viene el siguiente dragón, que será un dragón de las nubes. Esto nos deja o grieta de montañas o grieta infernal. Y si es infernal... Ay, 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 ¿cómo se va a poner la pelea? Cuidado acá porque venía Kunu. Atención porque venía a castigar a Unicron G. Empezaban también a buscar el intercambio. Y llegaba allí el bombazo. Yonder, ¿a dónde vas? Llegaba con la teleportación, pero también tenía que salir corriendo el mundo después de que Skillhard terminaba cayendo a manos de Luprin, que ahora rota directamente la escuadra de Shea hacia ese dragón. Luprin, un poco de disrespect poniendo ahí también ese emote, sabiendo que lo quería venir a castigar, que está haciendo Anchor. Cuidado porque Kuno fallaba al Mondahueso. Viene el castigo en contra de Nobs. Lo terminaban castigando. Claro que sí. Y se llevaban el dragón también. Y Shea termina por despertar. Doble asesinato para el unicornio. Para Gustav Bress. Terminaba llevándose la doble en este caso. Santimon que intenta salvar su vida. Y Capriz termina con él. Cae a pedazos la escuadra de Godly Goats. Parecía que estaba bien. Pero finalmente Shea saca ventaja. ¡Qué fuerte lo que acaba de pasar! Porque en un abrir y cerrar de ojos, literalmente hablando, Shea acaba de ganar una batalla que le termina dando una cantidad absurda de recuperación. No, bajo el planteamiento de juego anterior. Un K de oro de ventaja no es mucho, pero bajo la circunstancia en la que incluso el mismo Capriz terminó siendo beneficiado de esta instancia y que incluso la selección de Viego también creo que puede ser algo muy positivo de cara al futuro. y al punto probablemente que pueda sacar el equipo de Shea. Oye, Lenor, un saludo gigante para Pelican. Justamente que nos escribe ahí, número algo en el de porlepe. Aquí es donde se le tiran piropos a solo sitios. Madre mía, altos cartas han tenido en estos dos días de promo relegación. ¡Un beso enorme para Pelican! Y vamos a narrar la vez pasado en un evento, él y yo, y no terminó por darse. La maldición continúa a Pelican y yo. No hemos narrado jamás. Y te iba a contar, Lenor, que vi una foto en redes de... un caster, un caster en especial y algunos jugadores, tanto de Golden como ex-Golden, Lenito, y bueno, si la pandemia me ha sentado a mí mal en cuanto al peso, uf, no te cuento de ellos, eh. Arara, cantor. No entiendo, no entiendo eso. Perdón, chat. Les fallé. Arara, arroba, ah, bueno, padre, nos escribe con el hashtag GoldenPolelePet. Ah, no. ¿Qué significa, Lenor? ¿Me puedes escribir? No sé, no recuerdo qué dije. No, no recuerdo qué dije. Dios mío. El 12 más 1, cantor. Ah, ya. El 12 más 1. Adelante, por favor, Lenito, continúa. Minuto 14, casi, minuto 14 de la partida, 3-7 las cosas, diferencia de, uy, ya es menos de un K de oro, eh, en un segundo, Godly Goats empieza a ganar un poco más de ventaja, en ese sentido, el tema de las diferencias de oro, que es importante igual, Unicorn se mantiene lo suficientemente cerca, castigaba Nobs para tomar el, este objetivo importante, definitiva de Unicorn, que termina gastando para desenganchar, de una situación que se veía lo suficientemente incómoda, aquí trataba de conectar a Ancor, la línea de dragado en contra de Santimón, gasta el escudo, esta puede ser buena, terminan entonces forzando el sumergimiento bajo la torreta, Santimón en una pésima instancia, termina cayendo, puede ser, pa, Ancor desgastado, llegaba también la teleportación, Kurama, que lo está haciendo muy bien, Skillhard, acaba de caer rápidamente, mientras el heraldo de la grieta, es reclamado por las cabras, en la parte alta del mapa. Ahí estaba el heraldo, que terminaba por caer a favor de la escuadra de K, pero le tumban la torreta de Carl, inferior Kuno, que quiere castigarlo, blueprint de Estello, y también el salto para poder escapar, torreta que caía en la calle inferior, primer objetivo estructural para la escuadra de Shea, a ver si los jugadores de GLG empiezan a responder, porque los chicos de Shea, ya tienen la ventaja, Lenito, no se pueden descontrolar, 2000 de oro para ellos, Yonder que sigue también, intentando presionar a Unicorn G, ahora hacia el carril superior, sacando ventaja, en cuanto a súbditos, de lo que hace Kurama, y Kurama también puede ser muy importante, con ese doble cabezazo, que puede ejercer al momento, que invoque, justamente el llamado del dios de la forja, por ahora, Lenito, parece que Yonder le quiere seguir presionando, sin ningún problema. Así tal cual, tranquilamente, quiere mantener el empuje, hacia la parte alta del mapa, es un Doctor Mundo, puede sacar provecho de ello, aparte tiene la demolición como runa, por lo que simplemente las torretas, van a caer rápidamente, mientras que se fuerza la batalla, por equipo, Unicorn muy desgastado, va a terminar perdiendo, parece ser que sí, Kuno también en una mala posición, pero Capri salta, y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, y saca, otro asesinato al bolsillo, para el tirador del equipo de Shea. Y allá está Yonder, en la calle superior, diciendo, bueno, una llamada muy importante, la que tengo en este momento, no tengo teleportación, no puedo ir a ayudarles, pero, me gano ahí la presión un poco también, de los súbditos, y obligo también al equipo de Shea, a ir hacia ese lugar, sobre todo teniendo en cuenta, Lenito, porque ya en 20 segundos, saldrá el siguiente dragón, que es un dragón de las montañas, no hemos reseñado eso, no hemos hablado tampoco, que viene una grieta de montañas, Lenor, ese escudo extra, cae muy bien en ambas partes, ¿eh? Ajá, exacto, viene el heraldo de la grieta, la calle central, a golpear la torreta, un mensaje especial para los casters, que están escuchando la transmisión, por favor, mutense, se los pido, gracias, que me escupieron aquí la pantalla, y todo eso, salud a propósito, dios mío, ay, qué horrible, bueno, por favor, no aprueba PCR para este hombre, llegaba el mundo a hueso, el llamado del dios de la forja, lograba conectar el cabeza, su cura más antimon, que está bastante delicado de vida, tiene que irse hacia atrás, no puede seguir peleando, se quedan sin daño, entonces ahora, llamado, ahora robado por parte de Skidhard, queda todo en una escaramuza, Lenito, Isotrap, dicen por ahí, ambas escuadras, mantienen ahí tranquilitos, y muy atentos a lo que ocurre, cerca de ese dragón, bueno, por la parte baja del mapa, puede ser buena, tres contra tres, vamos a ver, porque igual llega desde la distancia, el resto de los integrantes de Skidhard, golpeando Skidhard, muy desgastado, se meten la metata de la TF, que acaba de hacerlo, amigo, esa no es tu casa, esa no es tu casa, quieren colapsar en contra de Junder, el ralentamiento, que es lo suficientemente bueno, justo con la ralentización, termina tomando el asesinato Luprin, y es que aquí, Shi no quiere soltar el punto, acomoda el lugar, bueno, aquí Shi quiere seguir apretando, Shi quiere llevarse su tercer dragón, con uno que lo va a intentar, decide desenganchar, no podía hacer nada, su jungla está muerto, bien, entonces Shi, qué pasa con Santimón, en el carril central, que quiere seguir presionando la oleada, dragón de las montañas, Lenito, para la escuadra de Shi, sigue con los objetivos, sigue castigando, metiendo presión, Gele, que parece que no despierta, el honor, es momento de que ya aparezcan, tres dragones, tiene Shi en este punto, a un dragón de tomar, un alma de las montañas, que para ese horn, va a ser prácticamente, la gloria en pasta, puede ser muy bueno, para los chicos, que están rápidamente acelerando el juego, con la posibilidad de pelear, con la posibilidad de pelear, incluso un dragón ancestral, a minuto 28, 29, también puede ser lo suficientemente buena, si es que no logra conseguir las ventajas, que busca Gele, en esta selección de Sivir, que igual, y a pesar de que mantiene una diferencia, en últimos golpes, muy grande, se le ve un poco rezagado, es naturaleza de la selección, por eso un competitivo, casi no se ocupa, porque su escalado, tarda mucho, aparte que la itemización, en la cual, buscas no quedarte tan atrás, en cuanto al tema de recursos, junto con otras cuantas variables, obligan a que este campeón, tenga si o si que tomar, mínimo tres objetos, para empezar a generar, prácticamente todo el dolor y el castigo, si la partida se alarga, veo muy buenas opciones, en God Like Goats, pero no es como que la Tristana, no te vaya a escalar, no es como que no haya un horn, en Shi, que llegue a un punto, en el que empiece a mejorar, la itemización, de los integrantes de su equipo, no es como que eso, vaya a ser una realidad, así que, igual está difícil, desde planteamiento, bastante difícil, cuidado, porque a Yonder le cae, la de Jesucristo, Lenito, lo comienzan a castigar, Yonder que va a terminar, muriendo, intenta aguantar el mundo, utiliza la habilidad definitiva, también para poder resistir, le cae un bombazo, le cae otro, le tiraron de todo, Yonder termina castigado, otra desatención, más por parte de GLG, Lenito, pero es que no se puede mover, libremente por el mapa, no puedes atender también, en donde está el rival, no entiendo, qué están diciendo en el chat, y me da mucha risa, no entender, porque, hay alguien ladrando en el chat, o sea, hay alguien ladrando, es muy turbio esto, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, he puesto las palabras, en el traductor, y efectivamente, están teniendo conversaciones, en diferentes idiomas, claro, bueno, para los que preguntaban, que si la LVP tenía bots, ahí está su respuesta, no son bots, son personas reales, hablando de la partida, preguntando, cómo es el matchup, entre Zylas, y Six, no mentiras, no, cantor, cantor, no, ay, heredito, tengo hambre, bueno, la escuadra de Xi, tiene, 13 eliminaciones, 5 por aquí, cuidado con el castigo, ahora en contra, de Kuno, que lo derriten, no me lo puedo creer, Lenito, cómo castigan, ahí al soporte, GLG, en la bolsa de Nori, sí, diciéndole a Charlie, bueno, cual mental brother, si es que aquí estamos bien, bueno, Ancors fallando el ancla, terminaba entonces, por no conectar, en contra de Nobs, y comienzan a buscar, ahora esa danza, alrededor del Nashor, quieren empezar la batalla, en el coloso, justo aquí en la mitad, Nobs, que se pone en la posición trasera, para buscar el robo, tiene el castigo disponible, había una sentinela, y terminaban conociendo la posición, y Unicorn, es quien buscará darle casa, parece ser, quiere romper la piña explosiva, 5 mil de vidas, y acerca rápidamente todo GLG, como puede Kuno, también ganando tiempo, sueltan, el Nashor, regreso a base, por parte de Nobs, relativamente tranquilo, todo en este punto, y es que, tú ves la partida, dices, uff, cuánta diferencia de oro, nueve asesinatos en contra, pero en realidad, un K de oro, es poco, para todo lo que ha ocurrido, exactamente, sí, bastante poco, o sea, la partida, por más, que en este momento, la tenga así, en cuanto a ventaja de dragones, y también de eliminaciones, pues bueno, en cualquier momento, GLG podría regresar, eso sí, le anito la condicional, que se tiene que cumplir, es que GLG lo puede regalar, el último dragón, o si no, ese escudo extra, en Kurama, por ejemplo, o en el mismo Anchor, que son los que van a entrar, sí o sí, pues los convierten en algo, que casi nadie lo puede bajar, es que, ya entiendo, qué es lo que está pasando, es que a mí, a mí no me aplicaron la vacuna, que me activaba, el modo bilingüe, a mí no me aplicaron la vacuna, que activaba el modo bilingüe, yo te dije, poliglota, es la palabra, tú me llamaste, me diste, voy a ir a vacunarme, no sé que yo te, no vayas a ponerte la de San Andresito, que no te va a funcionar, y mira, no me hiciste caso, te salió pirata, cuidado, porque acá, el castigo en contra de Nobs, estaba el cabezazo puesto, muy bien, lo hacían allí, tomaban al jungler, que está completamente desconcentrado, ya vamos a leer, ahora más adelante, René Soto, porque en este momento, comienzan a que sigara Kurama, tiene que desenganchar, y parece que lo logra, Kuhn, no que llega por el flanco, atención, a ver si lo puede ejecutar, cura o no, pero oscuro, brother, pero qué estás haciendo, nada que hacer, Lenito, no lograba entonces, castear, la habilidad definitiva, y eso puede ser, dragón y alma, para la escuadra de Sheik, que tiene que defender, eso sí, porque viene, viene la presión, en el carrer central, extraña la manera, como termina dividiéndose la presión, pero para ese punto, en el que bien te mencionaba, la diferencia de oro, es apenas perceptible, vamos a ver, cómo se dividen, las piezas de oro, en ese contador, de oro, Visa, como siempre, apoyando a los colombianos, con diferentes soluciones, y formas de pago, para que compren, con la mayor seguridad, y para que estén, donde quieran estar, calle superior, prácticamente parejo, en la jungla, hay una diferencia, de un poco más de mil de oro, que favorece a unicorni, en la calle central, 2k de oro, a favor, en este caso de luprin, calle inferior, la ventaja la tiene Santimón, la ventaja la tiene Santimón, nada más a puro farmeo, y en los soportes, la diferencia también, es prácticamente imperceptible, ojo en el dato, porque eso está interesante, ¿no? Santimón, 243 súbditos, prácticamente, le lleva 100 súbditos, de ventaja, a Capriz, y siendo una civil, Lenito, que realmente, pues tiene que jugar, obviamente muy safe, pero con los boomerang, puede reventar, o sea, aquí es una barbaridad, eso sí, uno no puede seguir, cometiendo los errores, que está cometiendo, ¡Pum! Toma, Luprin diciendo, guárdame este bombazo, que tiene tu nombre, otra vez el soporte cayendo, 1-6, Lenito, para Kunou, que la verdad, bueno, risky business para él, en esta partida, ha intentado, Lenora, hacer absolutamente de todo, ha intentado también proponer, llegar por los flancos, pero le ha salido todo mal. Ahora la pregunta es, ok, estamos apostando por el escalado de Santimón, perfecto, el daño de Santimón, será tan grande, como para bajarse a esos tanques, con el alma de dragón, de las montañas, porque ahí les estaba haciendo daño, ¿no? Hay un poquito de castigo, el DPS y todo, y no fue tan contundente, entonces, siento que la situación, empieza a complicarse, todavía más, para GLG, a pesar de que el tiempo avanza. A ver, entonces, ¿qué va a pasar? A ver, entonces, ¿qué va a suceder? Por ahora, la presión de Kurama, hacia el carril superior, quiere seguir sacando algo de ventaja, regreso a base, porque también sabe que no tiene torreta, y podría ser una presa fácil, de cazar hacia el carril superior, Santimón y Kurama, en el carril central, mientras tanto, ejerciendo algo de presión, y la torreta del carril inferior, de primer nivel, termina todavía sobreviviendo, para la escuadra de Xi. De momento, todo se mantiene de esta manera, Lenito, a ver, entonces, ¿qué van a querer proponer, los jugadores de GLG, para poder darle vuelta a la partida, Lenor? Eso sí, Xi, con ese alma del dragón, de las montañas, qué locura, se convierte en un dolor de cabeza, un poco también. Es complicado, para GLG, en este punto, retornar, yo creo que, la apuesta, puede ser relativamente simple, a Yonder, lo van a cazar en el árbol, ay Yonder, ¿qué haces amigo? Yonder, hijo mío, por ahí no era, muchacho, de Estella, para evitar todo el control, que quería forzar, Xi, en su contra, Yonder, por el otro lado, amigo, no, 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 Yonder, ese es el niño, que uno le dice, no se suba ahí, no se meta ahí, porque se va a caer, y se termina cayendo, y uno se ríe, ¿no? Pero si eres GLG, no te ríes, bueno, sí, tienes toda la razón, bueno, GLG es el papá, GLG es el papá, sí, yo le dije, mijo, pero no hizo caso, bueno, Lenito, llega el llamado del Dios de la Forja, atención, cuidado con Esquilar, que no, quería robárselo ahí con el bombazo, pero termina siendo Barón, Doritos, Fleming, como por el escuadro de Xi, que se lleva también la eliminación de Kunou, que comienza también una persecución implacable, pero que ahora, parece que puede regresar a base, no, no quieren regresar a base, quieren terminar de una vez con todo, Lenor, empezaban a buscar el castigo y el asedio en el carril central, empezaba todo el daño en contra de Santimón, yo te elijo, le dicen, se lo terminan llevando, y en el carril central comienzan a impactar los jugadores de Xi, para poder darle más y más ventaja a su espada, tratar también de derribar esa torreta de inhibidor, y dejar completamente abierta la calle central, termina mejorando ya la itemización de Caprice, también en la parte alta del mapa, tiene la mejora, su objeto mítico, mucho más castigo y daño, por parte de Xi, terminan tomando el inhibidor de la calle central, me imagino que ahora el call será retornar, simplemente y empezar a abusar de la presión en otros carriles, hay teleportación en Kurama, Anchor no está tan bien de recurso, como le gustaría, me imagino que está ahí aguardando un poco más, el tema del maná, y otra situación importante a tener en cuenta, es que tienes todavía dos minutos de buffo de Nashor, y en un minuto 30, tienes la pelea por el ancestral, así que puede haber algún tipo de presión dividida, si es que lo buscan, el problema es que claro, las side lanes no están tan desgastadas, como para que esto sea prácticamente la opción a escoger, así que con el juego en teleportaciones de Kurama y de Luprin, probablemente también se pueda forjar algún tipo de iniciativa ofensiva. Exactamente, bueno pues esperemos a ver cómo se pone la partida, Xi con una ventaja ahora sí amplia, 6.000 de oro a favor de la escuadra, que está ahí con ese símbolo de los vikingos delito, empiezan a buscar ahí los jugadores de Xi, cómo conectar en contra de KL, que aquí podríamos tener el empate entonces en el grupo B, el ancla de dragado, que lo lograba conectar a Ankhorn, cuidado con Yuri y con G, que llegaba también por el costado, le quiere cerrar el paso, a ver si lo pueden lograr o no, empezaba todo el castigo, el llamado del dios de la forja, que lo lograba impactar también el cabezazo en contra de Skillhard, Jonder que intenta aguantar, pero el daño por parte de Caprice es algo bárbaro, lo van a castigarse, Ankhorn dice, me la quedo yo, me vale, no me importa absolutamente nada, porque la partida la tenemos entre el bolso, se llevan a Jonder Lenito, ya no tiene cómo defender GLG, o por lo menos se les va a uno de los tanques, y ahora tendrá que esperar a ver qué va a pasar, el daño allí lo terminan elevando al máximo del cosmos, la escuadra de sí que quiere cerrar la partida, sí quiere terminar con absolutamente todo, empiezan a jugar un poquito ahí con la comida Lenor, vamos chicos, cierren ya, cierren ya chicos que nos quedan dos partidas más, tenemos victoria por la escuadra de sí, empata las cosas con GLG en el grupo B, yo que hay un montón de cosas que no entiendo, entre muchos aspectos, pero lo importante aquí, es la forma tan limpia, en la que termina jugando, She Gaming, tomando las diferentes ventajas, ganando las diferentes batallas, con la presión, y el juego, hacia la priorización de los dragones, junto con otro tipo de iniciativas agresivas, que creo que fueron muy bien respaldadas, desde el punto clave, en el que Unicorn empieza a sacar asesinatos, porque es importante, porque claro, ok, en GLG tienes una Sivir, perfecto, vas a escalar, pero, ¿a qué costo? Este no es un meta que premia el escalado, y hay escalados mucho más tempranos, que lo que te puede llegar a otorgar una Sivir, es que, si no tienes mínimo tres ítems con Sivir, no sirves para nada, no sirves para nada, y hay tantas formas de retrasar la itemización, que nada más el hecho de que los tanques tuviesen, ese alma de dragón de las montañas, ya te diste cuenta al final, tuvo un montón de tiempo para hacer free de pez, en esa última TF, no desgastó nada, les hacía cosquillas. No, no había nada más que hacer, y en el momento que también termina por derretir a Yonder, que yo me equivocaba, decía uno de los tanques, era el único tanque, justamente que tenía la escuadra, la escuadra que también lo estaba intentando buscar, y ahora, con esto y con este empate, bueno, pues vamos a ver entonces qué va a pasar, GLG, que termina por perder una partida importantísima, en contra de Xi, pero para eso y más, vamos a hablar con Charlie, y con Teito, que se encuentran en la sección de análisis, vamos allá. Charlie, desmuteate. Después de ver qué pasó otra vez, qué pasó con los muchachos de Xi, en este caso, y tenemos cuádruple empate, Teo. Charlie, ¿qué opinas de la partida de God Like Goats? Bueno, Teo, la verdad es que pecharon, pecharon muy duro, y empataron, como tú lo dices, escuadruple empate. Al final, bueno, como que nos quieren tener aquí, esperando hasta las 2 de la mañana, para saber cuáles serán los dos equipos, que se enfrentarán, a Team Anomaly Breaker, y a 21, Shadow, voy a anotarlo, ¿dónde está mi papel y lápiz? Hombre, 21 Shadow, aquí, ve, 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 21 Shadow, let's go, ya no se me olvida, hermano, ya no se me olvida, una partida, ¿qué te puedo decir yo de God Like Goats? ¿Por qué juegan el primer game, como si se estuvieran jugando la promo, que de hecho se la están jugando, y no se están jugando el segundo game, de esa misma manera, y por el otro lado, Xi hizo todo lo contrario, jugó un primer partido flojísimo, y este segundo mapa, lo ejecutaron de muy buena manera, de la mano de Unicorn G, de la mano del mismo Kurama, de Luprin Caprice, todos brillaron muy bien, el draft fue fundamental, ese último segundo, en el que espera la escuadra de Xi, para definir cuál será su tirador, si iba a ser el Six, si iba a ser la Tristana, fue determinante, a la hora justamente, de sacar el outplay, en este caso, encima de Santimón. Sí, creo que en definitiva, esta Sevier quedó muy corta, bastante criticable, revelada en un momento, del draft muy temprano, entonces, creo que esto le pesó bastante, a GLG, a pesar cuando tenías, incluso varias opciones, para responder, ¿no? Kais, fortalezas, una partida, una partida que no tuvo nada que ver, con la que iniciaron, en este grupo B, se reivindican, empiezan, a, bueno, a responder al favoritismo, que ejerce sus nombres, y pues toda la experiencia, que han tenido estos jugadores, y por otro lado, un GLK, que por, mi parte, siento que bueno, quedó bastante corto en ejecución, bastante, ¿sí? tibio, no sé, como que muy incómodo, yo lo, yo siento, que es más un tema de, de ese pick, de esa ciber, que no, realmente no estuvo tan, tan acorde a lo que planteó el equipo contrario, vamos a repasar, la jugada destacada, por parte de Doritos, para los atrevidos, cuál será la jugada, que nos marcó el antes y el después, en esta partida, que define el cuádruple empate, y lo bonito de esto, es que bueno, se responde, ¿no? se responde, la predicción, del grupo de la muerte, el grupo más difícil, para definir, el grupo que cualquiera puede pasar, un Fisher Gaming, que también incendió, todas sus posibilidades, en la partida anterior, y ahora, con esta partida, She también se mete, en el partido. Lo mencionábamos en el draft, una composición de demasiada iniciación, la que tenía en sus manos, la escuadra de She, lo aprovechaban, para llevarse el asesinato, del Zaylas, en la calle central, de la misma manera, para aprovechar, este dragón de los vientos, y buscar la pelea, hacia la calle central, una diferencia numérica, bastante considerable, acababan con la vida, rápidamente, de este Lee Sin, y no podía continuar, con el asedio, y Unicorn empezaba a hacer, cosas de viego, no, resetea, resetea, rompe corazones, vení, que te hago más daño, que tu ex, te va contando por ahí. nefasto, terrible, terrible, igual que ha prisado, perfecto, con esa tristana, correcto, si la, sticky bomb, la bomba esta, pegajosa, que, se llevaba, a Sivir tranquilamente, y que, bueno, condicionó al equipo, de GLG, a pensar ya, en la siguiente, y última partida, por lo menos, que veremos, en transmisión, repasamos rápidamente, el jugador más valorado, de esta última partida, quien se lleva, el MVP, por Doritos, Flaming Hot, Doritos, para los atrevidos, quien más, si Unicorn G, con el viego, perfecto, 6-0-10, cada día perfecto, para él, por fin, aparece el junglero, capitalino. Hombre, creo que se salvó, de pagar la gaseosa, el jueves, en el partido Unicorn, con esta actuación, muy buen trabajo, para el jungla, de la escuadra, de G, que quiere regresar, a la máxima categoría, del competitivo colombiano, después de su paso, por equipos como, Weigers, por, pues Weigers, no, sino por Zeus, Onoda, también pasó por allí, por Once Caldas, la temporada pasada, y ahora buscar el ascenso, este muchacho no, deja de parar, de crecer, y es un muy buen trabajo, el que nos plantea, con este viego, lo habíamos mencionado, como un posible, solo laner, teniendo en cuenta, lo que había sucedido, justamente, con Once Caldas, y esta misma selección, en la jungla, la partida anterior, sin embargo, fue un completo, un juego, completamente distinto, que favoreció, en demasía, a la escuadra de Xi, y por supuesto, a su junglero, Unicorn G, MVP, de esta partida, si cumplieron muchas opciones, para este viego, muchas condiciones, más bien, para que pudiera ejercer, la mejor de las presentaciones, lo decíamos, ser un viego agresivo, generar almas, matar a todo el mundo, hacer TPS, correcto, pero tenías ya el apoyo, pues de una tristana, que te ayudaba en ese aspecto, así que, llegabas lentamente, a rematar, cualquiera que esté abajo de vida, le tiras, rompe corazones, la W, el pinchazo, y adiós, compadre, así que, vamos a ver si, podemos, vamos a ver a lo largo de este grupo B, otra ejecución de viego, o que va a suceder, porque Xi se mete, en la pelea, y prácticamente estamos, como iniciamos, todos, a dos juegos, uno a uno, dos juegos, que definen todo, literalmente, le hace falta, un partido, a todos los equipos, que, es el último, no, el siguiente, lo viviremos, después de esta próxima, de esta pequeña pausa, Charlie, entremos a la quinta partida, de la noche, ya volvemos. Nuevos, Flaming Hot, Los colombianos somos así, luchadores desde que nacemos, no nos dejamos vencer, nos reinventamos, encontramos soluciones, aprendemos cosas nuevas, nos adaptamos al cambio, hoy, mañana y siempre, con la seguridad de visa, que nos impulsa a ir, donde queremos estar. ¡Gracias! ¿Sabías que el procesador, de tu portátil, es una pieza clave, a la hora de jugar? Actualmente, uno de los mejores procesadores, en el mercado, son los AMD Renoir, los cuales, darán una experiencia, única, y sin freezing, los nuevos procesadores, AMD Ryzen, serie 4000, con gráficos Radeon, son los más avanzados, del mundo, para notebooks, la serie H, de AMD, te ofrece un rendimiento, sin sacrificios, y están pensados, para las cargas de juego, y creaciones de contenido, más exigentes. Encuentra, estos increíbles componentes, en los portátiles, de la zona gamer, de Alcosto, y Catronics, porque un gran jugador, necesita lo mejor, para competir. ¡Suscríbete al canal! Desde las calles impunes de Shurima, entra en acción, un héroe inesperado, Action. Entrenado por su mentora, Sentinela, este asesino, acaba con sus oponentes, a la distancia, con una precisión llamativa. Una vez que me ven, es muy tarde, para pedir perdón. Pero no todo, es diversión en la grieta, este carismático rebelde, está en busca de venganza. Sabes que te lo merecías, ¿verdad? Llegó su hora, rufianes. Bienvenidos a la presentación de Action. La pasiva de Action es pelea sucio. Cada tercer golpe de sus autoataques o habilidades, inflige daño adicional. Al pelear contra campeones enemigos, Action obtiene un escudo por unos segundos. Tras un autoataque, Action realizará un disparo adicional. También puede cancelar el disparo, para obtener velocidad de movimiento. ¡Abran paso! Con la Q lanza su venganza rank, que inflige daño y revela a los enemigos escondidos. Si este choca con un campeón enemigo, Action obtiene velocidad de movimiento por un momento. Cada vez que golpea a un enemigo, el alcance de venganza rank se extiende más. ¿Y cómo le hace para regresar? La W de Action es contra las reglas. Su pasiva marca rufianes, campeones enemigos que asesinaron a los aliados de Action. Si derriba a un rufián, Action obtiene oro y revive a los aliados caídos. Activar contra las reglas, permite que Action obtenga un camuflaje por un breve momento, cuando no hay enemigos cerca. Al estar cerca de un muro o en la maleza, puede esconderse indefinidamente. Al camuflarse, obtiene más regeneración de maná y velocidad de movimiento hacia los rufianes. ¡Toc, toc! ¡La venganza llama! Y aquí es cuando salen corriendo. Recorre la grieta derrochando estilo con pirueta heroica. Action dispara un gancho de agarre que se ancle en el primer muro que impacta para balancearse. Para cubrir mayor distancia con la E, lánzala desde el alcance máximo. Action se impulsa con la cuerda y dispara un poderoso ataque final. Si choca contra un campeón enemigo o terreno antes de aterrizar, atacará automáticamente. Los asesinatos restablecen el enfriamiento de pirueta heroica. ¡Fiesta de Resets! Aunque puede balancearse, Action no puede saltar o traspasar muros, así que intenta no chocar. ¡Ay, por favor! La definitiva de Action es tu merecida. Pues, ¿qué les cuento, mijitos? Que tocó sacar la ruana porque el frío que está haciendo esta noche es algo bárbaro. Hombre, ¿te congelaste? No, total, total. Se me frió más el pecho que a Teo jugando fútbol. Bueno, Teo, ¿vienes sí? En contra de Future Gaming, ¿eh? Préstame el sombrero, Charlie, por favor. Sí, ya quedo con toda mi pinta completa. A ver, Charlie, tú no dijiste que venía a vivir conmigo y ahora no puedes prestar el sombrero, loco. Sí, lo sé. Lástima, ¿no? Después de... Ahorita, yo creo que este fin de semana paso y te lo dejo, ¿no? Para comentar el outfit. Claro que sí. ¿Por qué no? Vamos de una vez con eso y aparte, hablando de llegadas, bueno, la partida que se nos viene, She Gaming vs Future Gaming. ¿Quién se define? ¿Quién gane? ¿Tendrá la posibilidad de, bueno, ver qué va a suceder más adelante si tendremos un empate? Si no, igual con esto, aquí creo que se definen las llaves, ¿no? ¿Quién pasaría adelante? Porque el otro quedaría 1-2 y pues ya sin opciones. Exactamente. A ver, ¿qué va a pasar? Bueno, Teo, te preguntaba, ¿qué opinas tú de esta partida de She Gaming vs Future? ¿Qué dice tu intuición y lo que has visto el día de hoy? Ambos vienen con un boost anímico muy fuerte, pero me atrevo a decir que en este juego la experiencia le va a ganar a las ganas, al hambre, ¿sabes? Siento que... ¿Sablo es por sí? Lo hablo por sí, claro, claro. Viene, es un equipo que, pues si bien estuvo jugando circuito, tiene jugadores de mucha categoría, tiene jugadores que ya han llegado al nivel más alto de la Golden, incluso Unicorn fue en su momento campeón con Zeus, subcampeón también con Onoda. No lo sé. Yo siento que... Llegan puntos en los que la experiencia termina ganándole al talento un poco y eso es lo que tiene She. En este caso, con Kurama, Unicorn, Luprin, Capriz y Ankor, mientras que Future viene con Pipa, Laíno, Murillo, Dirt y JP. Eso sí, el 10 puede salir a relucir, sacar los pasos prohibidos y dar el golpe también para Future. Pues bueno, habrá que ver, ya lo hicieron antes con Dirt, también. No sé, Lenito, ¿qué opinas tú de esta partida? Tengo ciertas cosas que decir, pero en general creo que me gusta respecto a lo que puede ser el duelo tanto de la calle central como de la calle inferior, porque Dirt fue el MVP de la victoria de Future Gaming, ¿no? Así que vamos a ver cómo le termina yendo en contra de un Capriz, ambos con Tristana, de hecho Capriz jugó una Tristana también muy buena. Entonces, puede ser un pique importante tener en cuenta para esa fase de selección y bloqueo y puede aparte ser un extra de confianza, ¿no?, para estas dos escuadras. Exactamente. Y vamos a ver de una vez las predicciones. ¡Charlie! Ya después de esto hablemos con Teo de cómo van las cosas y bueno, todo el mundo con Xi. Yo creo que es algo que se veía venir, ¿no? Sí, predecibles. Aquí por fin tenemos un poco más de sintonía con nuestras predicciones al inicio. Es complejo, son seis partidos, así que bueno, las cosas pueden cambiar en un B1, pero de igual manera, bueno, creo que también en estas series, en este grupo más bien se han definido las cosas por draft, ¿no? Creo que aquí sí que ha afectado un poco más el draft, se ha visto que ha tenido un poco más de incidencia, así que creo que veremos si el equipo de Xi puede aprovechar en esta ocasión el lado azul. Bueno, ya lo veremos, a ver qué va a pasar. Así están las predicciones, digan ustedes en el chat a qué equipo van a apoyar también para esta partida quién se va a llevar la victoria y quién continúa en ese ascenso. Buscando la punta de la tabla del grupo B, todo también y que nos lo comenten con el numeral Golden por el EVP, estamos en la quinta partida penúltima de esta jornada de competencia. Estaremos muy atentos también a ver qué va a pasar en la fase de PIX y de Mance que ya vienen en pocos segundos. En poquitos segundos, Teo, nos iremos a ver qué van a seleccionar esta gente y qué se la van a llevar. Bueno, vámonos de una vez con Teo mientras que Charlie y Lenito van a prepararse para la partida. Teo, nos vamos a la fase de PIX y Mance para esta partida de She Gaming en contra de Future Gaming oficial. Ha ganado todo Redside hoy, ¿eh? ¿Todo el lado rojo? Sí, sí. Sí, Gotley. Y Gotley gana Futura en Redside. She pierde en Redside también. Once Caldas, o sea, She pierde estando en Blueside. Once Caldas pierde estando en Blueside y ahora GLG pierde estando en Blueside. Ok. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces ahora porque puede ser así. Bueno, tenemos el bloqueo ahora de este set. De una vez es ni paso en toda la cabeza Murillo para que no lo pueda llevar en el carril central. También la respuesta de negar este Renekton para Kurama. Si el carril superior no lo puede llevar tampoco loop en el carril central perfectamente podría ser una posibilidad de Flex. Del otro lado Zete termina también bloqueado a manos de Xi y bueno, Shinsao que tampoco lo veremos ahora, Teo. Una selección también importante por lo menos en este momento como está el parche, ¿no? No puedes dejarlo abierto porque simplemente te va a usar la línea de forma demasiado gratuita. Así es. Sin embargo, no le fue también a Unicorn, ¿no? Terminó sufriendo bastante con esta selección en su primer partido de esta noche. Ajá. Pero a pesar de eso sigue siendo un pick que hay que tenerle mucho cuidado, hay que tenerle mucho respeto especialmente por si logra despegar en ese juego temprano que es su potencial. Y Lely se va denegada también, no la quieren ver en las manos de Kurama y nuevamente Blind Pick primera selección para She Gaming este Six lo sacaron en la partida anterior pero el tema es que estabas en Redside y podías contestar a la primera selección que era una sola con otras dos selecciones. Peligroso, peligroso sacar ese Blind Pick de Six. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con esta primera selección por la escuadra de She Caprice seguramente lo va a llevar al carril inferior o de pronto lo up en el carril central ahí tiene la posibilidad de flex. Lo flexieron ahorita. Ajá, lo pueden flexear perfectamente nuevamente uff, perfectamente nuevamente sonó terrible, lo pueden flexear perfectamente de nuevo la escuadra de She Gaming. Future Gaming decide optar por esta tristana de una vez como primera selección a ver si de pronto le sacan de una vez un Nautilus para ponerse de frente y el Thresh termina por aparecer ahí está pasa libre y lo termina seleccionar Jota P hacia el carril inferior esa línea se pone bastante fuerte para los chicos de Future. Selección de Diego para Unicorn Jean nuevamente no tenemos todavía la selección del jungla de Future pero sí tendremos al soporte de She Gaming la botlane que de momento pinta ser este Six con Nautilus para contestar a la tristana Thresh de Future sin embargo tanto el Six como el Diego pueden ser selecciones flexibles ya vimos como le ganaron a Godley Goats a sí mismo jugándole al Flexpeak así que veremos si es que nuevamente apostarán por esto los muchachos de She y romperán la maldición del lado azul que ha tenido hoy todo el día. Pues hay que verlo hay que verlo ahora ahí están las tres primeras selecciones de lado y lado también esa cinta que caerá en manos de Murillo por el carril central vamos a ver cuál va a ser la respuesta en este momento por parte de la escuela de Future que decide denegar a Nakamil Kurama nuevamente recibiendo ese castigo en cuanto también en la fase de draft le denega claro que la Irelia podría venir también en manos de Luprin ¿sabes? porque lo veíamos a Luprin también haciendo buenas cosas con esta Irelia pero sí entiendo lo que quieres decir es que Kurama también la pueden llevar hacia el carril superior sin ningún problema la Ino que ya no va a tener la posibilidad de tener a Sejuani en sus manos la chancha termina por desaparecer último bloqueo a ver a qué le quieren castigar de una vez los jugadores de Future Gaming a qué le quieren apostar y es un Varus que queda afuera Capurris ya no lo va a tener para poder seleccionar la silla de calle inferior muy inteligente la escuela de Future y del otro lado el Bolivar que tampoco lo va a tener la Ino en sus manos ni tampoco Pipa tercera partida tercera partida para Future y tercera partida para Murillo con esta Sindra ganó una perdió una veremos si puede repetir la hazaña que consiguió en el segundo juego de las Águilas desde la calle central puede ser el Graves la selección por parte de Future para la jungla podría venir bien sabes que existe el Viego pero el SAC podría ser una selección un poco mejor en este caso que también la podrías flexear si te sacan un Doctor Mundo en la calle superior mandas el SAC hacia la parte alta y tienes el último pick del jungla de momento no se rompe el flex en cuanto a calle superior y jungla se refiere en la escuadra de Future bueno ese SAC lo terminan ahí también por mostrar y si lo contraron si podría llevarlo exactamente lo puedes mandar a top sin ningún problema por el momento no sabemos a donde van a llevar este SAC y eso es muy bueno por parte de la escuadra de Future creo que hasta el momento ha funcionado también el tema de Draft para ellos sobre todo porque van a querer anular esa última selección que ya la tiene la escuadra de She ahí sabremos el Six perfectamente hacia donde va se lo están pensando bastante si saca un tirador bueno seguramente veremos algún movimiento también allí dime el tema es que en la calle central con el Six vas a estar constantemente ganándole la presión a una a una Sindra no bueno no hay daño de ataque fuerte para los muchachos de She Gaming no hay DPS para los muchachos de She Gaming no me gusta tiene que buscar Unicorn G nuevamente al igual como lo hizo en su momento el Once Caldas tratar de ser esa fuente de daño de ataque indispensable para las peleas en equipo porque al otro lado tienes una tristana es que es prácticamente una calca del partido que perdió Once Caldas a diferencia de la calle superior y la jungla no me gusta lo que muestra en total la escuadra de She pero tampoco me gusta la selección de este Mordekaiser para Pipa no sé lo mencionábamos puede quedar atrás muy rápido sufrir bastante Kurama sí o sí lo va a comenzar a desgastar no debería matar a Kurama no debería matarlo exactamente entonces el Mordekaiser ahí queda como casi que en la mitad no me termina por convencer mi querido Teo si te soy sincero y bueno ambas escuadras que no dejan nada claro nos quedamos ahí solamente para saber qué va a pasar dentro de la grieta el tema es que el Mordekaiser gana mucho tiempo con su definitiva a la hora de las peleas 5 contra 5 al otro lado tienes campeones que se basan en su sustain y en su iniciación fuerte Lissandra Nautilus Ornn tres campeones que te van a entrar con todo encima de Murillo encima de Dirt que son las principales fuentes de daño de Future y que van a tratar de borrarlos a la mayor cantidad de tiempo posible lo más rápido posible perdón y el Mordekaiser te va a ayudar a anular un llamado al dios de la forja te va a ayudar a evitar una prisión gélida te va a ayudar incluso a sacar al DPS que podría ser Unicorn o que podría ser Caprice el tema es que Unicorn no escale obviamente si Unicorn logra sacar unos asesinatos tempranos logra sacar un poco de daño temprano también va a ser un dolor de cabeza cada vez que se le tire encima especialmente a Murillo lo único que tiene que esperar es que gaste un poder desatado se le tira de cabeza y podría poner las tornas un poco a favor de su propio equipo o incluso sobre el mismo Dirt ya vimos que Future defiende mucho el posicionamiento de su tirador juegan muy alrededor del daño que puede hacer por segundo su calle inferior así que veremos si en este caso lo lograrán hacer contra un equipo que bueno el Once Caldas también podría decirse que es un equipo con experiencia por estas dos participaciones en Golden en este año pero es que en cuanto a jugadores creo que tenemos una categoría distinta son jugadores que no es que hayan entrado a jugar ahorita en 2021 sino que desde 2018 incluso antes han tenido una participación activa en el competitivo nacional si hay en estado también compitiendo constantemente pero bueno vamos a ver que pasa dentro de la grieta del invocador algunas dudas por parte de ambas escuadras que van a ser disipadas en segundos porque nos vamos con Charlie y con Lenor a esta quinta partida Arara Charlie Arara no, no sé hacer entramos con Lenor en esta partida penúltima uy que fue eso perdón uy que fue eso por Dios me asusté me asusté escuché una voz muy extraña pero bueno ustedes no la escucharon que es lo importante vamos a inquilizar rápidamente con esta partida que es la penúltima quien gane aquí se va directo a esa clasificación lo que falta por definir en los desempates es quien queda primero y segundo en caso de que gane She or Future aquí se juega en la clasificación por lo tanto es un juego de vida o muerte algo particular bueno no hay DPS por parte de She y por parte de Future la selección de Morde Kaiser a mí particularmente no me gusta no sé qué opinas Leno bueno creo que la selección de Morde específicamente hablando ya se nota como un confort probablemente pero es extraño porque de pronto puede llegar a sacar de la TF a Unicorn G se piensa de alguna manera en la utilidad que pueda llegar a tener eventualmente si es que una de las selecciones de She terminan descontrolándose al 100% más allá de eso creo que simplemente es un pick que de alguna manera va muy de solo queue y al mismo tiempo puede llegar a tener una cantidad de daño abrupta si es que consigue algunas cuantas ventajas para la calle superior por ahora tenemos el sac en la jungla cosa importante de nuevo porque la Tristana la termina ganando Dirt junto con el Thresh línea agresiva de castigo y control puede ser un Thresh también que pueda aportarle mucho a esta selección de Syndra en manos de Murillo y me gusta porque igual siento que desde Laino y Pipa van a poder aguantar y permitir que toda la escuadra de Future Gaming tanto la Tristana como incluso la misma Syndra gane tiempo y tenga la oportunidad de golpear relativamente tranquilos esas batallas por equipo si opino lo mismo por draft por lo menos me convence mucho más el draft de Future Gaming por parte de Chi creo que depende bastante de lo que pueda hacer en este caso Caprice junto con Loprin y sobre todo pues la ejecución de este Unicron de este Diego que bueno veremos si será un Diego que estará constantemente jugando con esas almas si tendrá los resets si podrá hacer esa ejecución de daño o si por el contrario estará más similar al Diego que pudimos ver en algunas ocasiones y que no fue tan consistente en esta fase de grupos Laino entra con este sac blindaje bélico y a lo mejor quiera internarse hacia donde Loprin si tiene bueno tiene el Sentinel de hecho un Icron aquí en este caso quiere puede ser bueno vamos a ver porque Laino termina entrando en el factor sorpresa prácticamente entre dos integrantes Unicron hace todo el castigo que puede puede perder la pasiva rápidamente es la opción al final termina destellando para aguantar un poco más de tiempo ahí está golpeando rápidamente llega la teleportación por parte de Murillo para ganar un poco más de tiempo Anchor termina castigándole desde la parte baja primera sangre para el junglero del equipo de Shee rápidamente tres contra dos quiere golpear termina receteando vamos a ver si es suficiente porque Murillo tiene encima de la ignición doble asesinato para Unicorn en este caso JP que se ve forzado a utilizar el destello para salir de la mala situación en la que se encontraba y lo que menos querías que se descontrolase el Diego termina tomando dos asesinatos tempranamente y de qué manera de hecho le sale perfecto con la intervención del alma de Zack para ganar un poco más de tiempo y con la bueno con la pasiva del mismo poder reagruparse poder revivir importante no tener ya la pasiva de la Hino un early game que le facilita bastante las cosas a este Diego y Unicorn que se pone con la delantera 150 por su cabeza y contando errores que pueden ser perjudiciales a lo largo de la partida llegando a ese minuto 15 minuto 20 a lo mejor puede que esto tenga un mejor síntoma para Shee sobre todo y a Unicorn que bueno con esta segunda ejecución del Diego pues lo tienes ya practicado por así decirlo y lo tienes completamente hecho en la partida anterior y creo que con eso pues estás mucho más confiado para hacer algunas cosas para ver que puedes incluso mejorar en esta partida tan importante recordemos quien gane clasifica la siguiente fase rumbo a la Golden League 2022 es interesante como finalmente Unicorn encuentra la mejor copia posible dentro de las opciones en una situación en la que se encontraba tan desgastado porque a pesar del castigo que le ejerce Murillo simplemente la simple razón de poder ocupar finalmente la pasiva es algo absurdo sabes pero pues al final termina surgiendo muy fuertemente efecto ahora desde el lado del Luprin creo que es interesante porque los diferentes carriles pueden setear gangs fuertes para esta selección de viejo si ya es quien tiene el daño puede de alguna manera empezar a trasladarlo un poco al Aino capaz si le cueste un poco más el Luprin no hay destello en este caso tiene que encontrar un mejor momento para reposicionarse porque el Aino quiere buscarle finalmente termina gastando la onda elástica no consigue llegar tan rápidamente pero lo interesante es la manera como empieza a desenvolverse esta calle inferior asesinato en contra de JP uno menos aquí golpeando pipa como puede vamos a ver como conecta estas sentencias de muerte al muchacho le termina fallando por poco pero igual desgasta un objetivo importantísimo y es que ya no existe el recurso de la teleportación en la calle superior recurso importante y la línea que en este caso ganan esa presión Kurama recibe bastante daño Luprin ya vemos este duelo clásico un duelo que se ha repetido varias ocasiones en las viejas ediciones de la Golden Murillo vs Luprin ahora en circuitos Unicorn que llega quiere sorprender al 10 será que sí perfecta la tumba pero no lo suficiente como para llevarse Murillo no tiene mana tiene que escapar rápidamente ANCOR perfecto el soporte castigando al 10 Murillo impresionante ANCOR dando con ese toque de habilidad la tumba Murillo ANCOR se está jugando la promo prácticamente desde el vamos parte de las razones por las que se termina ganando la primera escaramuza en la que Unicorn saca dos kills es por la llegada de ANCOR con el castigo en la teleportación y el aturdimiento en contra de Murillo en esta segunda instancia vuelve a forzar una rotación hacia la calle central castigando como constante entendiendo muy bien las ventajas que tiene y sintiéndose también muy cómodo con el Nautilus me gusta lo que hasta ahora ha sido ese performance desde el vamos por parte del soporte del equipo de She y creo que JP tiene la responsabilidad grande de empezar a encontrar las herramientas para mitigarlo o intercambiarlo de alguna manera ¿cómo? tomando un asesinato en la calle inferior o simplemente acompañando la rotación exacto quiero ver cómo puede seguir aquí molestando a Murillo a pesar y es curioso de que el Aino ha gastado bastante de sus rotaciones o más bien ha invertido mucho de su tiempo en ir al carril central sacar algo en contra de Lupin es una Lissandra puede irse fácilmente con el sendero glacial pero igualmente pues ha estado ahí constantemente apoyando a Murillo ha sido Murillo quien ha estado perjudicado Unicorn llega una o dos veces y le saca el asesinato así que bueno efectividad mucho mayor en sí la experiencia la habilidad quién sabe pero ya lo hemos visto esa selección de vivo está bastante potente son jugadores que han estado en instancias importantes de Golden así que creo que eso también puede afectar más que todo contra un equipo que está lleno en gran medida de rookies estoy de acuerdo estoy de acuerdo con eso la experiencia igual es algo que no se puede subestimar para nada Kurama rotando hacia la calle central la web de la top link que si mal no estoy está a tres cuartos muy desventajosa para esta selección de or finalmente hace lo que puede Pipa para mantener la web quieren forzar una iniciativa heresiva en la calle central Murillo se ve forzado a utilizar el destello no hay destello en esta sindra será una sindra que tenga que replegarse simplemente a jugar tal vez un poco más pasivo ahora hacia la parte alta quieren forzar la rotación en tres integrantes para tomar a Heraldo de la grieta junto con Ancor moviéndose hacia abajo para apoyar a Capriz bueno Sheen tiende perfectamente que la clave de este equipo es incomodar bastante a Murillo y lo hemos visto como él mismo saca algunas jugadas para habilitar a jugadores como Dirt incluso el mismo Ladino en situaciones anteriores lo entiende perfectamente y lo van a molestar en juego temprano todo lo que sea posible a Heraldo disponible para él decide no perder más tiempo ahí en el arbusto y se va junto con Kuruma para poder hacer este Heraldo tiene el rebote ahí que llega Pipa con la oleada limpia Sheen por otro lado y tranquilamente está haciendo un snowball clásico para Sheen si como lo mencionas tranquilamente Heraldo de la grieta minuto 9 de la partida vas a poder si o si desgastar placas puedes elegir donde quieres tomar ese oro extra probablemente si el punto de Future Gaming es jugar para la Midlane puedes tratar incluso de tirar a Heraldo de la grieta en la calle central y es curioso mira Luprin aquí termina encontrándose en la lotería prácticamente Jotapen una mala posición buscaba la iniciativa ofensiva pero terminaba cayendo en manos del junglero del equipo así y que está pasando en realidad o sea están snoboleando ay unicorn que fue esa sentencia de muerte excelente lo que acaba de hacer el muchacho aturdeando rápidamente el integrante termina tomando entonces el si acabó ahí la racha fuertemente hace lo que puede también para detener Kurama grandes rasgos y Capriz que termina tomando el asesinato en contra de Laino Charlie que pasó amiguitos de Future Gaming Pipa que responde con su primera plaquita para el equipo el premio de consolación y por otro lado Shike bastante coordinado demuestra bueno que la primera partida fue un pequeño desliz ¿no? un resbalón algo que no debió suceder y demuestra un poco de lo que estábamos esperando de este equipo lleno de exjugadores Golden ahora con un unicornio desatado 3-1-4 activa las almas como loco toda una epifanía ¿no? lo que sucedía en ese carril central y aparte unicorn con el alma del Thresh destello gancho impresionante puede hacer lo que quieras de este jugador igual fue muy greedy en parte y termina cediendo una buena cantidad de oro solo que se vio muy bonito el destello la sentencia de muerte llegada tras llegada es interesante tenerlo en cuenta algo que te quería mencionar es el hecho de que los recursos del Aino han estado como constante yendo hacia la calle central lo cual no está mal bajo las diferentes opciones que tienen pero teniendo en cuenta las constantes rotaciones de Anchor y teniendo en cuenta también que bajo la diferencia numérica que siempre en Mid no puede sacar mucho no sé qué tan rentable sea simplemente empezar a buscar un poco más de agresividad en la botlane castigar esas rotaciones por parte de Anchor incluso llegar a forzarle a mantenerse en el carril inferior porque se le ve un poco dormido encuentra las herramientas para responder es cierto pero no de la mejor manera posible y eso a grandes rasgos igual lo está dejando atrás es que igualmente She como te digo entiende que el carry absoluto en este caso de Fisher Gaming es burillo querer incomodarlo lo vimos incluso en muchas partidas de Golden donde los equipos también de la liga lo entendían y trataban de dejarlo pues un poco incómodo el tema también es cierto el tema que comentas es muy cierto con la Inu invocando recursos hacia el cartel central y al final de cuentas pues es muy complicado porque es que Unicorn está muy bien a todos lados junto con Luprin que intenta llevarse la vida de JP en este caso muere otra vez Capriz de nuevo haciendo de las suyas con un 3-0 perfecto con ese 300 de oro por su cabeza el destello que lo ofrece para Luprin escapa rapidito y el sumergimiento que le sale de maravilla JP que muere podría ser Dirt el siguiente pero no quiere egridarse quiere defender en este caso Kurama en la parte superior y se va a internar Diego hacia el blue de Future Gaming mantiene la pelea entonces batalla fuerte en la que Murillo termina tomando el asesinato en contra de Unicorn y cae a la calle central del equipo de Future Gaming Murillo no está para pelear Dino que quiere escapar JP también se acerca lentamente a la batalla por equipos desventaja numérica clara Dirt tiene facilidad para golpear a la distancia Anchor que va a terminar cayendo puede ser Capriz de frente también golpeando esto no termina saliendo nada bien hace lo que puede con la bomba para escapar para desenganchar pero está muy complicado sentencia de muerte que conecta de manera perfecta se acabó y nada más de una pequeña escaramuza termina Dirt sacando una racha y un asesinato si las vueltas que da la vida ahora Kurama bueno con dos placas Heraldo que invoca en este caso el compañero Unicorn hacia donde irá nuestro compañero Gerardito va a ser el dragón en este caso por parte de Future Gaming si debería ser para ellos si 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 por favor no hay manera de que se lo quiten está muy lejos Unicorn llega el Heraldo será que presiona a Lubrin para que conecte con las placas o Murillo y los demás Murillo y Laino podrán defender ese cargo central no lo creo quieren mantener la presión en el empuje faltando 30 segundos para que caigan las placas lo ideal es poder desgastar la mayor cantidad de oro posible bajo esta instancia en la que el Heraldo de la Grieta termina golpeando en el carril central la torreta de la calle superior igual se encuentra dos placas la de la calle inferior tal vez está un poco más llenita en contra de los integrantes en este caso de Future Gaming y desde el lado de She por lo menos la calle central y la calle inferior están bastante cómodas respecto al tema de las placas ronda 2 de Unicorn G peleando con Anchor para sacar el Blue ronda 2 de la llegada de los integrantes ahí con la definitiva por parte de Ir termina saliendo JP entonces una mala situación resetea con la copia el clon Unicorn que lo hace de maravilla quiere golpear a Murillo vuelve a tomar el asesinato tiene que escapar de aquí porque la torreta igual puede llegar a golpearle de nuevo dos kills bastante fuertes golpeando aunque no haya objetivo disponible lo que sí vamos a ver es la presión hacia esta torreta exterior del carril inferior este es el Diego que se necesita precisamente cuando lo seleccionas un video completamente habilitado para poder hacer sumergimientos para poder asesinar Pipa que hace lo suyo en la parte superior del mapa el Mordekaiser que bueno no estará en las peleas pero por lo menos buscará ventaja en su línea buscará esa ventaja incluso en un súbitos que es leve 116 a comparación de 97 para Kurama pero que veremos que tanta incidencia tendrá quien se llama al otro mundo a Capriz a Lupin a quien a quien podrá inhabilitar a Unicron que está haciendo completamente bueno el carry por el momento para She yo creo que Capriz debería ser la opción pero tengamos en cuenta también que con un simple fajín puedes inhabilitar la definitiva del Mordekaiser igual te retrasa mucho creo que eso eso también es otro punto a tener en cuenta que se lleve a Unicorn puede llegar a perjudicar es que sabes depende al 100% de cómo se dé el matchup dentro del reino de la muerte porque siendo Unicorn la mayor fuente de daño y por eso también She tiene que empezar a dividirse un poco mejor el tema de las ventajas siendo Unicorn la mayor fuente de daño si te lo llevas de una TF va a sufrir mucho el equipo de She entonces puede que gane el duelo 1v1 uy la batalla que se acaba de prender acá Capriz se revienta totalmente al tirador del equipo de Future Gaming también en una mala posición termina forzando la pasiva rápidamente el colapso en contra de JP asesinato extra al bolsillo de Unicorn G asesinato también que termina cayendo en manos de Lupin la sentencia de muerte que no conecta sobre Murillo muy desgastado muy castigado heraldo de la grieta de nuevo Unicorn quien quiere buscar a Murillo parece ser simplemente va a buscar un poco más de jungla ofensiva Pipa se mantiene junto con Murillo empujando la calle central la rotación que puede ser buena pueden recuperar vida pueden tomar rápidamente el objetivo y al mismo tiempo pueden denegar campamentos al Aino será la oportunidad para Future está solo Murillo junto con Pipa ambos daños mágicos un Nordekaiser que ya tiene agrietador no lo van a dejar ya está muy bajo de vida ese heraldo ¡no! se reinicia ¿qué pasó aquí amiguitos? ¿qué pasó? ¿por qué? 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 Pipa en este caso se acerca junto con Dirt salvan el heraldo y el objetivo que no es posible para She y parecía que sí pero al final no, Lenore ¡no! la decepción no sé qué pasó ahí ¿unicorn había gastado el smite en el red? ¿tenía smite para ese momento? no sé si el cooldown fue de los 15 segundos que te da cuando tienes los dos smites agrupados bueno no íbamos a saber qué se iba a pasar no estaba tan pendiente lastimosamente pero si terminan perdiendo un objetivo importante como con 120 de vida incluso menos, Charlie exacto con eso habrían bueno abierto un poco más el mapa ya sea en la side o incluso en ese carril central para mantener aún más incómoda Feature Gaming que por ahora bueno tiene apertura en la parte superior pero no es lo mismo no es lo mismo que tener esa apertura en el carril central que te da todo el acceso a la jungla al contrario que te da el acceso al control del mapa entonces no es equivalente por ahora Shike sigue desgastando lentamente esta rota que cae en los próximos yo diría 5 minutos debería caer y por otro lado Murillo sigue presionando sigue limpiando en la parte inferior fuerza la rotación de todo mira todo el equipo como se mueve giran en torno a Murillo a denegarlo a ver dónde está y poder incomodarlo visión ofensiva y parte de las entradas de la jungla para Future Gaming en la parte superior con esto creo que puede sentirse un poco más cómodo Pipo para poder presionar pero Unicorn quiere más acción el carril central quiere llevarse la torreta a toda costa ay pero quiere iniciar batalla bajo la torreta finalmente termina cayendo JP muchacho pero qué le está haciendo Unicorn pobre JP pobre JP se ha muerto 6 veces Charlie si y es que es difícil porque ya el viego tiene mucho daño en este punto no es algo que se pueda como menospreciar y si eres fresh como que tampoco es que puedas aguantarle tanto castigo al viego y no es como que simplemente con un desgarrar puedas desenganchar es un como muy molesto si yo creo también que tiene que ver mucho que ver el hecho de que pues estás contra uno de los equipos más fuertes del grupo JP pues también es un rookie entonces bueno la experiencia que gana al jugar con estos jugadores tan experimentados Anchor que sigue limpiando sigue mostrando cambia en el sentinel la visión absoluta por cierto una gran táctica para no darle puntos de visión a los muchachos o al equipo contrario en este caso limpia aquí con el orbe se revela el compañero Nautilus 2-2-10 lleva Anchor por el momento Kurama que sigue limpiando y se ve las caras con el pipa con Morde Kaiser también piensa bueno que otra forma aparte de sobrevivir el mashup en la definitiva del morde sería el cronómetro o el Zondias si ganas tiempo eso es lo importante si puedes ganar tiempo eventualmente puedes salir y tus compañeros de equipo deberían apoyarte de alguna manera por lo que probablemente si te llevas a Luprin no sea tan rentable porque Luprin se pone la tumba calida encima y ya y gana una buena cantidad de tiempo o se la pone el Mordecai pero si se la pone el mismo logra recuperar una buena cantidad de vida y hace que se vayan de la zona tal vez el que más la pueda sufrir sea Caprice depende mucho de poder desenganchar con la bomba encontrar un espacio clave en el que no le termine dando casa a Pipa pero al ser un campeón que puede optar por este tipo de temización igual va a ganar un extra de tiempo quienes si las pueden llegar a sufrir son por ejemplo Anchor aunque igual tiene el cronómetro y a Kurama no estoy tan segura de que lo mate así que más allá de lo que pueda llegar a ser con Unicorn en el Reino de la Muerte creo que todavía no se justifica al 100% la selección de Mordecaiser si es lo que decimos realmente no está en meta y creo que ya responde si lo vemos dos veces en Pipa es porque responde a un tema de confort a un tema de que se siente cómodo Pipa en este caso jugando al Mordecaiser igual recordemos son circuitos es para aprender es para seguir creciendo y llegar algún día a la Golden Future Gaming que lleva bastante tiempo intentándolo pero en esta ocasión se ve bastante difícil encontrar un Sheik que está imparable Heraldo invocado y en la parte central tocando esa torreta primer grado en el carril central en la midlane se refleja todo el equipo de Sheik hacia este mismo sector limpian los sentinelas y poco a poco señalando esa bonificación roja quieren internarse junto con Unicorn lo ven perfectamente y JP escapa más no quiero no quiero un séptimo asesinato por favor no quiero una séptima muerte por favor uy la sentencia de muerte hacia el tanque limpia tranquilamente y asegura ambición parece Baron Nashor Doritos Flaming Hot al parecer ojo tienen el daño bueno ya lo veremos ya lo veremos apenas es minuto 21 si se están bajando ese Baron Nashor pero en un segundo como si fuese quien sabe que otra cosa mira va caiendo muy rápidamente el objetivo Future Gaming como que se lo huele se lo espera quien sabe pensarán que están buscando el pick up es lo ideal viene Pipa viene también JP tiene la teleportación se prende la batalla puede ser pa viene Laino entonces junto con ese llamado el dios de la forja de frente que buena definitiva por parte de Capriz que termina tomando igualmente van a forzar la batalla por equipo Luprin en la mitad de los integrantes de Future Gaming finalmente es Capriz el que termina yendo al reino de los muertos junto con Pipa que quiere tomar el asesinato va a terminarlo sacando asesinato doble para la calle superior del equipo de Future Gaming puede escapar puede ser son tres integrantes en contra de cuatro y en este punto la pregunta que yo me hago es la siguiente ¿no? si ya había sacado el Nashor el equipo de She ¿por qué no volver? más allá de la TF que termina saliendo favorable perfecto un integrante muerto es Ward regresan y luego fuerzan presión con el Six pero ahora el Six tampoco tiene el Nashor sí y es un factor importante ¿no? porque con esto pues bueno es un Six que con una carga explosiva te puede ayudar para denegar torretas para tumbar rápidamente también con la pasiva de Rites torretas así que es un objetivo importante era una opción pero al final no lo veas el equipo de She quería irse rapidito vamos a ver rápidamente el contador de oro Visa renovando la forma de pago de todos los colombianos aquellos que quieran esas skins de aquelarre divinas preciosas puede hacerlo con todo el poder y todo el crédito y debito de Visa en esta ocasión quien tiene la mayor cantidad de oro en sus bolsas va a ser en este momento Unicorn quien más 625 y 300 de oro por su cabeza Lenor es una buena cantidad de oro para ser viego en realidad 9000 de oro bajo diferencia creo que es un poco no sé si la palabra es egoísta en realidad pero probablemente el Aino no sea el punto clave de comparación sino pueden simplemente ser los carries del equipo contrario en ese caso digamos que la situación es relativamente pareja porque más allá de cualquier situación la utilidad de ambas selecciones es total y completamente diferente junto con el papel que cumplen dentro de las diferentes escuadras en este caso para la Aino su función es meramente aguantar convertirse en una línea frontal lo suficientemente sólida para poner cara junto con Dirt y junto con Murillo sea cual será la iniciativa que quiera tomar en esta situación viene la presión en la parte baja del mapa Charlie vienen los super sublitos potenciados por la bendición del varón Nashor golpeando rápidamente el objetivo viene el llamado al dios de la forja batalla entonces al otro lado del mundo Unicorn termina tomando un asesinato de gratis en contra de JP también el siguiente en cada vez Dirt que buena consecución de definitivas golpeando rápidamente como puede Unicorn en el desgaste en contra de Murillo en este caso espera en la web para tumbar la torreta exterior finalmente terminan consiguiéndolo que se fue al reino de los muertos Unicorn sí era Unicorn en el que estaba acompañando a Pipa finalmente Kurama ha recibido una buena cantidad de castigo y desgaste la garra que termina trayéndole hacia el bagro de la torreta se gridan un poco sí pero logran terminar con el inhibidor del carril inferior bajo presión de la calle central una web que se aproxima y lo que puede ser también la torreta de segundo grado nada que hacer que era completamente inevitable y con la presión que tenían con ese varón natural toritos flaming hot siguen igual de persistente que en este caso junto con Unicorn limpian la jungla enemiga me gustaría repasar por qué no ese puntaje de visión LG Ultra Gear los mejores monitores del mercado junto con la mayor experiencia en gaming que pueden encontrar con LG Ultra Gear tenemos por el momento un puntaje interesante para Anko 66 puntos de visión para él a comparación de 59 para JP que si bien ha muerto bastante ha tratado de limpiar y de asegurarse que por donde esté el Aino por donde pase el resto el equipo de Future Gaming está libre de wards está complicado porque la presión la gana siempre pero por otro lado creo que trata de responder a la mejor medida de honor y es que mira que queda algo interesante y es que con el paso del tiempo se complica un poco más el tema de poder desgastar esta selección de Viego porque la composición de Future Gaming tiene al Morde Kaiser tiene al Sack y tiene a Murillo pues a la Syndra como fuentes fuertes de daño ya tiene cronómetro unicorn ya tiene también ese filo de la cordura que le va a permitir aguantar y mitigar todavía más la cantidad de daño mágico junto con las botas de Mercurio para el control así que probablemente quien tenga la responsabilidad de ejercer control y castigo en contra del junglero de Xi sea propiamente hablando Dirt vamos a ver si ganan el tiempo aquí están todos juntitos en la torreta de segundo grado la defienden y se aferran prácticamente a muerte a uñas a dientes al objetivo para evitar que termine cayendo minuto 30 segundos para tener disponible de nuevo el siguiente varón Nashor quieren estar juntos para pelear esta torreta exterior del carril central la torreta de segundo grado mientras Murillo defiende la presión de la calle inferior hace lo que puede unicorni de nuevo se acerca lo suficiente pero la torreta igual va a terminar cayendo carga exclusiva es relativamente sencillo para una selección como Six terminar con este tipo de opciones para la parte alta del mapa viene de nuevo la wave puede ser una presión clave que termina dejando sin bastiones de visión al equipo de Future Gaming y a partir de ese punto una rotación directa hacia el Nashor por supuesto y mira están tratando de llevarse esos tier 2 de las demás líneas en este caso en la parte superior del mapa un video que está bastante fuerte ya tenemos mejor incluso de un ítem para el Orm sigue aquí mostrando ese dominio del mapa está solo en este momento pues Murillo defendiendo esa parte inferior que de hecho es positivo porque bueno tratará de doblar esa cifra de Creepscore eso es lo bueno de tener pues ese inhibidor expuesto que te llega a las oleadas bastante bueno muy constantemente y con ello pues farmeas farmeas y te puedes recuperar un poco eso es como de lo positivo que tiene el hecho de estar un poco atrás por lo menos cuando tienes una línea con Super Submitus así que puedes acelerar un poco tu Power Spike con más ítems ya tiene Velo Lavanshee Angustia Leandri tiene una parte importante de este objeto del Baclu del Vacío así que irá por esa penetración de magia que es tan importante y que estará constantemente en busca de Unicorn de a lo mejor Luprin o de baitearle por lo menos la tumba y por supuesto de Capris Anchorles también en este punto saben que está cerca la escuadra de She buscando la casa en contra de los integrantes de Future Gaming dentro de poco tiempo Kurama va a poder mejorar los diferentes objetos de sus compañeros de equipo viene la batalla entonces termina conectando ahí todo el daño que está haciendo Unicorn de por Dios el cabrito que golpea asesinato en contra de JP termina cayendo Dirt muy desgastado tiene que salir a la batalla por equipos mientras en el reino de la muerte se baten ahí tranquilamente Pipa como puede golpeando la pasiva de Laino termina en el suelo muy desgastado el equipo de She golpeando rápidamente Deer también está bastante bajo de vida sigue siendo una desventaja numérica clara Unicorn quiere pelear como puede termina tomando el alma rápidamente de este sac trata de cazar al tirador del equipo contrario es imparable el muchacho receta la definitiva es Tristana para este punto quiere rotar la parte baja y viene la teleportación a detener el back a detener el back a detener el back en contra de Pipa que no termina regresando rápidamente a la batalla por equipos quiere salir no puede hacerlo esto es Nexo esto puede ser partida rápidamente Murillo se acerca son tres integrantes en contra de dos los sobrinos también que hacen su presión de alguna manera a distancia termina peleando Capriz como puede los sobrinos golpeando uno tras otro JP vuelve a caer el Nexo se rompe Charlie y esto es victoria para Chi teleportación triple la experiencia para Chi y con esto se clasifica la siguiente ronda falta definir si será en primer o segundo lugar estará empatado con el siguiente que gane en la próxima partida pero ya está clasificado para la siguiente ronda buscando el ascenso a la Golden League dos mil veintidós la experiencia de ese triple TP fue importantísima en un momento crítico llegaban super súbitos llegaban todo el mundo decidieron cancelar backs de igual manera Chi aprovechaba la ventaja con esas teleportaciones y cerraba la partida muy bien ahí por parte de los ex Golden Chi Gaming la verdad es que el trabajo de Unicorn fue estupendo durante todo el juego literalmente mostrando y dando cátedra de cómo se debería jugar Viego tomando las ventajas tempranas y el problema es ese que cuando el Viego se te sale de control puede avanzar la partida puede avanzar el juego y no vas a poder bajarlo igual porque se convierte en un luchador nato literalmente una build que hace que sea imposible prácticamente poder dejarlo fuera de juego a partir de ese punto el castigo que estaba ejerciendo que montón de daño un campeón que tiene un montón de herramientas de escape junto con herramientas ofensivas de castigo termina ejerciendo una buena cantidad de control a pesar de que Unicorn lo hizo muy bien creo que las rotaciones de Kurama y de Anchor constantes durante el juego temprano fueron excelentes fueron muy buenas el posicionamiento de Caprice simplemente tomando los últimos golpes también aportó luego ya con la definitiva literalmente estaba reventando casi que al 100% y el trabajo como generalidad de Luprin fuera del control en el punto en el que ya estaba haciendo mucho daño en la mitad de las TFs increíble que buen juego acaba de Darcy ahí está chicos ahora vamos a repasar el análisis por parte de Cantor y Teo que nos están esperando ya mismo bueno gracias Charly gracias Lenor buena partida que vimos ahora por parte de la escuadra de She yo pensaba que quizás íbamos a tener alguna sorpresa del otro lado mi querido Teo pero fíjate She con la experiencia como lo mencionaba Charly terminaba por cerrar esto a su favor y eso y eso que yo no confiaba mucho en el draft por lo que mostraban y que se quedaban también sin ese daño por segundo pues bueno ahí lo tenemos ¿cómo lo viste tú Teito? es que el daño el daño por segundo terminó siendo irrelevante en esta jugada minuto 3 de la partida Unicorn G asegura dos asesinatos y ya de ahí en adelante esto se convirtió no en She Gaming sino en Unicorn Gaming prácticamente un trabajo maravilloso por parte del junglero de la escuadra de She rompen la maldición es el primer win de momento esta noche para el lado azul llega un punto en el que la sufren un poco ¿no? en este tipo de jugadas un poco agresivas un poco arriesgadas donde empezaron a darle asesinatos a jugadores como Line o a jugadores como Murillo que los podían aprovechar muy bien especialmente justamente Murillo pero igual la supremacía de She no dejó de estar presente a lo largo de todo el mapa yo solo diré que me quedé esperando ese Mordekaiser que me prometieron en el chat que iba a hipercarrear la partida para los muchachos de futuro yo también yo también me quedé esperando a los chicos de Future que bueno termina su participación con un 1-2 por lo menos lograron saborear la victoria en esta promo relegación hombre venían intentándolo ¿no? varias veces ya han participado en circuitos y han lo habíamos mencionado pues llegado lejos en las instancias de promo relegación pero parece que va a ser otro año en el que no se les va a dar la oportunidad terminan 1-2 quedan entonces por fuera estamos únicamente a la espera de si será Godly Goats o el blanco blanco quien se termine metiendo finalmente de cara a este a estos partidos de promo relegación ya la final que será en la próxima semana contra TAP y contra la escuadra de 21 Shadow me lo anoté en el brazo no era mentira y ya no se me olvida ya no se te va a olvidar el tema es que la pusiste con marcador permanente bueno veamos también un poquito de alcohol isopropílico ajá y bueno fíjate que pues Future tuvo bastantes oportunidades también para poder defenderse sí sí pero no era suficiente lo que podían hacer o sea se quedaban también en varias jugadas así tal cual como esta a muy poco de vida lograban escapar también e incluso buscar el rengage los jugadores de la escuadra de Xi y eso es lo que hacían buscando constantemente muy bien Unicorn G allí sacando también ese castigo y ese triple TP para poder llevarse ya finalmente la partida mira lo que hacía Capriz acá pego 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 al Nexo pego también a Murillo sigo pegando al Nexo pego también a Jota P y el Nexo que terminaba por caer es una barbaridad lo que lograba hacer Capriz allí para una escuadra de Chic Gaming que llega entonces a posicionarse en el primero o segundo lugar dependiendo de lo que pasa también más adelante para poder revisar a ver a quién se van a enfrentar la próxima semana hablemos de una vez mi querido Teo de la jugada destacada traído a ustedes gracias a Doritos por los atrevidos aquí está la jugada destacada fue esta última precisamente una jugada que parecía un poco favorable para los muchachos de Futura lee muy bien Jota P la entrada de Anchor pero ese llamado al Dios de la Forja fue suficiente para poder permitir la iniciación de la escuadra de Chic Gaming acá es donde se complica la situación poder desatado cae todo el daño encima de Unicorn G tiene que retroceder se queda sin vida uno diría hombre Pipa Pipa estás haciendo la que no hizo tu homónimo en la final del mundial de 2014 pero aparecía Unicorn G se llevaba la vida del SAC luego saltaba yo no sé dirte a qué se regresa ese click derecho hacia atrás ese click izquierdo hacia atrás hombre termina acabando con todas las oportunidades que tenía Future de poder hacerle un tubo a toda la escuadra de She Gaming justamente en esa triple teleportación moría también en el proceso antes de lograr terminar la teleportación el Moro de Kaiser y como tú lo mencionabas pega 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 reparte y se acaba el juego finalmente a favor de los muchachos de Shee que plantearon una partida espectacular y que insistimos los veremos ya la próxima semana únicamente falta saber qué sucede en el partido de GLG contra los muchachos de Once Caldas el MVP de la partida el jugador más valioso el... ¿quién será? ¿quién será? ya lo tenemos acá es Unicorn G con viejo repite el caballero repite Unicorn que bueno nos demuestra que está en un muy buen nivel por lo menos para esta fase de promo relegación y que con SK de AD8 nueve eliminaciones dos asistencias perdón dos muertes y siete asistencias para este viejo que termina con SK de AD8 buen trabajo por parte del jungla y bueno parece que el unicornio sigue sigue en buen nivel ahí está muy buen trabajo para el jungla de SheGaming ex jungla de Z5 ex jungla de Onoda un jugador que ha tenido un crecimiento bárbaro debo decirte yo ¿qué tal juega fútbol? la verdad ¿tú que fuiste a jugar con ellos? hombre hombre que tronco somos todos jugamos al LOL al final del día ¿no? muy grave el asunto es que no vas con nosotros lo que pasa es que tú no quieres ir a jugar porque eres consciente que te ahogas a los cinco minutos no, no, no no quiero humillarlos realmente o sea yo la verdad iba a ser jugador profesional de fútbol pero bueno pero me lesioné la rodilla un poco delicada y ahí pues ya tuve que retirarme y dedicarme a narrar hombre una pena a veces el que no es jugador termina siendo narrador o técnico y pues técnico creo que no podemos al final cantorcito sí es cierto excelente trabajo tendríamos que ver ¿a quién le ganó She el día de hoy? a Future y a GLG en caso de GLG ganarle al Once Caldas en el próximo partido tendríamos empate entonces ya una supremacía pero supremacía al final del día exactamente entonces quedaría GLG primero ¿no? al final del día quedaría no She quedaría primero She quedaría primero GLG quedaría segundo en caso de ganar el Once Caldas habría empate y creo que quedó uno a uno ¿perdió? no ¿hay supremacía ahí? a ver ganó el Man sí 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 ganó ganó si gana el Once Caldas si gana el Blanco Blanco queda no hay empate al final del día no 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 tenemos empates al final del día hay supremacía también para poder tener ese ítem de desempate pero bueno ya lo veremos un poco más adelante le voy a pedir por favor a la producción que si nos puede poner ahí también ahora más adelante cuando volvamos de la pausa ese gráfico donde se encuentran los partidos del día y cómo va la cosa lo agradecería de corazón por ahora una breve pausa y ya regresamos con la última partida Once Caldas en contra de Godly Goats ya volvemos Nuevos Flaming Hot Los colombianos somos así luchadores desde que nacemos no nos dejamos vencer nos reinventamos encontramos soluciones aprendemos cosas nuevas nos adaptamos al cambio hoy mañana y siempre con la seguridad de Misa que nos impulsa a ir donde queremos estar con las guerrillas The way the way the beat que nos ayudamos es el gran color ya meaning decir después Procesador de tu portátil Encuentra estos increíbles componentes en los portátiles de la zona gamer de Alcosto y Catronics porque un gran jugador necesita lo mejor para competir Procesador de tu portátil Todo esto en nombre del amor Todos los sacrificios hechos Todas las vidas que cambiaron para siempre Has llevado a hombres buenos a la locura Y a hombres locos al bien Ninguna atrocidad es demasiado para ti Ella me pertenece Son predecible Partido de alta tensión Para el cierre de la jornada Increíble de Charlie Lo que viene ahora Se define cuál de los dos Queda también en esa gran final De la próxima semana Exacto Partido importantísimo Aquí se juega el todo Por el todo El once caldas Si pierde Pierde la categoría Y se va a los circuitos Se va para el tier 3 Latinoamericano Por otro lado Si logra ganar Clasifica Y estaría esperando Bueno un rival que ya Les dijimos más adelante Sería 21 Shadowbringer Si gana Así que bueno Tiene que ganar Para conservar la categoría Once caldas Si pierde Adiós Bueno ya lo veremos Ya veremos qué va a pasar Creo que No veíamos Que la situación Fuera de esta manera Lenito O sea fue pura casualidad Que este último partido Se definieran tantas cosas Es que ¿Cómo decirlo? A ver Como que ha habido Muchas sorpresas El día de hoy Bien hablaron de que Este es el día de la muerte El grupo No el día de la muerte El día de la muerte Pronto llegará El día de mi suerte La esperanza de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Seguro que mi suerte cambiará Ahora sí Lenito Que Hombre Ha estado tan reñido Que No esperas llegar a este punto Y que El duelo Defina sí o sí Quienes pasan Y quienes no pasan Y es un absurdo Porque incluso Podríamos quedarnos A ver Opciones hay varias Ya pero Podríamos quedarnos Con la posibilidad Por primera vez Que uno de los equipos Descienda Desde el vamos Sin haber peleado Las finales Sí desde la fase De grupos Que estamos repasando Este fue nuestro día GLG que empezaba Con el pie derecho Después She cae Ante un once caldas Que sorprendía Inexplicablemente Cae en contra De Future Ahora Se acaba La casta She En contra De GLG Condicionaba Su clasificación Y por último Tenemos a un She Que también se clasifica A última Hora 2 2-1 Para ellos Y Future Que queda Completamente eliminado Este último duelo Define Quien clasifica En ese SID Ya veremos Si SID 1 o SID 2 Depende de quien gane Pero por ahora Esperando rival Se encuentran Team Anomaly Breaker Junto con 21 Shadowbringers El 23 y 24 de agosto Veo 5 Un mundo distinto Veremos En esas Semi Bueno En esas clasificaciones A la Golden League 2022 Vamos a repasar Las alineaciones Teo Tenemos Por parte Del blanco blanco A lo mismo Que nos mostraron Todo el día Crisonex Cans Aquiles Aragor Loyalty Honor Como su soporte Del lado de las cabras Jinder Empty Knops Astronix Santimone Y Kuno Es importante Es que Cualquiera de los dos Que gane Se clasifica Pero lo importante Es la posición Si Once Caldas Logra la clasificación En contra de las cabras Iría como primer SID Para enfrentarse A los muchachos De Tony One Shadow Y si entonces Se enfrentaría A Team Anomaly Breaker De lo contrario Siendo God Like Goats El ganador Sería entonces Un enfrentamiento De GLG Contra Los muchachos De Tab Y sería Así el que se Enfrentara A la escuadra De Twenty One Shadow Bringer Difícil Porque acá No solamente Se define El segundo Clasificado Sino que Por cuestiones De supremacía No hay empates Así que tendríamos Ya definidos Los partidos De la próxima semana Ya cerrando el día De hoy Ya sabremos Cómo queda el asunto Revisemos Lenito Las predicciones De este último partido Que la verdad Se pone Ay Se pone picante Se pone picante Lenor Qué difícil A ver Recurremos Que las predicciones Se hacen Antes de la jornada No es como Estudía hoy Dos y mil Al siguiente partido Oye Y predecir seis partidos Cinco Ah no seis Sí Yo esperaba Que el desempeño De once caldas Para esta promo relación Fuera muy malo Esa era mi expectativa Por eso Bueno Nada más Decir mi voto De confianza De una partida Pero hay que ser sinceros Eso era lo que yo pensaba Se la dieron Creo que tienen el potencial Para poder ganar este duelo Pero no es un tema Como de que tú digas No sí Va a ganar uno Va a ganar el otro Va a ganar el que menos Errores cometa Porque Godly Coates También viene fuerte Y ya lo demostró Más allá de errores De draft Que no quiero volver a ver No sé si considerar Errores de draft Pero sí De planteamientos extraños Creo que GLG Puede dar todavía Mucho más Y mostrar mucho más De lo que hemos visto El día de hoy Y probablemente Esa es una de las razones Por las que en este punto No me arrepiento De mi predicción Previa a la jornada Sí Definitivamente creo que Estas son las predicciones Más difíciles Que hemos tenido que hacer No pensábamos Que llegáramos a este punto En donde Sale uno Y entra el otro Así que Bueno Al final Todo se define en esto En Godly Coates Creo que Sigo Bueno Esto cuando lo predijo Cuando lo puse Fue pensando en eso En el top 1 De circuitos Que el 11 Pues no tienes que lo Vemos Venía pues realmente Muy mal De la fase regular Este día Realmente Pues dejó Bastantes buenas impresiones Por lo menos Con esa ejecución En contra De She Contra el equipo Favorito De este grupo Y por otro lado Bueno Una pérdida En explicar Contra un Future Que realmente Se dio por ejecución También hay que recalcar Que eso va a ser Lo importante Si veremos otra vez Sivir Si veremos Falta de De Fs En este caso Para GLG O si tendremos Algo un poco más parejo Y una partida Pues digna Endraft Que defina Quién avanza Y quién se queda Si tenemos otra vez Six por ejemplo Es que hay muchas cosas Hay mucha tela Que cortar Son seis juegos Sí Pero Falta ver más Y yo creo que Por lo mismo La presión que tienen Los players Para este partido Es enorme Bueno Cantor Teo Vayan ustedes A prepararse Tres barbalinas Porque vamos Con Charlie A la fase de selección Te limpio el cabello También ven Te ayudo Oye Cómo se limpia Cómo le limpias A tu compañero El cabello Los gatos Lo hacen con la lengua Así que No sé Yo uso la imaginación Será con la lengua Quién sabe Le preguntaremos Por favor ¿Cuál pelo? Ay Yo estoy desmoteado ¿Cuál pelo? No sé Mira Ya no tengo Lástima Lástima En fin Bueno Charlie Peaky Vans Vamos a ir directamente Por esos bloqueos Set fuera Junto con Shinsao Shinsao Mejor jungla del parche Desaparece también La Irelia No lo quieren ver Hermanos de Jonder Otro jugador Que también ha tenido Grandes participaciones Con campeones Como Jax y Aatrox Aparece Desaparece Diego Six y Camille Dos elecciones Muy importantes En este grupo B Han usado constantemente Esas elecciones Lee Sin Para Kans Recordemos La importancia De ese Lee Sin En Kans Estuvo en fase regular Clausura Dando cátedra En algunos casos Salvando a Lonse Caldas En algunas situaciones Muy incómodas Tenemos disponible Buen Mundo Tamkench El Tamkench Pero Si me dan un Tamkench Quiero ver un buen Tamkench Un Tamkench Que no le tenga miedo A tradear Que no le tenga miedo A buscar la ofensiva Que no le tenga miedo A las rotaciones Eso me gustaría ver Tristana En manos de Santimón Ojo con el dato No es cualquier Tristana Es Tristana En manos de Santimón Ahora Les Dianse Caldas Así es el Thresh Lo cual abre la posibilidad Por ejemplo A Pig como Aphelios Que creo que pueden ser Una buena opción Para pelear al escalado Si solo si Vas a jugar al escalado Ya con el Lee Sin Por lo menos Puedes mostrar una opción Agresiva en Kans Para la jungla Como Laner Se ha visto muy golpeado Así que no creo Que ese sea el planteamiento Y bajo las opciones fuertes Bueno Creo que simplemente Elegir lo que pueda Acoplarse mejor A la idea De juego Que quieren llevar los chicos Contrarrespuesta A ese Thresh El Blizzcrank Lo hemos visto Incluso en regionales Recordemos Una vez que El Thresh Lanza sentencia Puede darle El tiempo necesario Al Blizzcrank Para poder jalarlo Con el dancho cohete Aparece Primero el bloqueo Para Aquiles Hay traumas Con esa Leblanc Una Leblanc Que realmente fue Impresionante En este grupo B Desaparece para Aquiles Con quien nos va a deleitar En este caso Aparece también Syndra Pero esa selección También la hemos visto Un par de veces Mucho más habitual En Murillo Eso sí Que ya no estará En estas eliminatorias Por el momento Seguimos con El último bloqueo Por parte de GLG Esos bloqueos Tan importantes Con que quieres Afectar Que quieres denegar Buscando cosas Para el carril central Ya depende Que quiera jugar El compadre acá Pero El compadre El compadre Galio en este caso Galio No tendrás La entrada heroica Para potenciar Esas entradas Esas entradas O esas posibles Iniciaciones Por parte de Kans Con Zully Sin Oriana Fuera Que jugará Astrónix Es la gran pregunta Para disipar Las cosas Selección De GLG Esperando hasta El minuto 16 ¿Qué podría hacer ¿Qué podría hacer acá? Es curioso Charly Bueno Puedes buscar El mid Puedes romper El flex Del volley Puedes Esas son las opciones Si se busca La top lane Rompes el flex Del volley Si se busca La mid lane Mantienes El flex Del volley Y queda Esperar A la expectativa A ver Cuál va a ser El pick Para Jonder En este caso Si es que El volley Va en manos De Nobs Ahora Para este pick De Aphelios Thresh Yo buscaría Una línea Frontal fuerte Si Pero El problema Es que Desde el vamos Vas a comenzar Con muchas líneas Que pierdan La prioridad Por lo que Muchas veces Lo ideal sería Poder equilibrar De alguna manera El hecho De tener Un pick De escalado En la bot lane Con otras Cuantas selecciones Que te holdeen La partida O que puedan Sacar un extra De castigo No me molesta El mundo Y si Solo si Para mid Me das algo Que pegue Que golpe Que sea así Fuertecito Pan 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 Lizzy en medio Si hace eso Sería Lizzy en medio Y recuerda ¿Recuerdas A Sasyjoani? Uh Bueno, bueno Anivia Anivia Tranquila Anivia Anivia Un campeón Que bueno Tiene su Renacimiento Que es la pasiva Dependerá mucho Bueno, estar atento De ver Qué puede ofrecer En este caso GLG Y cuánto hagan Queos Esa pasiva Tiene que guardarla Al 300% Y estar muy atento En su línea Porque va a ser Un objetivo Fuertemente castigado Y más Bueno, en contra De este Zaylas Creo que va a ser Una oportunidad Importantísima A tener en cuenta Lenor Te voy a decir Por qué no me gusta Te voy a decir Por qué no me gusta Te voy a decir Por qué no me gusta Ni un poquito De nuevo En Afelius Tienes un pick Sin movilidad Al que tienes que tirarle Muchos recursos Para Midlane Me gustaría que me des Algo que no dependa Tanto De lo que pueda ser El Thresh Y me gustaría Que me des algo Que no sea tan Castigado Por lo que pueda ser El Blitzcrank Porque es que estamos hablando Que me acabas De daftear Dos selecciones Sin movilidad Para la calle central Y para la calle inferior Estamos hablando Del enganche fuerte Que tiene el volley De la entrada También junto Con la movilidad Que tiene Yonder Hay herramientas De desenganche En once caldas Sí Pero no espero Que quieras jugarlas De esa manera Y ahí es donde Realmente siento Que no me cuadra El 100% La idea Que está trayendo Once caldas Para esta partida Ahora Al otro lado En teoría El Zaylas Debería sufrir Al principio Es muy opresivo Cuando ya tiene El nivel 6 Aquiles Que empieza a poner En el suelito Todo el control Y castigo En contra de Esta selección De Zaylas Por lo menos Te apoya el sustain Pero igual Es una línea difícil Es una línea complicada Depende mucho Y quiero ver a Kuno Como he sabido Buscando las rotaciones Con el Pyke Y todo Pero con esta selección De Blitzcrank Porque se puede sacar Mucho provecho A lo que puedan llegar A forzar En compañía de Nobs En los diferentes lugares Del mapa Si Yo realmente Creo que Se va a definir mucho En lo que sucede En ese carril central Siento que Astronix Puede tener Un Zaylas Muy potente Y es que al final El muro Te da como Un cierto espacio Pero en contra De esas cadenas Si conectas las cadenas Pues no hay muro Que valga la pena Aparte Recordemos también Que Yonder Es más conocido Por utilizar Estos Dolistas Por utilizar Estos campeones Más soft tank Los tanques Realmente No tuvo una buena Participación La última vez Que lo vimos En este caso Bueno Pensando más En el top laner De el once caldas Así que Vamos a ver Cómo se le da Este mundo Este doctor mundo Que nos ha dejado Un poco a deber Nada que ver Con otras participaciones Con otras presentaciones Y siento Siento que veremos Una partida Bastante reñida Recuerden Quien gane Clasifica Y estará En la próxima fase Del promo Relegación Vamos con Nuestros narradores Teo y Cantor Vámonos Vámonos De una vez Gracias Lenito Gracias Charly Entramos Teo A la última partida Aquí comienzan A definirse Cosas Bueno 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 Vamos a ver Entonces Quien se lo va a llevar Teito Arranca El once caldas Arranca También las cabras Esto ya comienza Última partida De la jornada Esto fácilmente Podría ser un partido De fase regular De la golden apertura Fácilmente Y ese Creo que es algo A tener en cuenta Cantor De cara a lo que pueda suceder Ya que son equipos Que como marcas Han estado compitiendo En la máxima categoría Colombiana Así que veremos Porque acá se juegan Más Que solamente La clasificación A playoffs Aquí se juegan Su permanencia En la competencia Más importante Del League of Legends A nivel nacional Oye por cierto ¿Te gustó el maquillaje? Me quedó Precioso ¿Sabes? Mira Si no Te renta esto De ser caster Y todo el rollo Perfectamente Puedes ponerte A hacer maquillaje Sin ningún problema Brother Para 15 años Bodas Para Los niños Servicios al DM Por favor Vayan a seguirlo Vayan a seguir A este buen hombre Por favor Bueno Teito Por ahora parece Que los chicos de GLG Quieren proponer Un juego bastante agresivo Dentro de la jungla Rival Pero se van a encontrar Con nada No van a lograr Un invade Con asesinato Ay Aragor Doto ¿Dónde te está sentando? Aragor Cuidado No vayas a ponerle La sentinela Y le queda por fuera La sentinela Menos mal Menos mal Que le queda por fuera La sentinela Porque Te lo juro Que Kunu Le mete un gancho Cohete Y hasta allí Quedaría la botín De la escuadra De 11 caldas Cuidadito Porque igual Y esta invasión temprana Podría obligar A Kanz A hacer justamente Lo que sabíamos Que iba a hacer Un glebo vertical Que está proponiendo Rápidamente La escuadra De Manizales ¿Quién lo creería? Que un error Termine por salvarle La vida allí A Aragor Porque bueno O sea Es una felio Sabemos que si lo llegan A jalar Pues casi que está Sentenciado a muerte No tiene purificar Va directamente Con curación Y destello En contra de un gancho De Kunu Ay 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 Y tú lo decías Uy Cuidado porque a Kanz Le va a caer Le va a llover En este caso Tiene que irse Sin ningún problema La persecución Por parte de Astrónix Atención con esto Porque lo quieren venir A castigar Destello Y ahora comienzan a dividirse Los jugadores de GLG Que están queriendo hacer Pero que es esto Astrónix Tiene que irse A su torreta Lo van a castigar Pero Se salvaba Con la mínima GLG Ahí en problemas Un poco Y once caldas Comienza a proponer Propone un junglado vertical Desde juego temprano En Teen Ops Sin embargo Lo lee muy bien Kanz Busca lo mismo Dice bueno Me quieres jugar vertical Quieres dividir el mapa Entre Top y Mi Y Bot Perfecto Hagamos eso Ah no Pero no te quieres hacer Tu bonificación azul Si no venir a contestar Rápidamente Tranquilo Yo también tengo Mi caballería en la espalda Al final Se rompe La verticalidad En la jungla Van a hacerse Sus campamentos En Teen Ops Se queda sin su bonificación roja Pasa exactamente Lo mismo con Kanz Pero la ventaja De campamentos Ahora Es mayor Para el jungla De once caldas Bueno Por el momento Así entonces Está esperando Cada una de las escuadras A ver Que va a querer Proponer el otro Me gusta el once caldas Porque sale Sale de frente Sin miedo Absolutamente a nadie Es que aquí Se juegan el paso Ambos equipos Al siguiente nivel Que será la gran final La próxima semana Ninguno de los dos Quiere dar ventajas Vamos a tener una partidaza No se me haría raro Teo Que nos alargáramos Bastante hoy De hecho Creo que Tanto GLG Como once caldas Han terminado Sus partidas De forma Bastante amplia Por lo menos Las dos que ganaron Que ganó Cada uno de ellos Fue en más o menos 35 minutos Cada partida Así que sí Es probable Que sea un partido De más o menos 40 minutos En total Cuidado Cáncerse la calle central Astronix Que no tiene destello No tiene hecho Hechizos de invocador Ayuda entonces Aquí les va a empujar La oleada Y probablemente Ganar la prioridad Para poder salir adelante Con un retroceso Que rente Para el carril De lo central Ya veremos Que va a pasar Porque también En 40 segundos Teo Va a llegar Ese primer dragón Dragón infernal A ver quien gana La prioridad De momento Se mueve libremente Aquiles También es el objetivo Igual que la potlane De la escuadra De GLG Ganando ahí Algo de frío Hacia el carril Inferior Todo continúa Tranquilo Teo Calle superior Donde vemos Una ventaja De subditos Que favorece A Cristonex De momento Tiene en sus manos Ese agarre Del perpetuo Que le va a ayudar De cara a buscar El uno contra uno Contra una Gwen Se te va a tirar A la cara Tu que haces Simplemente utilizas Esta runa Del agarre Del perpetuo Ganas un poco De vida máxima Un poquito De cura Y te mantienes En línea Tranquilito Cada vez que le meto Un ataque básico No estoy seguro Eso sí Si la Q Cuenta como Un ataque básico Creería yo que no Pero cada vez que le meto Un ataque básico Va a ser Una barbaridad De vida Que va a terminar Ganando Cristonex Que además Se va a armar Justamente eso Vida máxima Ese es el tema También Va a tratar De sacar La mayor rentabilidad Posible Este mundo Cuidado con los chicos De las cabras Porque quieren venir De una vez A castigar el objetivo El dragón infernal Que está a punto De caer Para ellos Sin ningún problema Teo Sin ningún inconveniente Dragón Infernal Para los jugadores De God Like Goats Primer dragón De la partida Prioridad en la calle central Prioridad en la calle inferior Eres una tristana Si el Aphelios Te gana la presión De líneas Además teniendo En tus manos Un Blitzcrank Preocúpate ¿No? Como estás ejecutando También tu partida Porque no deberías Hacer así justamente No, no Es que no puede No puede Tristana perder La cantidad de empuje Que tiene este campeón En el rincuero Como para que lo pierdas Con un Aphelios Que además De ser hiper squishy El juego temprano Es demasiado débil Muy lento Muy lento ahí también Eso sí ¿Cómo ves? ¿Qué aporta más A juego medio A juego tardío? ¿El Aphelios O la Tristana En perejas por equipos? El tema es que tienes Un Thresh Tienes un Thresh Cuidado Aquiles Ya te cuento A ver que puedo Aquiles Podría estar en problemas Ay Aquiles Digo que no te pares ahí Hermano El destello Que llega rápidamente La reacción de este muchacho Increíble Se salva de lo que pudo ser Literalmente su sentencia de muerte Ay por poco No Rodante Terminaba conectando Eso sí Se devuelve Se da la vuelta La escuadra de once caldas El blanco blanco Quiere llegar con todo Sin embargo La primera sanguera La terminaba segurando Teenops Cuidadito con este Bolívar Sin embargo Cristonex se lleva el segundo Es Kunuk Quien terminaba siendo víctima Junder le pega Tijeretazo Pega 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 No pega El que pega al final es Astronics Para llevarse el asesinato Segundo Para las cabras En esta última partida De la noche Cantor Es que Te termino de contestar La verdad Cuando es el grupo de la muerte Cuando es el último equipo De la tabla general Contra los Tres mejores equipos De circuito Tú dices Hombre Si quedó último Los tres mejores de circuito Deberían venir con toda A romperla Como tal Pero es que ha sido Una jornada demasiado Impredecible En verdad Es cierto Es cierto Es cierto Hemos tenido Un poquito de todo Bueno Loyalty diciendo Ay 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 Loyalty diciendo ¿A dónde vas? ¿Qué querías hacer? Ponerme el gancho Pues mira Las caderitas Y aquí es merengue No es merengue Pues parece que sí Termina Escapando de allí Sin ningún inconveniente Loyalty Honor Debajo de la torreta Debajo de las narices De las cuadras de GL Por ahora Mi querido Teo Tenemos entonces Ahora un 1 por 2 La diferencia de doble Apenas en 500 piezas A favor de las cabras Ocho minutos y medio De partida Y ahí están Nobs Queriendo llevarse Ese heraldo De la grieta ¿Qué pasa? Que no hay respuesta Por parte de Kanz No tienen como eh No tiene como Kanz ahora mismo Está fuera del juego No tiene su nivel 6 todavía Queda pues Por un nivel debajo Justamente por buscar pelear Esa bonificación azul Que además le maravilla A la escuadra de GL A la hora de invadirlo Tienes un Blitzcrank Es que eso juegas Cuando tienes un campeón Con tanto potencial de asesinato Como Pike Como Blitzcrank Como Nautilus No puedes quedarte En la caña inferior Y mucho menos Si tu tirador es una tristana Hombre Que ese tipo puede jugar Completamente solo Que le van a entrar Perfecto Definitiva Salgo corriendo Y ya está No pasa nada O pues En el caso De Santimón Si tienes la posibilidad De ganar el 1 contra 1 El 1 contra 2 Simplemente lo peleas Tienes Bueno Mucho daño Por segundo Y daño explosivo De las manos De tu carga explosiva Y tu definitiva Ahí ya veremos Entonces Que sigue pasando En la partida Yo creo que si Esa tristana Va a ser Una barbaridad Va a ser una molestia Pero el tema Es donde también Logre conectar Aragor El control de masas Y si deja quietos A sus rivales Sus habilidades definitivas Y chao papá Es que Ambos Ambos campeones Tienen su magia Pero aquí parece Que no hay magia Castiganlo El tío honor No tiene la caja todavía Cuidado con el daño Porque ahora si Empezaba el castigo En contra de Santimón Jalaban al que no era Terminaban castigándolo Y el tío honor Uy No Que llegaba También por la línea Parece que no tienen Información de esto La escuadra del once caldas No se dio cuenta Por donde entró el jungla Pero algo se vuelen Algo se vuelen por allí Hex de estero Que utilizaba Kunow Y cuando un blitzk Te hex flashea En la cara No es una buena noticia Al final del día No lograba conectar El gancho cohete Pero Aragor Se puede estar metiendo En la boca del lobo Ojito Hombre cuidado Que definitiva También en Bolívar Va bajando aquí Les está llegando Kanz No se los esperan Es los muchachos de GLG Termina vendido Completamente Lo ya el tío honor Siendo víctima De Santimón Que ya saca el primer asesinato El gancho cohete El dragón de los océanos Yundel Pero se ve Ve lo sagrado Le salvó la vida Nunca mejor dicho Cristo En ese momento No pudo lograr Su cometido Ay bueno Allí vamos a ver Entonces Qué puede pasar Al final La escuadra de GLG Termina siendo bastante importante Creo que de momento Aprovecha también Esas pequeñas ventajas Que logra obtener En la partida Y un once caldas Que bueno Se ve completamente Aletargado Dormido Sobre todo Porque Kanz No ha tomado Ninguno de los objetivos Y esto es preocupante Ya Es un leasing Sabemos que si O si tiene que pesar En cierta etapa Del juego Si no ya después Comienza a desescalar Su importancia Dentro de la misma Y al momento Exactamente Al momento que no Cuidado Porque llegaban Venían a castigar A Aragorn Lo terminaba jalando Del otro lado del muro Adiós Lo terminaban Castigando Heraldo Y el tope Torretazo En contra De la torreta Del carril Inferior Eliminaciones Para GLG Lo mencionábamos ¿No? El leasing Que no aparece ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a frenar Los ahora? Cinco placas Para GLG En la calle inferior El heraldo Que no sobrevive Para dar el segundo golpe Pero que de todas maneras No solamente Permitió a God Like Goats Asegurar El primer objetivo estructural Sino que también Nos mostró Un gancho Hoya Por parte de Kun Exactamente Exacto Exactamente Bueno pues igual El Blizzcrank Es un poco molesto ¿No? ¿Te está molesto Jugar contra un Blizzcrank O todo bien? La verdad Cuando a mí me sacan Blizzcrank Busco jugar Algún tirador Con movilidad ¿No? Como tal Creo que No lee esto La escuadra De GLG Porque también Era muy complicado Leerlo De por sí Te muestran Santimón Tristana Y Bolívar ¿Qué vas a contestar a eso? Ah bueno Sacó a Zeria Shafelius Ah que te sacó Un Blizzcrank ¿Cómo te vas a ganar? ¿Cómo te vas a salvar de eso? Hombre Difícil ¿Eh? Difícil El Ezreal hubiese sido Una selección maravillosa Creo que Pues Once Caldas Pudo haber aguantado Un poquito más La selección final De su tirador Pero era muy difícil ¿No? Al final del día Leer que el draft De GLG Iba a girar alrededor De un Blizzcrank Es cierto Es cierto Por el momento Uy Se le escapaba ahí Con un pelito De rana calva Terminaba yéndose El jugador a base Casi que era castigado Yonder En contra de Christonex La pelea Por la top lane Vamos a ver Para quién va a ser Empieza ahí A castigar A meter presión También un jugador Christonex Por ahora Yonder tiene que replegarse Un poco Regreso a base También por parte de él Y Santimón Sigue ahí Formeando Formea 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 La tristana Que se puede descontrolar Y empieza a presionar Somente lo que viene ahora Que será el segundo Heraldo de la grieta Y cuidado con Christonex Porque puede nacer allí La encerrona Aunque tiene visión De lo que está pasando Cristo Empezar a rezar Hermano A cualquier Dios Al que creas Porque De la situación En la que estaba No se iba a salvar De su padre En el Dios Católico Sí, claro que sí Tienes tú toda la razón Claro Es que Cómo se me ocurre A mí decir Tremenda barrabasada Cantor Por favor Yo me pregunté Lo mismo cuando lo dijiste Pero este hombre Es que A veces Es que es medianoche Es medianoche Prácticamente Ya Mis neuronas Un poco Un poco XD Aquí haciendo bromas Sin sentido Lo único que no tiene sentido Es mi vida académica Aunque ya por fin Me voy a graduar Pero Bueno Muy bien ¿Cuándo tenemos el grado? ¿Me invitas? Te invito Te invito Tranquilo que la invitación llega Para el post party Para el after Ey, qué bien Te voy a llevar un regalo Me sirve Un Leasing the cans ¿Te parece bien? ¿Te sirve? Excelente Excelente Me sirve Me sirve si empieza a generar Algún tipo de iniciativa A lo largo del mapa Porque de momento Lo hemos visto Sacando su bonificación roja Robando la bonificación roja De God like goats Pero de resto No ha generado un impacto real A lo largo del mapa Aquiles en problemas Llega la teleportación Por parte de Killzonex Contesta de la misma manera A Astronix Quieren llegar con todos Los muchachos de GLG Es un 3 Un 4 Contra 2 Va a ser muy complicado Aquiles sigue con el asedio Cuidado porque la escarcha Estaba haciendo demasiado castigo También se acercaba Rápidamente Loyalty Cuidado A Astronix Se quedaba completamente Tornido El Choco Es buenísimo Aquiles en problemas Llegó el huevo Llamen a la ambulancia Que lo van a romper Lo van a fritar Al final Emtinov se llevaba Al asesinato Está en racha Este muchacho Y el dragón De los vientos Quedará en manos El tercero Para las cabras Bueno ahí lo tenemos Entonces Terminan llevándose Una eliminación Más Terminan llevándose La sexta Para los jugadores De GLG Godlike Goats Que sigue buscando También ahora Su tercer dragón La partida Que va lenta Que va bastante tranquila Pero que va muy segura Y mira Yonder No le importa nada Se acabó el juego Esa patada Que es bastante buena Ahora por parte De Gantz Pero terminaba muriendo Loyalty Honor Que aparece por allí En Gantz Cuidado porque allí Tiene todo el asedio La fiesta De los destellos Se llama esto Kunou Que tiene el gancho En cualquier momento Ya se le va a resetear La habilidad Toma Bueno Criston Ex Todavía tenía allí Justamente la pasiva Y no lograba El control de masas El jugador Kunou Diferencia de oro Que llega a los 5000 En 17 minutos Creo que ha sido La partida más desequilibrada De la noche De momento Creo que incluso La partida de Sheel El juego anterior de Sheel No llegó a ser tan desequilibrado Tan temprano En el juego Difícil volver a la partida Ahora Porque tienes un Lee Sin Que ya deja de ser Una prioridad como tal Dentro del juego Ya no tiene El mismo impacto Hacia minuto 20 Que tiene Hacia minuto 10 Tienes también Una Nivea Que igual va a escalar Va a escalar la Nivea Te va a pegar A Santimón Si logra pegarle El atortimiento Le va a derretir La cara 100% Pero hasta ahí Y con Cristo Que esperas Que sea la Frontlane La Frontlane de quien De una Felios Que apenas Está completando Su segundo objeto Que apenas Tiene un fervor De la batalla Que apenas Tiene sus botas base Mientras que Del otro lado Santimón Está seguramente A punto de comprar Un fervor Ya tiene sus botas Mercuriales Y ya tiene disponible Justamente Se mata a Kraken Es calle superior Pelea de Metapods Ninguno de los dos Se va a matar O ninguno de los dos Debería matarse En el uno contra uno Si por ahora no Por ahora no Esa pelea allí Hacia el carril superior Kansas Haciendo la limpieza De visión también Se ha dado cuenta De la situación John Deere También por supuesto Nobs Que está por ahí Muy cerca La torreta de carril inferior Que ya había caído Había sido tomada Por parte de los jugadores De GLG A full placas Por ahora la ventaja La tiene la escuadra De Godly Goats 4000 de oro Para ellos Que barbaridad Como se puede poner Esto más adelante Ahora mi querido Teo Mucha ventaja Para Godly Goats Y los chicos de 11 Caldas Parece que no responden Lo veo complicado Yo 11 Caldas La verdad lo veo Completamente desconectado Diferencia de oro Que sigue aumentando Que sigue favoreciendo A las cabras De momento Y como bien lo dicen En el chat Es que una vez tengan El tercer objeto Todos los jugadores De GLG Es hora de sentarse En una esquina Y llorar Los pasos son los siguientes Primero te sientas Segundo te pones En posición fetal Y tercero lloras Hasta que se te acaben Las lágrimas Que tristeza Que tristeza Oye Mira que Ya estamos A mitad de agosto Este año Se nos fue ya Teo Hombre Cantor Por favor Si apenas estoy procesando Que se acabó julio Yo apenas Yo estoy en 2020 todavía Brother Yo estoy en 2019 Yo sigo estudiando Ok Bueno Está bárbaro Como pasa el tiempo De rápido Teito Ya nos vamos Casi el cierre de año Así que Comodense Porque viene diciembre Ya pronto Cuidado Con el gancho Cohete Madre de dios Lo agarraron Ahí a bailar Terminaba Completamente Fuera Loyalty Honor Y la partida Que continúa En manos De Godlike Goats Si gana Godlike Goats Pasa segundo Entonces ¿No? Si gana GLG Pasa segundo Si Si gana GLG Pasa segundo Pero Si le ganó GLG Pero Si le ganó Ajá Justamente Oye Pero ya sabes Lo que dicen De septiembre ¿No? Que en septiembre Se siente Diciembre Si es eso Si si Eso era Alexa Reproduce Música De Pastor López A ver Eso escucha Eso escucha ¿No? ¡Oh! Se prendió Esta vaina No joda Ahora sí Alexa Silencio Que nos cagas Que nos mutean ¿Eh? Godlike Goats Tomando la décima Eliminación Una partida Que la tiene En el bolsillo GLG Una partida Que el once caldas No creo que pueda Recuperar Y la ventaja Óptima Para la escuadra De las cabras Terminará por darle Entonces la victoria Si hace las cosas bien Y que diciembre El que se le puede Venir encima A GLG Logrando Su pase A la final De esta promo Relegación Sería la tercera Oportunidad En la Golden League Y aquí Entre nos No los quiero salar Si los salo Bueno Mis DMs están abiertos Para recibir malas palabras E insultos Pero Espero Que esta tercera ocasión Por lo menos Mantengan la categoría Una temporada Esperemos que sí Esperemos que sí La verdad No es una mentira No es una mentira GLG Que bueno Pues no ha llegado mal Pero es que una cosa Son los circuitos nacionales Llegar también Por supuesto Ganar el ascenso Si es que lo llega a ganar Y otra cosa diferente Es ya la Golden League Por lo menos Que traten de dar Un poco de pelea Y esto lo digo también De todo el corazón Lo digo con todo el amor Del mundo Porque sé también El esfuerzo Que hace la escuadra De GLG Y sus jugadores Para poder mantener La categoría No es labor fácil ¿Qué dice por ahí? Te edito el chat Que te siento Un poquito reventado De risa Mientras que avanza Este Nashor Te mandan a decir Que tu Alexa Se llama Hope David ¿Quién lo dice? A ver Ah ya 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 Si es Hope Con un parlante en serio Le digo a Alexa De cariño Ahí está el Baron Nashor Toritos Flaming Hot Si es nuestro jugador De roles con Hope ¿Sabías eso? Es una mentira Bueno mira En esos gustos tuyos Cantor Yo la verdad No Hombre No me opongo ¿Sabes? Cada quien Para gustos colores Mientras está buscando La escuadra De once caldas Este dragón De los vientos El primero Para ellos Lo aseguran Toda la escuadra De GLG Está generando El empuje Jugo a otros jugadores En la calle central Terminan acabando Con esa oleada Mientras tanto Yunder haciendo La de la calle Superior La del top Haciendo el split push Sin problema Cae la tier 2 De la calle superior También Crystonex tratando De generar un impacto Ya no hay Gancho Poete Pero pronto lo tendrán Nuevamente Llegaba la sentencia de muerte Del golpe El aturdimiento La teleportación Que llegaba Obviamente por Porte Se puede acabar Justamente El gancho Es una maravilla Lo que está haciendo Kunu En esta partida Es una locura Por completo Crystonex ya tiene Su pasiva de nuevo Activa Llega la onda Sonic ¿A quién se lanzará? Saltará o no saltará? Síndrome de Lee Sin Llegará en este momento Parece que no Lo guarda bastante bien Kanz No logra conectar El hacha El cuchillo El carnicero No lo conseguía De momento Crystonex Hay definitiva Nastronix Que pertenece A este Doctor Mundo Y que le va a permitir Ponerse mamadísimo Llegaba el centro La torre La torre Que terminaba cayendo Y el gancho Es buenísimo Santimon Que se lleva al primero Quiere buscar al segundo Esa racha de asesinatos El individuo Está completamente descubierto Desnudo Acabado Cantor GLG Que quiere volver a soñar GLG Que quiere volver a subir Cantor La situación puede complicarse Para el once calmes Vamos a ver Porque ahora God Like Goats De momento No puede terminar La partida Tiene que tocar La retirada Y buscar rápidamente Como seguir presionando Las oleadas Bueno mi querido Teo Revisemos rápidamente El contador de oro Visa Para que ustedes también Evolucionen sus compras Con Visa Que nos acompañen ahí Visa por LBP Es contador de oro Que se pone bastante interesante Cuidado Porque lo siguen aumentando Ahora Con la eliminación De Cristonex Y la torreta del carril Inferior Y la ventaja de oro En el carril superior Es dos mil Aproximadamente A favor de Yonder Dos mil en la jungla Dos mil en el carril central Tres mil en el carril inferior Que barbaridad La cantidad de oro De diferencia Que tiene en este momento GLG Trece mil de oro A favor de las cabras Al minuto 23 Adiós Ay 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 Cuno anulado Por parte de Aragor Que empieza a despertarse El tirador El tirador Del once Caldas El blanco Blanco Que de momento No se rinde No baja la guardia Pero esto si la tiene Muy complicada Para reincorporarse En la partida Ya pasamos Ese cap De los diez mil de oro Y ya GLG Está en su pick Completamente Bueno ya no hay nada Que hacer eh Podemos poner Pastor López Producción Nos banean Si ponemos música Me lo diga Jolito ahí No se puede poner ahí No habrá música De diciembre Sin copyright Seguramente eh Mamá No Este tiene copyright Yo creo Estoy seguro que sí Estoy seguro que sí Hombre yo no sé Si los villancicos Yo no sé si los villancicos Tengan copy eh Lo dudo Honestamente lo dudo Alexa Reproduce villancicos Vamos a ver Ah pero está en inglés Ah pero es que hermano No 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 puede ser Cantor Que estás haciendo Hombre Que estás Que estás haciendo Hombre Que no tiene copyright Y lo va a saltar Y al que le van a saltar También en la cabeza Es a Cristone Que está en problema El trono rodante Lo va a terminar aturdiendo No lo ralentizan De momento utiliza la definitiva Sin embargo Jundex se los vea Completamente anulado Acabado Destruido Destrozado Un inhibidor del carril inferior Y quedan contados segundos Ahora Teo Para que GLG vuelva otra vez Empieza a soñar Para que GLG vuelva a meterse otra vez En el ascenso Para que GLG vuelva a intentar En la Golden Sea lo que está haciendo En esta partida Es algo bárbaro Titánico Pero finalmente Parece que la escuadra del 11 Caldas Comienza a defenderse No veo absolutamente nada Ahora sí Terminan eliminando a Quiles Que no tenía el huevo Nibia Empieza el castigo En contra de todas las escuadras del 11 La primera del nexo Que se cae La segunda Que es impactada Y no les importa nada Se lo lleva Y el exterminio Torreta Fuera El nexo Va a explotar Teo God like gods En la final De la propia relegación El campeón De los circuitos nacionales Avanza Un peldaño más En busca del ascenso Desde agosto Se siente Que las cabras Vuelven a la Golden League Cantor Excelente partida No hubo Un solo Margen De error Lo ejecutaron De maravilla De principio a fin Y Kuno Me quito el sombrero No tengo sombrero Me quito las gafas Entonces Porque este muchacho Verdaderamente Es que Es que sin Kuno No hay game Así de fácil Y lo triste Lo triste Bueno Es que Las dos caras Del deporte Y de la moneda Al final Así es God like goats Otra vez Vuelve A buscar el ascenso Pero lo triste Es que mandó Al once caldas A quedarse En los circuitos Nacionales El equipo Del once caldas Pues termina entonces Por perder la categoría Dentro de la Golden League Ahora tendrá que buscar El ascenso también Una auténtica pena También para el blanco Blanco Para el holocausto Gamer Pero bueno No hay que desfallecer No hay que bajar La guardia Tampoco Mi querido Teo Y nada más Queda solamente Darle un abrazo Y una felicitación A los chicos De God like goats Que ahora Se tendrán que enfrentar La próxima semana En contra de Tap Partidazo eh O sea Tú me estás diciendo Que GLG Acaba de eliminar Al once De la O sea Acaba de sacar Al once De la Golden Y puede sacar A Tap de la Golden La próxima semana Puede ser ahí Moñona eh Hombre Hombre O sea Si tú me dices eso Y GLG vuelve a descender En apertura A 2022 Yo Verdaderamente Con todo el cariño Del mundo Y con toda la honestidad Del mundo Échale tierrita Hombre Ya Ya está bueno eh Ah no creo No creo Seguramente ya habrán aprendido También un montón de cosas Para poder venir a plantar Cara en la Golden Quedarse por lo menos Clasificados eh Pero bueno Lo hablaremos más adelante Por ahora Veamos que nos tienen que contar En la sección de análisis Charlie y Lenore Después de esta última partida Muchas gracias Cantor Y te digo por esa narración No te tocaba Once Caldas No te tocaba Manny Bueno nada que hacer Nada que hacer Desciende El blanco Blanco Después de una De unas temporadas Interesantes Sobre todo pues En ese debut En Golden En donde Tenían un roster Bastante potente Ahora con este roster De rookies Bueno creo que Le pasó factura Toda la temporada Y diría que incluso En este promo Relegación Desafortunadamente Eh Realmente Están esperando un tiempo Para tener tres ítems Cada uno de los campeones Pero nunca llegó Y no iba a llegar No no iba a llegar Bien lo dije En Peaky Bands Ok Juega una línea de escalado En Botlin Actualmente Competitivamente hablando Esta selección De Aphelios Es buenísima Pero no puedes jugar Una Niven Mid Que Que le Que le espera El pobre Lissin Entre muchas otras cosas Igual El mérito también Al 100% Para un kuno Que Estaba pegando Unos ganchos de Dios Literalmente Nadie se esperaba El gancho Llegaba Reventaba Nadie se esperaba El gancho Llegaba Reventaba Un excelente trabajo Por parte del soporte Del equipo de Gotley Goats Que en parte Se convirtió En uno de esos Factores Desesabilizantes ¿No? Para el rendimiento Y el desempeño En esta partida De la escuadra El blanco-blanco Exacto Gran participación Del soporte Ya con paso Incluso En la Golden Hace mucho tiempo Está constantemente Aquí participando Bueno Que trataba De incomodar Mucho A los chicos Del Once Caldas Como comentábamos Un Lissin Que bien lo veían Incluso la gente En el chat Lo preguntaba Bueno ¿Qué está haciendo Lissin? ¿A dónde va? ¿Qué pasa? Jugando hacia su win condition Pero el problema Era que no tenía No tenía Ni ninguna Línea La cual Así cierto Vas jugando atrás Nada que hacer Y Aquiles realmente Que le pesaba A esa selección De Anivia Y también la mostró De hecho en Golden Y pasaba Lo mismo de siempre Lo que yo me pregunto Ya en este En estas situaciones Es como el Once Le ganó A Ashín No entendí Esa Esa partida A pesar de todo Bueno Sacó una Victoria Que ponía Interesante La situación En el grupo Pero tenemos El recién Ascendido De la Golden Que es Once Caldas Llega un viejo conocido God Like Oats Y ahora hay que repasar Qué sucederá Precisamente La próxima semana Lunes y martes Porque tenemos Ya los brackets Listos Pero lo repasaremos Más adelante Con esta jugada Destacada por Doritos Para los otra videos Doritos Flaming Hot ¿Cuál será la jugada Que marcó Un antes y un después En esta partida Que realmente fue Muy Muy Eh Avasallante Muy dominante Por parte de GLG La jugada En la que se divide El push Termina tomando La parte alta Del mapa A Astronix Para la parte baja Se habían dividido Con la definitiva Del volley Y literalmente Esta TF La pelearon Sin definitivas Pero El trabajo de Kuno Una cosa absurda O sea Eso es lo que realmente Logra hacer la diferencia Al 100% No estaban forzando Hasta cierto punto Luego llegaba Des Des Colocaba la batalla Por equipo Kuno Con los ganchos Los agarres cohete Y a partir de ese punto Ya pues la partida Era casi que total Y completamente Para ellos Kuno De verdad Jugó De dioses Este duelo Importante Su participación En esta Promo relegación Y con Bueno Otro pick También sacó Varias veces El Pyke Un Pyke Que tuvo una derrota Y una victoria Y por otro lado Con esta Selección Del Blizzcrank Estuvo bastante Atento ¿Qué podemos decir Ya para cerrar El jugador Más valorado De esta partida El MVP Precisamente Para los muchachos De GLG ¿Cuál será Lenores? Kuno En este caso El soporte Aquí además Con un caído De 7.5 Un solo kill Un solo kill Dos muertes Para poder ejercer Control Y casigo Lizzcrank Se le acomodó De maravilla Y creo que Es una experticia ¿No? Y es muy bonito Volver a tener A Kuno Dentro De estas Opciones Uno de los participantes Más interesantes Que tendremos Bueno No el otro año Porque no se sabe Si asciende Pero Recordemos el formato Ahora tenemos Solo cuatro equipos Sobrevivientes Que buscarán Llegar a la Golden League 2022 Pero está muy cerca Está bastante Bastante cerca GLG De certificar su acceso Lo que comentaba Teo también Recién terminada La partida GLG Versus Tab Esa es una De las llaves Lenore Quien gane Ese VO5 Clasifica al 2022 Y Quien pierda Pues tendrá que jugar Otra temporada Más en los circuitos Por otro lado She vs 21 Shadowbringers Complicada llave Complicadísimo Como lo ven chicos Ya de cara A lo que nos espera El lunes y el martes A ver Bueno Ya después de lo que vimos Esta semana de competencia Yo creo que Lo que debería pasar Es que Tab le gane A God Like Go Según lo que yo vi Me atrevo a decirlo Me atrevo a decirlo En este momento Y del otro lado Que sí Le termine por ganar A 21 Shadows O sea Lo estoy poniendo Sobre lo que vi Esta semana Obviamente queda Mucho tiempo Para preparar las partidas Y todo esto Pero me quedo con eso No sé No sé si Teo está conmigo O está en contra mí Está muteado Ok Ni contigo Ni en contra tuya Qué pena No estoy ni a favor Ni en contra Su señoría Termino mi No mentiras 3-2 GLG No más preguntas 3-2 GLG 3-2 para GLG Y 3-0 para Xi No, tú lo pusiste con puntaje De una vez Sí, sí Hombre Es que es un BO5 Las cosas como son De cabeza Bueno Yo no sé Charlie Charlie, ¿tú qué opinas? El de TAP GLG está demasiado complejo Creo que Si bien TAP Tuvo un performance Más sólido En el grupo A También hay que ver Qué grupo le tocó Fue un grupo Mucho más accesible Fue un grupo Un poco más Light Desde mi punto de vista Este grupo B Tuvo cosas más Familiares a la Golden Fue un grupo Muy complejo Tenía nombres interesantes Se sacaron puntos Entre ellos Un 11 Caldas Que al final Se descompuso En mil pedazos Y demostró Parte del por qué Terminó en octavo lugar Y por otro lado Bueno, el Xi Que al final El equipo de Xi Al final respondió A ese favoritismo Y respondió A la jerarquía De sus nombres GLG me deja dudas Me deja dudas Por esa derrota Que sufrió contra Xi Entendible Un partido difícil Pero por su draft Correcto Por su draft Creo que Deberá analizar esto Y replantear Todo un BO5 Debido a muerte Contratar Charly Está escribiendo Feeling Good Que dejes de llamar Los randoms Que por favor No se hace Hombre, pero Charly Tu puntaje Estuvo bien el contexto Pero y el puntaje Ah, bueno Bueno, es que No sé No sé por cuál ir La verdad Me gustaría Yo diría que 3-1 GLG Y el otro Es 3-0 Sí Lo siento Cantor Ok Ok, bueno Vamos a ver qué pasa Así quedaron las cosas Tanto en el grupo A Como en el grupo B En esta semana de competencia Creo que Bueno Ya las cosas quedaron Sobre la mesa Todavía queda una semana De trabajo Así que Todo puede cambiar Todo puede cambiar Por la otra semana Quiero preguntarte a ti también ¿Qué opinas De esos dos finales? No sé qué opinar ¿Qué dijiste? No, ya me salvé Cantor va a despedir Cantor va a despedir Una mujer con el corazón roto No opina Una mujer con el corazón roto No opina Hombre, el enorme Se acaba de romper Algo más grande Incluso que la Golden misma Y es mi relación Con el CMD11 Hasta aquí Ah Sí Esta es mi canción De despedida Y será lo mejor Para los dos Una mujer con el corazón roto No opina Lo siento Bien, bueno Pues nada que hacer Es una gran partida No, realmente Es muy triste Lo del 11 Es una forma muy tibia De no querer apostar Es cierto también Pero no queríamos Exponer a Lenor tanto Es la verdad Un abrazo gigante Para toda la gente De Gose Caldas Para los jugadores Para todo el staff deportivo También por supuesto Para todo el staff Hombre que no muere El proyecto Que hace parte de la organización Y que el proyecto no muera Eso es lo que iba a decir justamente Que el proyecto no muera Hay que seguir dándole Hay que seguir como GLG Buscando siempre el ascenso Buscando Mantenerse Buscando llegar Como la escuadra De Future También Como los mismos jugadores Que también están buscando Desde la parte de She Poder ascender Hay que seguir Hay que seguir Mucho ánimo Mucha fuerza Todo el holocausto gamer Sabemos que quizás No es el mejor momento Pero Volverán Volverán Si volvió en América Vuelven ustedes Estoy segura Ojo a ese ascenso Se celebra Se celebran manizales Ah pero claro que si brother Ahí en el cable Bueno Hora de avanzar Y de ir también saludando A los posicionadores A Doritos Por los atrevidos Que nos acompañó Una noche más De Golden Doritos estuvo aquí Con su sabor Flaming Hot Picantico Sabrosito Pendiente también Del MVP También de cada jugador Y de cada Doritos Nasher De cada Doritos Flaming Hot Nasher De cada varón Bueno Los chicos de Doritos Que estuvieron ahí También acompañándonos Junto a Visa Visa por el MVP Es el numeral Para que ustedes Evolucionen su juego Para que compren las skins No solamente de LoL Sino de los juegos De Riot Que la verdad Bueno Creo que Hace una conjunción Hermosa en Valoran Hay skins también De lo que está pasando Ahorita en League of Legends Está muy lindo todo Y todo esto Con Visa Lo pueden obtener Lenito Para que no se queden Sin skins Si van a simpear Que simpeen con Visa Si no No lo hagan Si 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 Yo te mando una skin Más tarde CM11 Con mi Visa Ojo Con mi Visa Además también nos acompaña Nos acompaña La mejor visión Para ver la Golden Para jugar los partidos Para absolutamente todo Y es la visión De LG Ultra Gear Los mejores monitores Del mercado Con la mayor velocidad De respuesta El mayor rendimiento Imagen dinámica Y realista Para que ustedes Potencien Su experiencia de juego Con los monitores De la gama De LG Ultra Gear Y se preguntarán Bueno ¿Dónde conseguimos Estos monitores? ¿Dónde nos armamos De los periféricos? ¿Dónde conseguimos Lo último En tecnología? Fácil Tienen que visitar La zona gamer De Alcosto Y Catronics Ahí encuentran Absolutamente Todo lo que buscan Todo lo que necesitan Y tienen envío gratis A más de 600 municipios En toda Colombia Para que vayan Aprovechen Y le den un upgrade Grandísimo A su setup Hablando de setup Precisamente Leno Hay que recalcar Con que estamos equipados Y es nada más Que con Logitech Play Advance Y su tecnología Lightspeed inalámbrica Siempre contento Y feliz Con este G305 Muy muy cómodo Bastante versátil Tanto para jugar Como también para trabajar En mi caso Y anímense Porque no va a ser parte De esta tecnología Lightspeed De Logitech G Play Advance Muy importante Si está pensando En renovar Sus componentes De computador Ya sea tarjeta madre Ya sea gráfica Siempre tener en cuenta Aorus La mejor solución En rendimiento Y estilo Para todos nuestros gamers Aorus por Golden Así es Estuvimos esta noche De Golden Bueno Lenito Rápidamente Algo que tengas que decir Antes de despedirnos Esta es mi canción De despedida Que triste Será lo mejor Para los dos Una mujer triste No se despide No Una mujer triste No tiene palabras Para despedirse Ya no más Gracias Lenito Por haber estado Cateo Un placer Haber compartido contigo Estas seis partidas El placer es de ustedes Por tener No mentiras El placer es mío Por compartir con ustedes Yo sabía Hombre Hombre Hay que flexear A veces un poco Muchas gracias Por la invitación Y por el exanete show Y felicitaciones A todos los equipos Que lograron llegar Hasta esas instancias De promo relegación A los dos clasificados De esta noche She Y GLG A romperla La próxima semana Lo mismo Para Tab Y para 21 Shadow Tengo anotado Hombre Es que no es meme No se ve Pero ahí está Al lado de la lista Del mercado Ahí está Bueno Gracias Teo Gracias Charlie Y nos vemos la otra semana Nos vemos cantor Teo Leno Sin embargo Un show de los ascensos Aún sigue Recordemos Ya tenemos Incluso Bueno Contados los shows De transmisión En este caso De la Golden La próxima semana Y ya nos veremos Más adelante En otras sorpresas Por ahí Y Hasta diciembre Por favor Hasta agosto Acaba de llegar Hasta agosto Saca a Mateo Ya Saca a Mateo Ya de cámara Hasta luego Pero Qué pena Oye Ni yo sé Ay Dios Menos mal Johnny está viendo Menos mal El jefe está viendo Y otro Johnny está borracho ¿No viste el chat? Ah sí Está cantando Johnny está Está Él no trabaja Está en una cantina Pero igualmente Pero igualmente Quiero que lo vean Quiero que lo vean En esta semana Porque también tendremos Show de ascensos En Perú y en Ecuador No si mal no estoy Así que Estén súper atentos Mañana tendremos La primera jornada De Ecuador Desde las 6 de la tarde Lo mismo el viernes Y será igual ¿No? Grupo A Grupo B El grupo A conformado Por el séptimo Segundo Cuarto Y sexto Y el grupo B conformado Por el octavo Primero Tercero Y quinto De circuitos nacionales Para que se conecten Twitch.tv Es la LVP Ecuador Allá estaremos con Johnny Y con una sorpresita Una sorpresita Que viene del retiro Un viejo conocido De la narración Yo extraño Esas épocas Donde decía Ecuador existe Como escena competitiva Ya no puedo decir nada Porque quedaron mejor Que nosotros en el regional Así que Oye no te funes No te funes Santor Por favor Hay que caer con honor Soy triste Y eso que no fue el mejor El que fue Sí No Y eso Dejémoslo así Dejémoslo así Bueno Es hora de despedirnos Muchas gracias a ustedes Por haber estado aquí con nosotros Recuerden que tenemos una cita El próximo lunes y martes No se lo pueden perder Porque llegan las finales De la Provo Relegación Nos iremos a llorar allí Con los castas de la Golden Y recuerden también Mañana irse a la LVP Ecuador Porque va a estar buenísimo Vayan también a ver El show de ascensos De la Volcano Les mandamos como siempre Un beso enorme Linda noche Descansen Cuídense Y nos vemos en la semana Y lunes y martes No, recuérdenlo Chao Los queremos Adiós Esta es mi canción de despedida Goodbye Será lo mejor Para los dos Nuevos Flaming Hot Los colombianos somos así Luchadores desde que nacemos No nos dejamos vencer Nos reinventamos Encontramos soluciones Aprendemos cosas nuevas Nos adaptamos al cambio Hoy, mañana y siempre Con la seguridad de Misa Que nos impulsa a ir Donde queremos estar Misa 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 ¿Sabías que el procesador de tu portátil es una pieza clave a la hora de jugar? Actualmente uno de los mejores procesadores en el mercado son los AMD Renoir, los cuales darán una experiencia única y sin freezing. Los nuevos procesadores AMD Ryzen serie 4000 con gráficos Radeon son los más avanzados del mundo para notebooks. La serie H de AMD te ofrece un rendimiento sin sacrificios y están pensados para las cargas de juego y creaciones de contenido más exigentes. Encuentra estos increíbles componentes en los portátiles de la zona gamer de Alcosto y Catronics porque un gran jugador necesita lo mejor para competir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!